Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Saint Seiya este Géminis está un poco picado. 201 Conejo de Jade. Las 7 luminarias del Este se reúnen. ¿Por qué no lo llamo Oji? De todos modos, tengo a Changi y Jade Rabbit, así que no me falta Oji. ¿Quieres morir? En la mitología, el descendiente es el marido de Changi, e incluso le disparó al sol. ¿Qué hay de malo en dispararle al sol? No es tu fan Ritu quien lo disparó, olvídalo, entonces no me llamarán descendiente. Puedes llamarlo Hindlong. De hecho, los luchadores inmortales generalmente usan Xiangyi como su nombre Rao. A Changi y a mí nos dio nuestro nombre Rao alguien más debido a circunstancias especiales. Todos están acostumbrados a llamarlo de esa manera. ¿Dragón Dorado? ¿Qué tal si llamas mi nombre Real Hialong? Bueno, eso es todo. No lo cambiaré. De todos modos, mis parientes en el dominio Dao no tienen miedo de ser implicados. ¿Quiénes son tus parientes en Daoyu? Tondu. Una vista de la montaña Lusan. Dos días después, el jefe del linaje de Hiaomu Hiao vino a Hindlong vida para disculparse en persona y también hizo un viaje especial a Hulao Zen para encontrarse con Tondu cuando era joven, expresó un profundo remordimiento por lo que había hecho antes y le ofreció una suma de dinero. Gran compensación. Al ver que la otra parte tiene tanto conocimiento, generosa, Tondu quedó muy satisfecho y le indicó a Hialong que dejará ir a Hiaomu Hiao y los demás, y esta vez la disputa entre las dos venas terminó. De hecho, no hay mucho odio entre las dos partes. La ropa de hadas apenas se toca. Y no es que Hindlong vida sea incapaz de defenderse. Si Tondu realmente se enoja, el anciano puede matar el linaje de Hiaomu Hiao cientos de veces con un solo dedo. La disputa de Golden Dragon Villa terminó. Gracias al estado del linaje de Hiaomu Hiao, Hialong, que derrotó a Hiaomu Hiao, también ganó fama, completó la transición de ser desconocido a un poco famoso y se integró aún más en el mundo de los luchadores taoístas. Fue precisamente por su poca fama que se envió una invitación a Hindlong Villa temprano en la mañana del tercer día. La persona que envió la publicación era un discípulo del linaje de Xinjueu, que representaba a Chang'e, el descendiente del linaje de Xinjueu, e invitó a Hialong, el descendiente del linaje de Can Hindlong, a la cita de Qinglong Hiao. Yutu también recibió la misma invitación, pero la de ella fue mucho antes que la de Hialong. La reunión de Hiao es un procedimiento necesario ante el Zuxingui. Naturalmente, Hialong y Yutu no se demorarían. Después de arreglar los asuntos de Hialong Villa, los dos partieron para abandonar Lushan. Durante ese periodo, Yutu persuadió y engañó a Chun-Li para que la secuestrara, insistiendo en llevar a la niña a ver mundo. Yutu, Chun-Li no quiere ser una luchadora en absoluto, ¿por qué eres tan persistente en tomarla como discípula? Porque tiene el talento para usar la ropa de hada de Fangritu. Si hereda el linaje de Fangritu en el futuro, ¿no seré libre? De lo contrario, ¿cómo puedo tener tiempo para viajar por el mundo? U, entonces solo quieres ser vago. Y, la montaña Kinglong, ubicada en las montañas Dong-Yue, es un pico con una altitud de más de 6.000 metros. Kinglong-Qillao fue elegido como lugar de encuentro para Kinglong-Qillao. Aparte del nombre de la montaña, también se debe a los escarpados acantilados de esta montaña. Sin helicópteros, los turistas comunes y corrientes no pueden subirlo. El propósito del Palacio Villou para celebrar la reunión de las estrellas es seleccionar luchadores inmortales destacados de las 28 constelaciones para fortalecer el sello en la Torre Supresora de Demonios. Dado que hay existencias a nivel de Dios en la Torre, aquellos que sean seleccionados pueden aprender el Poder Supremo. Dios conferido como resultado, la competencia en cada encuentro estelar es muy feroz. Y las 28 constelaciones se dividen en cuatro partes. Antes de cada reunión estelar, las hadas luchadoras de todas las partes se reunirán para determinar las reglas para participar en la reunión. Falsa y entendido, pensamiento unificado antes de la reunión. Sí, eso es probablemente lo que significa. En esta reunión, básicamente podemos determinar quién es la fuerza principal y quién es el respaldo. En el futuro, también podremos comunicarnos unánimemente con el mundo exterior en la reunión de Zuxin. En términos generales, en el pasado All-Star Meeting, cada lado empujó solo a tres personas. Ya has visto a King Longquillao y Giaomugiao de nuestra generación. El tigre de fuego de cola, el leopardo Hisui y el mapache Dicu son más fuertes que él y todos tienen la fuerza de los últimos seis sentidos. Soy un poco más fuerte que ellos, pero no alcanzar el séptimo sentido de la unidad del hombre y la naturaleza. Entre nosotros, quien verdaderamente une al hombre y la naturaleza es Shinjueu Chang'e. Entonces, entre los tres lugares principales esta vez, Chang'e definitivamente podrá ocupar uno, y probablemente yo podré ocupar uno, y el restante debería ser una competencia entre Tu y Taiwou, Hisui y Bao y Dituracón. Tras la presentación de Yutu, los tres de Hialon llegaron a la imponente montaña Kinglong. Al pie de la montaña, se habían reunido muchos discípulos de Kinglongquillao. La gente de Daoyu llegó rápidamente y le gustaba unirse a la diversión. Hialon y Yutu eran muy reservados y solo trajeron un niño, pero las otras cinco venas eran diferentes. No solo vino una gran cantidad de discípulos, sino que incluso acordonaron todo el pico principal de la montaña Kinglong. En resumen, es como un festival, y es casi como tocar gongs y tambores. Esto también es comprensible, después de todo, el Zuxingui solo se lleva a cabo una vez cada diez años, y los discípulos ordinarios de veintiocho constelaciones no pueden ir al palacio Biyou, por lo que solo pueden abrir los ojos cuando Kiyiao se reúne y ayudar a Lata. Luchadores de prestigio de su propio linaje. Los Kinglong y Kisu de esta generación son estrellas brillantes. Changye de Xinyueu, incomparable en belleza, es mi hada número uno en el este, Yutu de Fangri Tu, vivaz y encantadora, asombrosa en fuerza, Wu de Tailed Wu, quien domina la técnica de extinción de incendios de nueve Zongxian, conocida como el tigre de los nueve fuegos, el agua. Se dice que el leopardo del leopardo Kisu y puede dividir el río amarillo, y también está el mapache Ditu. Es difícil para nosotros ver a cualquiera de estos poderosos luchadores de hadas, pero hoy están reunidos en la montaña Kinglong. Es realmente emocionante. El pie de la montaña estaba lleno de estrépito y ruido. Aunque estas personas no estaban calificadas para escalar la montaña Kinglong y solo podían mirar hacia arriba desde el pie de la montaña, eso no afectó su interés en participar en este gran evento del mundo de los luchadores, y algunos incluso pelearon por quien era más fuerte en Kinglong Kiyiao. Escucha, el sonido del bun sónico. Es un perro mapache Ditu. Aunque se ve feo, es un luchador de hadas que ha sido famoso durante más de diez años y un hombre realmente fuerte en la última etapa de los seis sentidos. El fuego en el cielo, es el tigre de fuego con la cola del tigre de fuego. Otra etapa tardía de los seis sentidos, de hecho es un joven genio en nuestro reino oriental. No lo he visto en algunos meses. Y su poder cósmico se ha vuelto más fuerte otra vez. El leopardo de agua de Hishu y Leopard también está aquí. El sonido de las olas sigue siendo el mismo. Mira, ese es el Mujiao cuya reputación ha caído mucho últimamente. Escuché que en realidad fue derrotado por alguien del famoso linaje Kan Hinglong. ¿Eh? Todavía usa una máscara en la cara. ¿Podría ser que no tiene cara para enfrentar a la gente? Y still de es Changye de Shinjueu. El hada Changye está aquí. Hablando de eso, solo ella es la luchadora de hadas número uno que puede llevarnos a Kinglong Kiyiao y competir con Baiyu, Suzaku y Shuanu. ¿Eh? ¿Por qué están tus ojos están tan borrosos? ¿Estás a punto de mirar? Sé reservado, ¿no sigas mirando las piernas de otras personas? Justo cuando todos al pie de la montaña miraban con envidia, Kinglong Kiyiao desde todas las direcciones ya había volado hasta el pico Kinglong. ¿Eh? Kinglong Kiyiao solo vino cinco, ¿por qué no ha venido Fanritu todavía? Justo cuando todos se dieron cuenta de que faltaban dos luchadores de los siete grandes inmortales, Hialon y Yutu ya habían llevado a Chunli al pie de la montaña, e inmediatamente atrajeron innumerables atenciones. ¿No es ese el conejo Fangri? ¿Cómo podría el hada conejo de Jade estar con un extranjero? Incluso tiene un hijo. ¿Cómo podría un conejo de Jade tan pequeño gustarle a un extranjero? ¿Es realmente raro debido al tamaño del extranjero? No, no, este extranjero de pelo azul parece ser el híbrido del linaje Kanghinlong que ha surgido recientemente, el hada luchadora Kanghinlong de esta generación. Fin de este capítulo. 202 Chang'e. Cinco lugar para uno hombres. 202 Chang'e. Cinco hombres para uno. Hialon, te estamos esperando en la cima de la montaña. De acuerdo. Frente a la discusión de la multitud, a Yutu no le importó. Cuando llegó al pie de la montaña, asintió levemente hacia Hialon, recogió a Chunli y voló hacia arriba. Sin embargo, para su sorpresa, tan pronto como ella y Chunli llegaron a la cima de la montaña, de repente vieron a Hialon esperando allí. Obviamente empezaste más tarde que nosotros, ¿por qué eres más rápido que nosotros? Me teletransporté aquí. No seas ridículo, ¿cómo puede haber teletransportación en las habilidades de lucha contra dragones del linaje de Kanghinlong? Si no llevara a Chunli conmigo y tuviera miedo de que el viento lastimara a la niña, ¿cómo podrías serás más rápido que yo? Sí, sí, eres la más rápida. Por cierto, las chicas no deberían ser demasiado competitivas, de lo contrario no podrán casarse, ¿qué dijiste? ¿Dije algo? Chunli, mira, está nevando allí. Mientras hablaba, Hialon tomó a Chunli de los brazos de Yutu, cargó a la niña y caminó hacia la plataforma de la cima con la mayor cantidad de nieve. Al ver esto, Yutu solo pudo resoplar y perseguirla. En este momento, los cinco grandes luchadores inmortales se reunieron en la plataforma de Pico Kinglong, todos ellos heroicos, con túnicas ondeando, como inmortales exiliados, los pequeños universos en llamas chocaron entre sí y las corrientes de aire resultantes arrastraron la nieve en la montaña. Arriba y bailó por todo el cielo. Hermano Hialon, no está nevando. Siguiendo la voz decepcionada de la niña, Hialon y Yutu llegaron a la plataforma máxima e instantáneamente atrajeron la atención de los cinco luchadores inmortales que luchaban por el poder. ¿Conejo Zanri? Al ver la llegada del conejo de Jade, los cinco miraron solemnemente, pero cuando la vieron con su familia, sus expresiones de repente se volvieron antinaturales. Especialmente la mujer vestida de blanco a la cabeza tenía una cara helada. Yutu, nos reunimos en Killao para discutir asuntos importantes de Zuxingui. ¿Cómo puedes traer forasteros aquí? Chang'e, no son forasteros. Este niño es mi discípulo personal previsto, y este es Hialon del linaje de Can Hinglon. Tú lo invitaste personalmente aquí. Has olvidado. Oh. Al escuchar que era el linaje de Can Hinglon, los hermosos ojos de la mujer de blanco inmediatamente miraron a Hialon. Esta es una mujer muy fría. Tiene aproximadamente la misma edad que Yutu, con piel como la nieve, impecable y una apariencia fresca y hermosa, especialmente sus ojos son como un charco de manantiales fríos, lo que da a la gente una sensación de vergüenza y no se atreve a acercarse demasiado. De hecho, es un poco como el legendario Arawangan, Chang'e del Palacio de la Luna. Cuando Hialon miraba a Chang'e, Chang'e también miraba a Hialon. Sin embargo, aparte de ser guapo, no vio nada especial en este nuevo hada luchadora frente a ella. No estaba interesada en la identidad de Hialon como extranjera. Ella asintió levemente a modo de saludo y Chang'e miró a Yutu nuevamente. Yutu, estamos a punto de discutir los principales candidatos para Zuxingui. Dado que ambos pertenecen a King Long y Yao, ustedes dos también deben expresar su opinión. Tan pronto como bajó la voz, miró fríamente a todos y dijo a la ligera. Como todos sabemos, el Stars Club que se celebra una vez cada 10 años está a punto de comenzar. En ese momento, 28 estrellas se reunirán en Biyou para competir por la oportunidad de ir a la Demon Town Tower. Depende de todos desafiarse a sí mismos. Lo que fácilmente puede causar fricción interna, en cuanto a esta generación de Shifan Shinshu, la fuerza general de nuestro lado King Long es relativamente débil, sin importar Quimula ni Pleia de Shikken del lado del Tigre Blanco, Hinmuyan y Winged Butter Snake del lado de Suzaku, o incluso Doumushi y Beiyue. Del lado de Shuanu. Ian, todos ellos son personas poderosas que han alcanzado o se han acercado a la unidad del hombre y la naturaleza. Por esta razón, debemos evitar fricciones internas. El propósito de convocar a todos es determinar de antemano los tres lugares principales y formar un consenso. Después del encuentro estelar, nadie podrá desafiar a los luchadores de nuestro bando. ¿Tiene alguna opinión? Después de que Chang'e terminó de hablar, miró fríamente a todos los presentes y todos asintieron con la cabeza. Entonces comencemos. La regla es que todos se recomiendan a sí mismos, y aquellos que sean reconocidos unánimemente serán una de las principales fuerzas de King Long. Deben abandonar este lugar inmediatamente y no deben influir en otras personas para que expresen sus opiniones de ninguna manera. Después de tres rondas, el resto serán suplentes. Es bueno. Tan pronto como Chang'e terminó de hablar, todos asintieron. Las reglas que ella estableció fueron muy simples. Para decirlo sin rodeos, eran los siete luchadores inmortales presentes, quien pensara que podía resistir, y si todos estaban convencidos, pasaría, y luego los seis luchadores inmortales restantes decidirían el siguiente lugar de la misma manera. Dado que este es el caso, como defensor, tomaré la iniciativa y me recomendaré. Según las reglas de Chang'e, quien se recomiende primero sufrirá, porque necesita enfrentarse a seis hadas luchadoras. Si no todo el mundo está convencido, tendrá que pelear seis partidos. Por lo tanto, como persona que hizo las reglas, Chang'e tomó la iniciativa de ponerse de pie. Zuxin-hui tiene tres lugares principales, y Chang'e de mi corazón, Jueu, ocupará uno. ¿Estás de acuerdo? Aceptar. Aceptar. Aceptar y como Adam no. En el este, se reconoció la fuerza de Chang'e, por lo que rápidamente obtuvo el consentimiento de las cinco personas. Cuando llegó a la casa de Hialong, lo pensó por un momento y ya sintió implícitamente con la cabeza. Gracias. Para no afectar tus opiniones, esperaré a que decidas los dos lugares restantes al pie de la montaña. Después de hablar, Chang'e se alejó volando de la cima. Quedan seis personas, tú me miras, yo te miro y finalmente Jueu se puso de pie en segundo lugar. Quedan dos lugares principales, y el conejo de Jade de Mifan Ritu ocupará uno de ellos. ¿No estás de acuerdo? Aceptar. Aceptar. Jueu también es un conocido luchador de hadas en el este de Daoyu. Ella es una hada femenina solo superada por Chang'e. Tiene una fuerza cercana a la cima de los seis sentidos. Además, ella es alegre y linda, y todos asintieron naturalmente. Gracias. Hialong, derribaré a Chun-li primero, haz tu mejor esfuerzo, no llores cuando pierdas, de todos modos, no mucha gente en Daoyu te conoce, nadie se reirá de ti. Sal de aquí. Tan pronto como Jueu se fue, solo quedaban cinco luchadores inmortales en la cima, y todos eran hombres. La atmósfera cambió instantáneamente. Originalmente, cuando Chang'e y Jade Rabbit estaban aquí, estos luchadores de hadas masculinos eran todos guapos, pero ahora que las luchadoras de hadas se han ido, solo queda un lugar, y los cinco hombres de repente revelaron sus verdaderos colores. Solo entre personas del mismo sexo existe el odio a los frutos rojos. Es más, siguen siendo cinco contra uno. En un instante, la atmósfera se volvió tensa, y el perro Mapache Ditu, el leopardo Hishwi, el tigre de cola de fuego y Hiaomu Hiaomiraron a otras personas con los ojos de sus enemigos mortales. Pero ninguno de ellos estaba dispuesto a levantarse primero. Ahora, quien se levante y se recomiende primero aceptará una batalla de cuatro contra uno. El perro Mapache Ditu, el leopardo Hishwi, el tigre de cola de fuego y Hiaomu Hiaomiraron se miran y nadie es tan estúpido como para levantarse primero. Justo cuando los cuatro estaban dudando. Sonó una voz débil. Tengo prisa, si no quieres recomendarte, lo haré yo, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Fin de este capítulo. 203 Fuerza Principal. A bofetear al dragón. 203 Fuerza Principal. Sometiendo al dragón 10 bofetadas. Al pie de la montaña. Mirando hacia el imponente pico, todos los discípulos de King Long Kiyao lo esperaban con ansias. Este partido va a decidir lo que sabe. Kiyao se reúne en la cima del dragón azul, y para determinar los tres principales luchadores inmortales que realmente pueden representar el linaje del dragón azul, se puede decir que es equivalente a la preselección del Stars Club. Los resultados de esta preselección, que preocupan mucho a cada rama, determinarán su estatus en King Long Kiyao en los próximos diez años. ¿Quién bajará primero? Justo cuando todos estaban esperando. La figura ondeante de Chang'e vestida de blanco voló desde el cielo y aterrizó frente a todos como el Ara Wangan en el Palacio de la Luna. El primero es de hecho Chang'e de Xinyueu. Es decir, Fai Di Chang'e es famosa por su belleza, pero es verdaderamente una potencia que combina la naturaleza y el hombre. Xinyueu también es el pulso número uno de mi King Long Kiyao. Si ella no es la número uno, ¿quién puede ser la número uno? Se puede decir que Chang'e voló hacia abajo, lo que todos esperaban y no causó muchos disturbios. Después. Apareció la figura del conejo de Jade y, con un ligero movimiento, cayó de la montaña con Chun-li en sus brazos. ¿Es la segunda fuerza principal el conejo de Jade de Fanry 2? No es sorprendente. Fai Di Jade Rabbit es un verdadero joven genio. Pudo lanzar 100 pies agrietados que están cerca de la velocidad del sonido a la edad de 5 años, y heredó la ropa de hada de Fanry Rabbit a la edad de 7 años. Hay innumerables luchadores que han sido derrotados por sus pies en los últimos 10 años. En comparación con ella, Taiwau y los demás son todos jóvenes. Todos también esperaban la bajada de Yutu. Aunque sintieron que ella bajó un poco rápido, pensaron que era razonable. Cuando pensaron en sus brillantes logros anteriores. Pero lo que pasó después fue completamente diferente. Solo queda uno de los 3 lugares, pero todavía quedan 5 luchadores inmortales. 5 personas compiten por un lugar y varias de ellas tienen una fuerza similar. Pelear hasta la muerte. La verdadera batalla entre dragones y tigres está por comenzar. Todos miraron hacia la cima del pico Kinglong con gran anticipación, deseando tener alas y presenciar este sangriento duelo que quedaría registrado en la historia de Kinglong. Chang'e, ¿quién crees que será el ganador final? En ese momento, incluso Yutu no pudo evitar sentir curiosidad y caminó hacia el lado de Chang'e con Chun-Li en sus brazos. Dos famosas mujeres inmortales estaban juntas, una era fría y hermosa, la otra era encantadora y encantadora, e instantáneamente atrajo innumerables miradas al pie de la montaña. Además de la admiración, todos también querían escuchar las opiniones de estos dos poderosos luchadores inmortales. Chang'e hizo la vista gorda ante los ojos ardientes de todos lados, miró hacia la dirección del pico y le dijo a la ligera al conejo de Jade a su lado. El resultado es difícil de predecir. Tú y yo debemos saber que los tres, el perro Mapache Ditu, el tigre de fuego de cola y el leopardo Hisui, están en el mismo nivel y cada uno tiene sus propias fortalezas. La clave para saber quién será el vencedor final depende de si los tres pueden luchar entre sí. Aprovecha al máximo tus fortalezas y evita tus debilidades, y saca a relucir tus propias fortalezas. De estas tres personas, Ditu Racon ha sido el luchador inmortal durante más tiempo, incluso antes que tú y yo, su ventaja es que ha sacrificado la ropa inmortal durante mucho tiempo, y el poder natural acumulado en la ropa inmortal supera con creces. Otros. Es sólo que el talento es mediocre y no he practicado una habilidad de lucha super poderosa en estos años. Tilefire Tijer es el que tiene más talento y oportunidades. Su ventaja es que ha obtenido nueve tipos de fuegos de hadas y tiene poderosas habilidades de lucha que superan con creces a las demás. Su desventaja es que está persiguiendo demasiado la cantidad de hadas. Fuegos, y no comprende la profundidad de ellos. Desarrollar y formar una fuerza de combate fuerte y, además, joven y vigorosa, es probable que sea contada. El Hisui Leopard es el más inteligente en la batalla. Su ropa inmortal no es tan poderosa como la de Ditu Racon, y sus habilidades de lucha no son tan buenas como las de Tilefire Tijers, pero no es mucho más débil. También tiene una habilidad de lucha única para dividir el agua. Si puede hacer un buen uso de las reglas, también tendrá la oportunidad de reírse el último. Los comentarios de Chang'e sobre los tres grandes luchadores inmortales son tan raros que contienen ideas extraordinarias. Jade Rabbit no solo asintió con la cabeza con frecuencia, sino que incluso los discípulos de todos los ámbitos de la vida que escucharon solo unas pocas palabras del mundo exterior sintieron que era una revelación, y todos mostraron expresiones de admiración. Ella merece ser Chang'e de Xinjueu y el hada número uno del este. Incluso Chun'e en los brazos de Yutu mostró interés, inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué pasa con el hermano Hialon y ese chico malo Mu Jiao? Al escuchar la pregunta de Chun'e, Yutu y los demás también mostraron curiosidad. Después de todo, hay cinco personas en la cima de la montaña, y Chang'e solo comentó sobre tres en este momento. También quieren escuchar la opinión de Chang'e sobre los dos luchadores inmortales restantes. Chang'e no se negó y dijo a la ligera. Mu Jiao está solo en la etapa intermedia de Six Senses, que es muy diferente de los luchadores en la última etapa de Six Senses. En cuanto a Hialon, aunque no sé mucho sobre él, puede derrotar fácilmente a Mu Jiao, lo cual muestra que su nivel no es bajo. Sin embargo, después de todo, el tiempo para obtener la ropa de hadas es demasiado corto, solo tres o dos días de entrenamiento de sacrificio, el poder de la ropa de hadas de Kang'e también es un mundo aparte del de otras personas. Cuando los fuertes se enfrentan entre sí, la más mínima pérdida y los miles de kilómetros de distancia. H.M.P.H., no creo que el hermano Hialon vaya a perder. Incluso el abuelo Tong'u no puede hacer nada con él. Definitivamente podrá derrotar fácilmente a esos tíos y convertirse en el ganador final. Chun-Li hizo un puchero y dijo enojado. Yutu negó con la cabeza sin cesar. Niño, la batalla entre luchadores no es un juego de niños. El viejo señor Tong'u en Lushan Jijin no puede hacer nada contra Hialon, eso no significa que no haya luchadores de hadas. Los demás no pudieron evitar sonreír levemente cuando escucharon las palabras, solo sintieron que las palabras infantiles eran escandalosas. No lo creo. El hermano Hialon nunca perderá, al ser objeto de burlas por parte de todos, la carita agraviada de Chun-Li se sonrojó, justo cuando no estaba convencida y quería defender a Hialon, un pequeño universo poderoso estalló repentinamente en la cima de la montaña en la distancia, sacudiendo toda la montaña King-Long como si temblara. Inmediatamente, una llama furiosa se disparó hacia el cielo, como quemar el cielo y hervir el mar, quemando el cielo en la cima del pico King-Long en un rojo intenso, el impulso fue extremadamente aterrador. Fuego inmortal del cielo ardiente. Justo cuando todos estaban inexplicablemente horrorizados, Chang'e, cuyo rostro estaba helado, cambió su expresión y dijo con un poco de sorpresa. No esperaba que Tailfire Tijer fusionara varios tipos de fuegos de hadas y lo practicara en el raro fuego de hadas del cielo ardiente. Una vez que se libera esta habilidad de lucha contra llamas, casi aplasta el mismo nivel, y nadie puede vencerla en el cima de la montaña, si no me equivoco, la tercera fuerza principal que va a Zuxingui es Taiwou. Parece confirmar las palabras de Chang'e. Las llamas ardían en el cielo, y solo se escuchó un sonido nítido de pop desde la cima de la montaña, y luego una figura que llevaba llamas furiosas dibujó un hermoso arco rojo ardiente en el aire y voló hacia abajo. Realmente es un tigre de cola de fuego. Como se esperaba del hada Chang'e, es tan admirable hacer realidad una profecía. La cola del tigre de fuego ha bajado. Todos, apúrense y saluden las felicitaciones. Felicitaciones al compañero taoísta Taiwou de Gimai por obtener la calificación de fuerza principal. Es realmente envidiable poder competir con las dos hadas como la fuerza principal de Miking Longquillao en Zuxingui. Sea cortés, gracias a las buenas palabras del hada Chang'e. Es decir, no importa cuán fuerte sea tu tigre de fuego de cola, aún puedes superar al hada Chang'e, que puede ver la batalla con una sola mirada. Justo cuando la multitud se agolpaba, tocando gongs y tambores para dar la bienvenida al tigre de cola de fuego que descendió triunfante. Había una pizca de duda en los ojos de Yutu. ¿Por qué la forma en que vuela este tigre de fuego me resulta tan familiar? Parece que lo he visto en alguna parte, interrogación de cierre. Cuando Chang'e escuchó las palabras, sus hermosos ojos se sorprendieron un poco, justo cuando no entendía lo que Yutu quería decir. Con un estallido, las llamas en el aire cayeron pesadamente al suelo. Fin de este capítulo. 204 Fuerza Principal. A bofetear al dragón. 204 Fuerza Principal. Sometiendo al dragón 10 bofetadas. Cuando la llama cayó al suelo, miles de ojos se reunieron en un instante. Sin embargo, cuando las llamas se disiparon, los ojos de todos se abrieron y sus bocas estaban abiertas, como si les hubieran metido una pera enorme en la boca. Porque en ese momento, el tigre de fuego con cola, al que consideraban el ganador, fue insertado en el suelo como una cebolla. La mitad de su cuerpo quedó enterrado en el suelo. Solo dos piernas largas quedaron temblando débilmente. La apariencia lamentable y vergonzosa de Tile Wow es casi indescriptible con palabras. ¿Cómo pudo volar? Debe haberse caído, ¿vale? Los resultados hablan por sí mismos. Tile Fire Tijer no fue el ganador de los cinco en absoluto. Pero el primer fiasco. En un instante, todos los ojos se volvieron hacia Chang'e. ¿Quién dijo hace un momento que Feng Tian Tian Wu es invencible? ¿Eso es todo? Parece que las palabras de Lara no son fiables. Bajo las miradas indescriptibles de todos, Chang'e, que siempre había mostrado su imagen distante y fría, no pudo evitar sonrojarse en su rostro blanco como el hielo. ¿Cómo podría ser esto? Chang'e sintió que le ardía la cara y, por primera vez en su vida, sintió como si alguien la hubiera bombeado. Sin embargo, antes de que su expresión se recuperara, alguien volvió a preguntar. ¿Hada Chang'e, quién diablos es tan capaz que derrotó a Tile Fire Tijer? Todavía hay gente que entiende al pie de la montaña. Aunque Chang'e adivinó mal esta vez, entre las personas presentes, nadie tenía más conocimiento y comprensión de los luchadores de hadas en la cima de la montaña que ella. Después de todo, ella es la hada número uno del este. Tan pronto como esta persona preguntó, los demás respondieron uno tras otro, e inmediatamente se despertó su curiosidad. Kiki miró expectante a Chang'e, deseando que este hada los ayudara a resolver sus dudas. Este y su rostro todavía estaba caliente y Chang'e no quería decir nada más, pero para salvar las apariencias y corregir su error de juicio anterior, todavía habló a la ligera. Cometí un error en la deducción hace un momento, no porque el fuego inmortal del cielo abrasador de Tile Fire Tijer no sea lo suficientemente fuerte, sino porque descuidé un detalle, todos recuerdan lo que acabo de decir, el Gisui Leopard tiene una habilidad mágica de lucha que divide el agua. Originalmente pensé que esta habilidad de lucha no podría romper el fuego inmortal del cielo ardiente del tigre de fuego de cola, pero ahora parece que subestimé estas habilidades de lucha, y la leyenda sobre esta habilidad de lucha también debería ser cierta, esta habilidad de lucha vino de esa persona. OMS. Las palabras de Chang'e despertaron el interés de muchas personas. Por lo que quiso decir Chang'e, era obvio que las habilidades de lucha del Gisui Leopard tenían mucha historia, lo que derrotó al tigre de fuego de cola más allá de las expectativas de todos. El general que dividió el agua en la antigüedad. Solo la técnica secreta de esta potencia legendaria puede romper el invencible fuego inmortal del cielo abrasador, y me hará perder la vista por un tiempo, general Shen Gongbao. Resulta que el Leopardo Gisui usa una técnica secreta transmitida desde la antigüedad. No es de extrañar que ni siquiera el Hada Chang'e pueda ver a través de ella. Parece que no es que el Hada Chang'e no sea confiable, pero que el Leopardo Gisui se esconde demasiado profundo. Después de escuchar la explicación de Chang'e, todos de repente se dieron cuenta de por qué Tilefire Tiger perdió tan repentinamente. Por supuesto, esta multitud no incluye a Yutu. En ese momento, el conejo de Hada no estaba al lado de Chang'e. Para verificar la suposición en su corazón, corrió al lugar donde cayó la cola del tigre de fuego y lo sacó junto con los discípulos del tigre de cola de fuego. En realidad. Es exactamente igual que el dragón de madera anterior. El tigre de cola de fuego que fue rescatado también estaba en estado de angustia, y también había una huella de palma muy clara en su rostro, que también era esbelto, firme y poderoso. Además, la línea del amor en las líneas de la palma también es exuberante, lo que demuestra que esta persona tiene un riñón fuerte. Seguro que es ese tipo. Ahora que se ha revelado la respuesta al misterio, Yutu no puede evitar sentirse estupefacto. Inesperadamente, incluidos ella y Chang'e, los cientos de combatientes al pie de la montaña no comprenden la situación de batalla en la cima de la montaña también como un niño. Justo cuando el conejo de Hada se dio vuelta para revelar el misterio a Chang'e y a los demás, Chang'e de allí ya había dicho tranquilamente. El Hisu y Leopard se esconde tan profundamente que se puede ver que está decidido a ganar el lugar principal. Ahora que ha perdido incluso al Taiwou, no hay nadie en la cima de la montaña que pueda detenerlo. Siguiendo la voz de Chang'e, hubo otro sonido nítido de pop desde la cima de la montaña, y luego una magnífica luz de agua formó un arco como un arco iris y voló hacia abajo. Mira, ¿no es el Hisu y Leopard el que bajó? Ver a todos mirando hacia arriba al unísono. Los fríos ojos primaverales de Chang'e mostraban una leve presunción. Esta vez, ella no estaba simplemente infiriendo. Para no provocar accidentes, utilizó el séptimo sentido de la unidad de la naturaleza y el hombre. Después de sentir el ardor extremo del pequeño universo del Leopardo Hisui en la cima de la montaña, sólo habló cuando reprimió por completo a los demás. De esta forma, es absolutamente imposible volver a cometer errores. Justo cuando Chang'e estaba decidida, Yutu se acercó a ella, sacudió la cabeza y suspiró. Chang'e, ¿adivinaste mal otra vez? No fue el Hisu y Leopard quien derrotó al Tilefire Tiger, y este Hisu y Leopard es probablemente el mismo que el Tilefire Tiger, imposible. Esta vez ya he usado mi séptimo sentido. Mientras su pequeño universo esté ardiendo, no pueden escapar de mi sentido. Chang'e preguntó con confianza. Yutu, ¿crees que alguien puede derrotar al Hisu y Leopard en la última etapa de Six Senses simplemente usando su cuerpo físico sin quemar el pequeño universo? Este injusto cuando Yutu quería decir que sí, pero temía dañar la confianza de Chang'e, hubo un fuerte estallido, acompañado de salpicaduras de agua, y el cuerpo del Leopardo Hisu y quedó atrapado en el suelo frente a ellos dos. También está medio enterrado en el suelo, e incluso su postura es la misma que la del tigre de fuego de cola. En un instante. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Yutu sintió que no necesitaba decir nada más. No solo Jader Rabbit, sino que otras personas también decidieron sabiamente callarse cuando vieron esta escena y miraron en secreto a Chang'e, cuyo rostro ya estaba extremadamente rojo. El rostro rubio y frío de Chang'e originalmente era solo un toque de rojo, pero ahora era como un fuego, e incluso un par de ojos fríos y primaverales que parecían haber permanecido sin cambios durante miles de años parecieron estallar en llamas. En este momento, Yutu puede jurar que conoce a Chang'e desde hace tantos años y que nunca ha visto a Chang'e perder la compostura. Ahora, ¿cómo puede seguir pareciéndose a Chang'e del Palacio de la Luna, el Hada Wang ganó la belleza Bingxan? Chang'e, fue Hialon quien derrotó a Taiwou y Jisui Bao. Hialon. Al escuchar este extraño nombre, Chang'e sintió que su rostro nunca había estado tan caliente en su vida. Aunque solo había conocido a Hialon una vez y ni siquiera había dicho una palabra, en ese momento estaba rechinando los dientes con odio. Fue como si le hubiera dado dos bocetadas en el aire. Y aún bajo la atenta mirada de todos, la aboceteó una tras otra. Después de vivir 18 años, Chang'e nunca se había sentido tan avergonzado. Al ver el rostro decidido de Yutu en este momento, simplemente no pudo aceptarlo. ¿Cómo podría ser posible que un luchador inmortal recién ascendido que es solo un poco famoso derrote a Taiwou y Jisui Bao uno tras otro, y todavía se encuentra en una situación en la que no puedo sentirlo? Yutu, ¿no quieres decirlo? Me dice que este Hialon se convertirá en los primeros tres candidatos principales, ¿verdad? Tan pronto como Chang'e terminó de hablar, hubo otro sonido nítido de pop en la cima de la montaña, y el mapache Ditu, a quien elogió como un poderoso traje de hada, también cayó y cayó con fuerza frente a todos. Después de eso está el dragón de inundación de Malera. Sin embargo, saltó solo. Frente a la multitud asombrada al pie de la montaña, solo dijo tres palabras. Me abstengo. Miró a los tres luchadores inmortales que parecían cebollas plantadas en el suelo y al dragón de Malera que parecía estar enamorado. En un instante, los ojos de todos se centraron en la cima de la montaña Kinglong y miraron la figura alta y recta que voló hacia abajo como un dios en el polvo. Un año. Fin de este capítulo. 205 Zuxin. Ascenso a la fama Zanbyou. 205 Zuxin. Habla sobre Byou. En el dominio de Dao, donde los fuertes son como bosques, ¿cuánto tiempo le toma a un luchador inmortal recién ascendido pasar de ser desconocido a ser famoso? Hialon te dirá implícitamente que solo se necesitan unas pocas bofetadas. Cuando Hialon terminó estas bofetadas y voló montaña abajo con gracia, de repente descubrió que se había integrado con éxito en Kinglong y Yao. Todos lo miraban con montañas altas, y los que conocían y los que no conocían luchaban por acercarse a él. En ese momento, su apariencia de extranjero fue completamente ignorada. Ya nadie lo llamaba extranjero a sus espaldas, sino que estaba lleno de compañeros taoístas Hialon, Mayor Hialon, Inmortal Hialon, etc. Por supuesto, no todo el mundo es amigable con él. Algunas personas también albergan una hostilidad inexplicable hacia él. Como Chang'e. Cuando regresó al pie de la montaña, después de lidiar con la multitud que se acerraba, y encontró a Yutu y Chunli, Yutu lo llevó hacia Chang'e. Hialon, ven, déjame presentarte. Este es el convocante de nuestro Kinglong y Yao, el descendiente más destacado del linaje Xinyueu, y Chang'e, conocida como el hada número uno en el este. De ahora en adelante nosotros tres, este es un compañero que avanza y retrocede juntos. Hola, encantado de conocerla, señora Chang'e, no, señorita Chang'e. U. 1. Al mirar a Chang'e, quien se dio la vuelta con frialdad, Hialon quedó desconcertado. Podía jurar por Dios que nunca había tenido ningún contacto anormal con esta mujer, y solo la había visto una vez sin siquiera decirle una palabra. Extraño sin intersección alguna. Pero su amabilidad solo obtuvo una respuesta extremadamente fría. Yutu, ¿cuál es la situación? No la he ofendido, ¿verdad? Me encontré con la legendaria enfermedad de la conjuntivitis. Chang'e no tiene los ojos rosados. Siempre tiene esa mirada fría hacia todos. La conozco desde hace muchos años y todavía me trata así. Pero tiene buen corazón. Es una persona que es frío por fuera y calor por dentro. Pero acabo de oírla tararearme, entonces puedes tararear. No tengo los ojos rosados. Espera, eso no está bien, dijiste que eras muy bueno con ella. Sí. Me llevo bien contigo otra vez. ¿Está celosa de mí? ¿Qué estás pensando? No nos gusta perder el tiempo como a ustedes los extranjeros. ¿Quién sabe? Dices que tiene frío por fuera y calor por dentro. Está bien, no digas tonterías, las chicas en nuestro dominio Dao son muy conservadoras. En resumen, incluso si no tratas con ella, todos somos compañeros y necesitamos avanzar y retroceder juntos en el Star Meeting, así que que es posible, quédate en Zuxinte y por un tiempo. La cumbre del dragón ha terminado. Esta cumbre dividió a Qinglong Quillao en la fuerza principal y la sustituta. Las tres fuerzas principales son. Xinjueu, Fanritu y Kan Qinglong. Los cuatro sustitutos principales son. Tile Firetiger, Gisu y Leopard, Ditu Racon y Hiaomu Hiao. No hubo objeciones, se aprobó por unanimidad y la cumbre fue todo un éxito. Para celebrar, Changi invitó a todos a su casa, la montaña Qinglong adyacente a la montaña Qinglong. Los siete descansarán aquí antes de ir a Yvijou Zuxingui una vez cada diez años. Y, montaña Qinglong, un conocido lugar bendecido por una familia de hadas en Daoyu. Fue sólo cuando Hialon llegó a la montaña Qingqiu que vio el verdadero paisaje de Qinglongquillao. Toda la montaña Qingqiu es como un país de hadas, con una magnífica forma de montaña, rodeada de nupes y nieblas, y el sol brilla a través de las nupes y la niebla, reflejando los picos dorados y verdes. Toda esta montaña es del linaje de Qingyueu. Al pie de la montaña, hay un dintel imponente, de decenas de metros de altura, en el que están escritos los cuatro caracteres de la villa Yueu. Esta villa de montaña cubre un área de decenas de acres, y las nupes circundantes suben y bajan, flotando a los lados y a los pies, lo que hace que las personas se sientan insignificantes cuando están en ella. No sólo hay pabellones y pabellones en la villa, sino que incluso el suelo está hecho de raras piedras de jade, que son cristalinas e inumas. Además, tan pronto como entraron a la villa, todas eran discípulas, todas ellas lucían encantadoras y bailaban en las nupes como hadas en las nubes, dando a la gente la sensación de entrar en un reino de hijas. Hialong sólo se sintió renovado. Esto no puede evitar atraer los fríos ojos de Chang'e. El conejo de Jade a un lado no pudo evitar recordarle a Hialong. No mires, el linaje Qingyueu era un lugar prohibido para los hombres en la antigüedad. Se dice que mientras un hombre entre aquí, nadie podrá salir. Vivo. ¿Tan malvado? Es decir, ¿sabes quién es la primera generación de Qingyueu? ¿Oms? Son salvajes. Oh. No se sorprenda, de hecho, nosotros, Qinglong y Yao, vivimos juntos en la antigüedad. Más tarde, Qinglong fue al palacio Biyou, su deji murió a manos de los combatientes de Yuxui y Qinglong y Yao se dividió en siete ramas. Esta es también la razón por la que, aunque hay batallas entre Qinglong y Yao, hay pocas muertes. Sin embargo, es diferente cuando se trata de Zuxingui. ¿Batalla sangrienta? Hialon preguntó sorprendido. ¿No son las veintiocho constelaciones de Biyou una secta? Por supuesto que no. Yutu dijo. En realidad, el llamado Biyou es solo una alianza flexible. Las veintiocho estrellas se unieron a Biyou solo para luchar contra la raza humana y la raza divina en ese momento. En las leyendas antiguas, a nosotros, los Biyou, también nos llaman, demonios. Familia. Bajo la hospitalidad de Chang'e, todos descansaron temporalmente en Yueu Mountain Villa. Con Chang'e, Yutu y otros luchadores inmortales de alto nivel alrededor, Hialon también aprovechó este tiempo para compensar la historia del mundo de los luchadores del dominio Dao y la situación de Zuxingui. Al igual que otros continentes, en la antigüedad, Dao Domain también era respetado por los dioses. Para luchar contra la raza dios superior, la raza monstruosa estableció el palacio Biyou, mientras que la raza humana estableció el palacio Yuxu, y las dos partes unieron fuerzas para derrotar a la raza dios. En ese momento, no existían Biyou y Yuxuzun, pero lo que circulaba en ese momento eran Dong Wang Gong, Shi Wang Mu y Zong Pangu. El emperador del este y la reina madre del oeste son los fundadores del palacio Yuxu y el palacio Biyou, que representan a humanos y demonios respectivamente. Pangu es el dios principal del dominio Dao. Se dice que su origen es muy amplio, e incluso se remonta a la era del dios fundador. Es una pena que los descendientes de Pangu no hayan estado a la altura de las expectativas, hayan sido derrotados por la raza humana y la raza de los monstruos y sellados en la torre supresora de demonios. Hasta ahora, la raza divina casi ha desaparecido en el dominio Dao. De ahí los actuales Biyou y Yuxuzun. Biyou tiene altibajos, porque el poder de la raza de los monstruos se ha ido desarrollando en el mundo secular y la integración continua con la raza humana, en la era actual, no hay monstruos puros, y los luchadores inmortales de las 28 constelaciones son solo humanos con la sangre de la raza de los monstruos. Eso es todo. Yuxu respeta el taoísmo, y el palacio Yuxu es la puerta taoísta de la muerte, y también es el luchador de hadas humano más puro. En resumen, Biyou y Yuxu han heredado el legado de sus predecesores y han estado luchando abierta y secretamente, pero trabajarán juntos cuando enfrenten el tema de los dioses. Y fortalecer el sello de Demon Town War es la cooperación más importante entre las dos partes. Debido a la existencia especial de Town Demon Tower, solo 12 luchadores inmortales pueden ingresar como máximo, por lo que cada vez que se fortalece el sello, Yuxu y Biyou seleccionarán cada uno 6 luchadores inmortales para ingresar. Para seleccionar a los mejores luchadores, Biyou y Yuxu celebrarán conferencias especiales y establecerán las recompensas más lucrativas. Especialmente para Biyou, que es una alianza flexible, para atraer a 28 su a participar, las recompensas son particularmente generosas e incluso tienen el más alto arte de conferir dioses. Este es el origen de Biyou Zuxingui. Fin de este capítulo 206 Seguimiento de Demonios Pandora reaparece El Palacio Biyou necesita seleccionar 6 luchadores inmortales para ir a la torre supresora de demonios. Las recompensas establecidas por las asociaciones estelares anteriores son muy generosas. Se puede decir que ningún luchador inmortal puede negarse. Según las noticias del Palacio Biyou, las estrellas de este año serán las mismas. Las recompensas para los 6 luchadores inmortales se dividen en 3 grados. Si entran entre los 6 primeros, cada uno obtendrá una arena de estrella terrestre. Después de entrar entre los 3 primeros, habrá otra arena estrella, en la glorieta de Yueu Mountain Villa, mientras se burlaba de Chunli, Yutu le presentó las recompensas del Star Club Bajialon. Color No solo Jade Rabbit, sino incluso Chang'e, que había estado sentada allí en silencio y tan fría como el hielo, cambió su expresión cuando escuchó a Tianxinxa. ¿Qué cielo estrella arena? Hialon no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Había visto todo tipo de arena de estrellas utilizada para reparar las ropas sagradas en el santuario, pero nunca había oído hablar de arena de estrellas del cielo, arena de estrellas de la tierra y similares. Ski Starsand y Art Starsand son los tesoros que mejoran el poder natural de la ropa de hadas. Se dice que provienen de Avenen e Art Demon Star en la Demon Suppressing Tower. Son las personas fuertes que entraron en Demon Suppressing. Torre La Cristalización del Poder Interceptado de la Estrella ¿Interceptar el Poder de la Estrella Mágica? Hialon quedó atónita. En este momento, parecía entender por qué la fuerza de la Estrella Mágica no era tan buena como antes después de salir del problema, y a menudo le tomaba mucho tiempo lograrlo. Recuperar ¿A qué se debe todo este alboroto? ¿Qué hay de malo en interceptar el Poder de la Estrella Mágica? Nosotros, Biyou, antes nos llamábamos Gie Giao. Es más, se dice que estas estrellas demoníacas son más ruidosas entre sí y las debilitan de vez en cuando. ¿Cómo podrían permanecer en la Torre Supresora de Demonios? Al escuchar lo que dijo Yutu, Hialon pudo entender. Como se esperaba de Biyou, que nació en el Clan de los Demonios, era lo suficientemente oscuro como para hacer cosas. Incluso la Estrella del Diablo tendría que arrancar lana, que es nada menos que el que abrió el banco de sangre de los dioses. Al pensar en esto, Hialon no pudo evitar sentir un poco de identificación con Biyou, al que pertenecía. Efectivamente, no es que toda la familia no entre a la casa. La arena de la Estrella del Cielo y la arena de la Estrella de la Tierra pueden mejorar la ropa de hadas. Esto es algo bueno, y también es lo que necesita mi ropa de hadas Can Hindlon. De lo contrario, con solo unos días de entrenamiento de sacrificio, sería un bronce ropa sagradas a lo sumo. Vienes de clase. Hialon tenía cierto deseo por estos dos tipos de arena estelar en su corazón. Sin embargo, esto no es lo que más le importa. Desde el principio hasta el final, solo hay una cosa que más le importa. Después de reflexionar un rato, Hialon le preguntó a Yutu. Yutu, acabas de hablar de las recompensas para los tres primeros. ¿Cuál es la recompensa para el número uno? ¿Es el arte legendario de conferir dioses? Así es, los líderes de las asociaciones Olestar anteriores podrán transmitir el sello Olea Benestardou. Biyo Uzu, Yushu Zun, Sankin y los Cuatro Santos guardan el alma. Se dice que si pueden practicar el sello estelar de los cielos, tendrán el poder mágico de sellar el alma y, en el futuro, podrán convertirse en los la misma existencia suprema que Sankin y los Cuatro Santos. Después de que Hialon terminó de hablar, miró a Hialon de arriba abajo con los ojos entrecerrados y bromeó. Sin embargo, no pienses en el número uno. ¿Crees que puedes ganar la reunión de las estrellas derrotando a Taiwou y los demás? Hablando de eso, esta vez solo eres el número tres en la cumbre de King Long, y todavía estás detrás. Yo paño de lana. Además, si tú, una tortuga marina, ganaras el campeonato tan pronto como regresaras a China, ¿no parecería que somos incompetentes a las 28 noches? Es más, y mucho menos tú, incluso yo solo puedo hacer los movimientos. Debes saber que el tigre blanco, su Zaku y Shuan Wu son todos más fuertes que nosotros. No importa Kuimulan, el pollo de las Pleiades, Jin Muiyan, la serpiente de agua alada o Dou Muxie, Wei Yueyan, todos son universos pequeños, ropas inmortales y habilidades de lucha integrales. Un poderoso luchador de los Siete Sentidos. Entre nosotros, King Long y Yao, Changi es el único que realmente puede competir con estos muchachos que están en pleno apogeo. Entonces, tortuga, como yo, honestamente sigue al pedo de Changi G para abrir los ojos? Yu Tu, me subestima si puedo soportarlo, pero ¿por qué me suenas raro? ¿Necesito seguir al pedo de Changi G para abrir los ojos? Regresé del extranjero. ¿Qué tipo de cosas no he visto? Al ser subestimado por el conejo de Jade, Hialon no pudo evitar responder casualmente, pero tan pronto como salieron las palabras, de repente sintió un escalofrío en todo el cuerpo y de repente giró la cabeza para encontrar los hermosos ojos de Changi mirando. Él fríamente. Al darse cuenta de que parecía haber sido incomprendido, Hialon rápidamente agregó. Estoy hablando de luchadores. Uh. Solo entonces los fríos ojos de Changi se alejaron. Sin embargo, el resentimiento hacia Hialon en sus ojos no disminuyó en absoluto. En esas pocas bofetadas en la cima de la montaña Kinglong, aunque Hialon abofeteó a Weiwau y a los demás en la cara, fue su Changi quien sufrió el mayor daño. Incluso cuando dejó la montaña Kinglong, incluso escuchó débilmente que alguien la llamaba detrás de ella, Hada Confiable. Su reputación ha estado arruinada durante muchos años. Aunque nació con una personalidad fría y tranquila, no pudo evitar sentir resentimiento hacia Hialon. Al mismo tiempo, también tenía mucha curiosidad acerca de la verdadera fuerza de Hialon, especialmente esas bofetadas nítidas y agudas. Sin embargo, ella no estaba familiarizada con Hialon, por lo que era muy tabú preguntar a otros sobre su pequeño universo y sus habilidades de lucha secretas. Así que solo pudo optar por observar a Hialon en silencio. Sin embargo, cuanto más observaba, más sentía Changi que no podía ver a través de Hialon. Descubrió que, aunque este hombre parecía muy reservado, siempre tuvo una confianza inexplicable en él, incluso si estaba a punto de enfrentar algo así. Hombres famosos como Quimulan y Pleia Deschiquen. Todavía no le importa mucho el hombre fuerte del mundo. ¿Por qué tiene tanta confianza? Con profundas dudas, Kinglongquillao terminó su descanso y se embarcó en el camino hacia Villou-Zuxingui. Y, Garon, deberías morir. Justo cuando Hialon estaba lleno de deseo por el arte de conferir dioses, fue a Villou. En la frontera sur de Daoyu, en una tranquila y elegante villa de montaña profunda, Pandora se despertó repentinamente de la cama, su hermoso rostro estaba lleno de miedo y odio, como si hubiera tenido una terrible pesadilla. Al ver la aparición de Pandora, Cheshire, la estrella bestia terrestre acurrucada en su guarida al lado de la gran cama, ya le parecía familiar en este momento. Maestra Pandora, que concede igual importancia a la sabiduría y la belleza, estás teniendo pesadillas. ¿Otra vez? ¿Soñaste otra vez con ese maldito humano? No. Cheshire, ¿cómo lo sabes? Porque todas las noches escucho a Lord Pandora maldecir a este galón más de 300 veces en tus sueños. ¿En serio? ¿Maldigo a este tipo odioso tantas veces cada noche? No es demasiado, y hay otro llamado a Aaron. Señor Pandora, tienes que gritar más de 3.000 veces en tus sueños cada noche. Tonterías, tonterías, absolutamente imposible. Maestro Pandora, lo escuché con mis propios oídos. Todos los días en tus sueños, te dabas vueltas y llorabas entre las mantas, Aaron, no, no, no te detengas. Para convencer a Pandora, el aprendizaje de Cheshire es vívido y muestra la magnífica capacidad de imitación de la familia de los demonios felinos. Al final, todavía no me olvido de mirar a mi maestro con curiosidad. Maestro Pandora, ¿qué es lo que no se puede detener? Cheshire. Fin de este capítulo. 207 Apertura. La conspiración del ejército de Plutón. 207 Apertura. La conspiración del ejército de Plutón. La curiosidad siempre mata al gato. Justo cuando Pandora agarró la oreja de la estrella bestia terrestre Cheshire y la devastó repetidamente. Alguien llamó a la puerta fuera de la habitación. Mi útil de maestro Pandora, no tire más, es Lord Radamantis, la estrella feroz, ¿quién está aquí? HMPH. Es barato para ti, ve, deja que el hada me espere en la sala. Pensando en el negocio, Pandora soltó a Cheshire con amargura y enderezó su apariencia en el tocador. Después de que todo el enrojecimiento de su rostro desapareció, se levantó y salió de la habitación. En ese momento, Pandora había recuperado la elegancia y tranquilidad del comandante del inframundo, apareciendo en la sala como una peonía solitaria. Tu guerrero más leal, Radamantis de Tian Menestari y Art Flying Dragon, ve a Lord Pandora. Una figura alta se arrodilló frente a Pandora sobre una rodilla. Este es un joven de cabello gris, vestido con una gruesa y hermosa túnica oscura con forma de dragón, que exuda el poder de la sangre que lo abruma todo, todo su cuerpo es como un dragón del infierno rugiente. Además, hay un leve destello de brillo divino en su sangre, lo que lo hace parecer aún más fuerte e invencible. Rada, levántate, ¿cómo te va? Pandora agitó la mano, indicando a Radamantis que se levantara, y luego se sentó elegantemente en el sillón de la sala de estar, sus hermosos ojos se dirigieron hacia los tres gigantes del inframundo con calma y calma. Radamantis se puso de pie y miró a Pandora con rostro resuelto. El maestro Pandora, Tian Gixin Minos y Tian Baixin Xin Wu se han colado en Juxu. Además, nos hemos puesto en contacto con el linaje restante de los protos Giuli. En el dominio Dao, además del dios del sueño y Tian Kuixin en la torre de la ciudad demonio. El apoyo de Tian Gixin, todo va de acuerdo con nuestro plan ahora, solo esperando que los luchadores inmortales de Juxu Billou entren a la torre supresora de demonios. En ese momento, podremos derribar la torre supresora de demonios y liberar todas las estrellas mágicas, y dejar que Daoyu pague un precio doloroso por lo que ha hecho en los últimos 200 años. Había una gran confianza en el tono de Radamantis. Muy bien. Pandora se puso de pie, sus ojos ahumados parecían contener infinitas expresiones, miró tranquilamente por la ventana. Todo está listo, lo único que necesitamos es el viento del este, Garen, mi inframundo se ha convertido en una gran tendencia en Dao Domain, esta vez te veo que estás muy lejos en Terrayende, ¿cómo puedes detenerme? ¿Garon? ¿Es ese el santo que te ofendió? Al escuchar el nombre de Garon, Radamantis no pudo evitar resoplar con frialdad y le dijo con orgullo a Pandora. Maestro Pandora, mi ejército de Plutón siempre ha abogado por sangre por sangre y diente por diente, no importa lo que te haya hecho, debes devolver la cantidad exacta. En resumen, como tu guerrero más leal, lo juro por Radamantis, si tengo la oportunidad, definitivamente capturaré a ese Garon con mis propias manos y te haré cometer todos los crímenes que él cometió contra ti. Y. Montaña Buzhou. En el dominio de Dao, la Montaña Buzhou es una de las dos montañas tan famosas como Kunlun. Corresponde a las cuatro montañas de Kinglong, Baiyu, Suzaku y Suanú en el sureste y noroeste. Es la ubicación del Palacio Billou, uno de los líderes del mundo de los luchadores. ¿Por qué esta Montaña Buzhou se parece tanto a un pilar de piedra cortado por la mitad? Al ver la Montaña Buzhou por primera vez, Gialon todavía estaba muy sorprendido. Sin embargo, no tengo mucho escrito en el estómago y solo pienso en una tontería de mi vida anterior. El Pilar de Piedra es grande cuando lo miras desde la distancia, y el Gran Pilar de Piedra cuando lo miras de cerca. El Pilar de Piedra es un Pilar de Piedra realmente grande, muy grande. La Montaña Buzhou es como un pilar gigante cortado por la mitad. Está ubicado en el interior de las llanuras centrales. Se alza alto y recto hacia el cielo. Hay nupes blancas rodeando la cima de la montaña. Cuando las siete personas de Gialon llegaron a la Montaña Buzhou, muchos combatientes ya se habían reunido al pie de la montaña. Entre ellos, hay incluso 28 luchadores inmortales que visten ropas inmortales. El Palacio Billou tiene un encanto. No podemos subir a la montaña Buzhou antes de que se abran las estrellas. Necesitamos esperar la llamada de los cuatro sabios. Yutu sigue funcionando como guía turístico. Chang'e permaneció frío. Sin embargo, Wei Wau y los miembros de su grupo de apoyo llevaban máscaras como Mujiao. Bueno, Mujiao les vendió las máscaras al pie del pico King Long, a un alto precio. Mira, es King Long Kiyiao. Hada Chang'e, la hada número uno del este. Son ellos. El animado y encantador es el conejo de Jade. Me gusta este tipo de audaz y desenfrenado. Desafortunadamente, King Long Kiyiao no es lo suficientemente fuerte. Supongo que no podré quedarme en la montaña Buzhou por mucho tiempo. La llegada de Gialon y los demás todavía causó una pequeña conmoción, pero fue rápidamente rota por la llegada de otros hombres fuertes. Mira, Suzaku Kiyiao está aquí. Suzaku Kiyiao es un grupo de heroicos y extraordinarios luchadores de hadas, todos ellos están vestidos con ropas de hadas de formas extrañas, exudan un poderoso poder natural y abruman a los King Long y a otros tan pronto como aparecen en el centro de atención. Suzaku Kiyiao son los siete luchadores inmortales de Hing Muyan, Gijinyan, Liu Tudeer, Shingrima, Zangyuelu, Winged Batteresnake y Zenuoworm. Los más notables son Hing Muyan y Winged Batteresnake. Estos son dos hombres fuertes como Yuantin y Yuezi. Ambos tienen veintitantos años. Sus pupilas son como antorchas. En las leyendas antiguas, Hing Muyan es uno de los cuatro pájaros del bosque, también conocidos como las cuatro imágenes diferentes, y la serpiente de agua alada se llama Fei Yi, una famosa bestia marina y de montaña. Los luchadores que poseen estas dos ropas de hadas son naturalmente llamativos, y esta generación de Hing Muyan y Winged Batteresnake también son fuertes en la unidad de la naturaleza y el hombre, por lo que, naturalmente, son aún más llamativos. Sin embargo, al igual que King Long Kiyiao, la gloria de Suzaku Kiyiao no duró mucho. El Shuan Uru Kiyiao del norte está aquí. El Shuan Uru Kiyiao del norte son los siete luchadores inmortales de Dou Muxie, Niu Hinyan, Shurisu, Wei Yueyan, Shibotsu y Bisu y Hiao. Los más llamativos son Dou Muxie y Wei Yueyan. Dou Muxie es un luchador gordo, vestido con ropas gruesas de hada como un rinoceronte, se ve muy poderoso e imponente. También es un hombre fuerte en armonía con la naturaleza y el hombre, y ha llamado mucho la atención. Sin embargo, en comparación con Wei Yueyan a su lado, su popularidad es mucho menor. Wei Yueyan es una luchadora, su apariencia es tan hermosa como la del conejo de Jade Chang'e, su piel es como grasa cremosa, su figura es delgada, lleva un pañuelo en la cabeza y su ropa de hada está tejida como estrellas. Se ve extraordinariamente hermosa y supera con creces la ropa de hadas de otras personas. Cuenta la leyenda que la primera generación de Wei Yueyan en la antigüedad se llamaba Zinu, una hada luchadora que era muy buena manipulando. La clave es ser hermosa, y ella una vez tuvo una hermosa relación en Daoyu. Esto ha llevado a la gran popularidad de Wei Yueyan en todas las dinastías. Esta generación no es inferior a Chang'e. Sin embargo, la montaña Buzhou es, después de todo, el lugar donde se lleva a cabo el Stars Club, y todas las personas que vienen aquí para ver la batalla prestan más atención a la fuerza de los luchadores inmortales de todos lados. Esto es lo que causó que el centro de atención de Wei Yueyan se viera rápidamente abrumado. Cuando dos rayos de luz vinieron del oeste, uno dorado y otro rojo, inmediatamente detonaron a todas las personas que observaban la batalla al pie de la montaña Buzhou, y todos parecieron ver una superestrella del cielo en el escenario. El tigre blanco occidental Kiyao está aquí, es la túnica amarilla de Quimulan y el pilan del pollo de las Pleiades. Nuestros gemelos incomparables de Biyou. Fin de este capítulo. 208 oponente. Quimu Wolf y el pollo de las Pleiades. 208 oponente. Quimu Wolf y el pollo de las Pleiades. Acompañadas de exclamaciones, llegaron las hadas luchadoras del lado del tigre blanco. Shibaiu Kiyao son los siete luchadores inmortales de Quimu Wolf, Lou Hingou, Wei Tushion, Angry Chicken, Bi Yuenyao, Zibomonkei y Shensuyape. Pero este no es el punto. La cuestión es que el tigre blanco occidental ha surgido en gran número en los últimos años, suprimiendo por completo a los otros tres partidos. En particular, Quimulan y Pleiades Chicken, la pareja de orgullo incomparable, son los más fuertes entre los fuertes. Son casi invencibles en las 28 constelaciones de los últimos 10 años. No solo los fuertes Hingmu Yan y Wei Yuenyao han sido derrotados por ellos. En las manos, se dice que incluso los cuatro sabios de Bijou los reconocieron mucho, y casi decidieron los dos primeros de la asociación al stars de este año por defecto. Las dos estrellas principales todavía estaban muy lejos en el cielo, pero la poderosa fuerza del pequeño universo ya había presionado, causando que las hadas luchadoras presentes quemaran sus propios pequeños universos para luchar entre sí, y solo entonces fue posible preservar la decencia y dignidad de las 28 constelaciones. De lo contrario, bajo esta coerción de montaña, les resultaría muy difícil enderezar el cuerpo y levantar la cabeza. La etapa intermedia de los Siete Sentidos, con un destello en los ojos de Hialong, finalmente conoció a un oponente decente. A diferencia de Hialong, que estaba un poco sorprendida. Todos los demás luchadores inmortales miraron horrorizados, incluso Hingmu Yan, Dou Muxie, Wei Yuenyao y otros expertos con Siete Sentidos mostraron asombro. Yutu estaba aún más mudo. Como se esperaba de los gemelos incomparables, son tan fuertes que la gente está desesperada. Parece que Hialong y yo tomamos la decisión correcta. Dejemos que Chang'e luche contra semejante enemigo. ¿Pelear? No te he visto en algunos años, y son mucho más fuertes. Parece que todos solo pueden acompañarlos en el encuentro de estrellas de este año. Incluso Chang'e, que siempre ha sido frío y distante, mostró una sonrisa irónica. Yutu lo animó. Chang'e, no te desánimes, ¿cómo puedes decir que también eres el ala número uno en el este? Los luchadores no solo dependen del pequeño universo, son realmente fuertes, sino de tus siete estrellas. La luna es igualmente poderosa. Es más, tú. Pero los descendientes de Kinkyu, si usan la técnica del Extasis Tialmu, probablemente no haya ningún hombre en este mundo que pueda derrotarlos, ¿verdad? Chang'e se sonrojó inmediatamente cuando escuchó las palabras. No digas tonterías, ¿cómo puedo usar ese truco? ¿Quieres guardarlo para el hombre que amas? Yutu dijo descuidadamente, al ver a Chang'e ignorándola con una cara fría, de repente se sintió aburrida, y en ese momento, vio a Hialon a su lado, burlándose de Chun-Li con una cara tranquila. Hialon, ¿por qué estás tan relajado? Como hombre, al ver a un oponente tan fuerte, ¿no deberías sentirte sorprendido, inflexible y valiente después de conocer tu vergüenza? No son malos, pero simplemente no me interesan. Dijo Hialon casualmente. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Hialon simplemente dijo casualmente, pero olvidó que estaba parado junto a Chang'e, y muchas miradas se sintieron atraídas hacia él en un instante. ¿Quién es este tipo? Realmente no sé qué hacer. Mirando la ropa de Hada en su cuerpo, debería ser descendiente del linaje de Kang-Hing-Long, ah. Lo recordé, él es la tercera fuerza principal de King-Long-Ki Yao después de Chang'e y Yutu. ¿Qué pasa con una tortuga? Oh, resultó que vino del extranjero, un país pequeño con poca gente, y es posible que nunca haya visto a un hombre fuerte y decente en su vida. No es de extrañar que sus ojos estén más altos que la cima. No hay necesidad de discutir con él. ¿No es él la fuerza principal? Alguien le enseñará cómo ser un hombre. Sí, no miraste a Wei Yueyan a los ojos. Ella siempre ha estado en desacuerdo con Chang'e. Esta tejedora puede usar a este tipo descarado para molestar a Chang'e, mientras todos discutían, Wei Yueyan llevó a Dou Muxi a Chang'e. Chang'e, ¿este tipo con los ojos por encima de la cabeza es tu compañero? Ni siquiera está interesado en los incomparables gemelos de Giyou. Realmente coincide contigo. No mires la apariencia de Wei Yueyan como una mujer hermosa, pero nunca muestra ninguna moralidad cuando se enfrenta a Chang'e. Cada vez que abre la boca, se burla provocativamente. Parece estar burlándose de Gialong, pero en realidad está apuntando a Chang'e. Uh. Chang'e ni siquiera se molestó en prestar atención a la provocación de Wei Yueyan. Sin embargo, Chang'e pudo ignorarlo, pero Gialong, quien era la persona involucrada, estaba un poco molesto y miró a Wei Yueyan a la ligera. Chica, ¿mi falta de interés en ellos te está obstaculizando? 1. Wei Yueyan se sorprendió, no esperaba que Chang'e, que estaba frente a ella en Qinglong y Gialong, no respondiera, y Gialong, que era solo la tercera fuerza principal, se atrevió a contraatacar. Wei Yueyan de repente se interesó, entrecerró sus hermosos ojos y miró a la tranquila Gialong. Debo decir que este extranjero es realmente guapo. Si no supiera que él es solo la tercera fuerza principal de Qinglong y Gialong, y si no viera cuán delgada y lamentable es la ropa de hada del dragón dorado en su cuerpo, incluso ella, Wei Yueyan, miraría al hombre en frente a ella con ojos especiales. Es una lástima que, después de todo, los luchadores deban confiar en la fuerza para hablar. Comparado con la persona que brilla en el mundo. La gente frente a ellos es como moscas. Justo cuando Wei Yueyan miró a Gialong con atención, el rostro de Dou Muxie se volvió sombrío, especialmente cuando vio el hermoso rostro y la figura recta de Gialong, estaba aún más celoso de Dashen y no pudo evitar gritar. Chico, no creas que puedes ser arrogante porque eres guapo. ¿Te atreves a provocar a Wei Yueyan de nuestro baiú? Déjame, Dou Muxie, ver por qué estás tan loco. Además, no me gusta hablar con gente fea. Tan pronto como Gialong terminó de hablar, los espectadores palidecieron en estado de shock. ¿Se está muriendo este niño extranjero? ¿Cómo te atreves a decir que Dou Muxie es feo? Realmente no sé cómo vivir o morir. Aunque Dou Muxie es realmente gordo y feo, es un majestuoso luchador de los Siete Sentidos. Del lado del poderoso Vixuan Wu, su clasificación es sólo superada por Wei Yueyan, conocida como la chica tejedora, ¿de acuerdo? ¿Cómo te atreves, pero estás en un gran problema. Incluso Wei Yueyan y Chang'e miraron juntos a Gialong. La diferencia fue que los ojos de Wei Yueyan se regodeaban, mientras que los ojos de Chang'e ocultaban la curiosidad por explorar la fuerza de Gialong. ¿Por qué tiene tanta confianza? Justo cuando las miradas de todos convergieron, Dou Muxie, quien estaba ahogado por las palabras de Gialong, se rió enojado. Muerte en la corte. Con una fría reprimenda, el pequeño y poderoso universo en el cuerpo de Dou Muxie ardió y, en un instante, la vegetación del mundo al pie de la montaña Buzhou pareció fusionarse con él, haciendo que el impulso de toda su persona aumentara constantemente. El cielo y el hombre son uno. Dou Muxie, detente, están aquí. Justo cuando Dou Muxie mostraba la unidad del cielo y el hombre y presionaba hacia Gialong, Wei Yueyan a un lado de repente lo llamó para que se detuviera. Cuando Dou Muxie y otros escucharon esto, miraron asombrados y vieron el cielo occidental brillando intensamente. Al mismo tiempo, siguió un cántico lleno de bromas. Cuando el gallo canta, el mundo es blanco y el lobo cuymata y conmociona el cielo. Si puedo ayudar a la túnica amarilla, hoy podré ganar la doble belleza. Después del canto, las dos figuras, como dioses descendiendo, aterrizaron frente a la multitud una tras otra con el aura de las vastas nubes, e inmediatamente atrajeron todas las miradas de la montaña Buzhou. Las gallinas de las Pleiades tienen un linaje de pilan y los lobos cuymu tienen un linaje de túnicas amarillas. Fin de este capítulo. 209 Plataforma Estelar. Villou 4 Santo llamado. 209 Plataforma Estelar. Llamada de los cuatro sabios de Villou. Pilan del linaje de Pollo Pleiades es un joven pelirrojo con apariencia yuppie, vestido con ropas de hada de color rojo fuego, con una apariencia hermosa y una expresión frívola. El poema torcido acaba de venir de esta persona. La túnica amarilla del linaje de Quimulan es alta y majestuosa, y las ropas doradas de hadas están cubiertas con una capa amarilla, lo que da a la gente una sensación de emperador sin ira. Aunque no es tan llamativo como Pilan por un lado, cuando está allí, se libera un aura poderosa y las otras estrellas que son casi opresivas apenas pueden mantenerse erguidas. Incluso el agresivo Dou Muxie tuvo que bajar la cabeza. El ambiente originalmente ruidoso se ha vuelto extremadamente silencioso. En resumen, tan pronto como los gemelos incomparables descendieron, inmediatamente se convirtieron en el único foco al pie de la montaña Buzhou. Todos los miraban con reverencia, curiosidad, envidia o desgana. Túnica amarilla, el encuentro de estrellas aún no ha comenzado, así que parece que todavía estamos temprano. Los dos parecían estar acostumbrados a la atención de la multitud, y no les importaba en absoluto la atención de la multitud, especialmente Pilan de Pollo de las Pleiades, quien volvió a mostrar una expresión juguetona después de ver a Chang'e en el multitud. Wang Pao, ¿recuerdas mi poema de hace un momento? De todos modos, el llamado Zuxingui es solo una disputa entre tú y yo. ¿Por qué no me das la técnica número uno de conferir dioses y te ayudaré a alcanzar al lado Chang'e en la que has estado? Amor desde hace muchos años, ¿qué tal? De esta manera, junto con Wei Yueyan, a quien le gustas, tu túnica amarilla dejó a Chang'e a la derecha. Chica tejedora, abrazándote por la izquierda y abrazándote por la derecha, no perderás incluso si pierdes contra mí en la reunión de Zuxing. El tono de Pleiades Chicken Pilan era imprudente y frívolo, como si considerara al líder de la Star Society como suyo, y también adoptó una postura de banda elástica para meterse con los patos mandarines. Se puede decir que no le importaban en absoluto las otras estrellas presentes. Ponlo en tus ojos. Por un momento, aparte de Wei Yueyan con una expresión compleja, Hin Muyan, Winged Battersnake, Dou Muxi y otros hombres poderosos cambiaron sus rostros. Incluso los ojos de Chang'e, que siempre son fríos, mostraron una mirada fría. Sin embargo, no esperaron a que todos desafiaran a Pilan. La cima de la montaña Buzhou de repente emitió una gran luz y, al mismo tiempo, llegó una voz majestuosa. Villou Zuxing comenzará, 28 estrellas, por favor vayan a la cima y tomen asiento. Siguiendo la voz, una nube rosada colgó y el pico de la montaña que originalmente estaba bloqueado por el humo pareció abrir un pasaje. En un instante, a todos ya no les importaba enredarse con Pilan y corrieron a la cima de la montaña Buzhou uno tras otro. Un grupo de perdedores sin fuerzas, no importa lo temprano que lleguen, son solo peldaños. El pollo de las Pleiades sonrió con desdén. No corrió a la cima de la montaña Buzhou, sino que volvió a mirar a Quimulan con una sonrisa. Wang Pao, ¿piensas en mi propuesta de ahora? Pilan, no me interesa tu propuesta, porque incluso sin tu ayuda, todavía puedo conseguir lo que quiero. Mientras hablaba, la alta figura de Quimulan se movió con orgullo hacia Hialon. Hermana menor Chang'e, hermana menor Zinu, ¿les gustaría ir a Villou con mi túnica amarilla? Con gran confianza en sí mismo, Quimulan extendió una invitación a Chang'e y Wei Yueyan. Mientras me sigan, definitivamente tendrán un lugar en Zuxinqtai. Esto, estoy dispuesto. Wei Yueyan estuvo de acuerdo fácilmente después de escuchar las palabras y pensar por un momento. Ya tengo compañeros. Chang'e negó con la cabeza con frialdad y decidió continuar junto a Hialon y Yutu. ¿Compañeros? ¿Ellos? Quimulan miró a Hialon y Yutu, sacudió la cabeza y dijo. Hermana menor Chang'e, ¿eres un hada en el Palacio Celestial, cómo puedes estar con los mortales? Tus compañeros deberían ser personas fuertes como Pilan y yo. Hermana menor Chang'e, piénsalo detenidamente. Si cambias de opinión, mi túnica amarilla te esperará en la primera plataforma estelar. Tan pronto como las palabras cayeron, Wang Pao se dio la vuelta con orgullo, se llevó a Wei Yueyan y voló a la montaña Buzhou junto con Pilan, que estaba esperando a un lado. Desde el principio hasta el final, no miró a Hialon ni a los demás. Chang'e, ¿realmente no consideras la invitación de Quimulan? Yutu bromeó con Chang'e. Aunque este tipo es molesto, pero con él cuidándote, es más fácil para ti destacar en Zuxinctai. Incluso si no obtienes el primer y segundo lugar, no está mal obtener el no. 3. Es mejor que seguir a Hia. No es dragón, un tipo sin futuro, mejor que él. Yutu, ¿te da vergüenza decir que no tengo futuro cuando vienes a hacer turismo? Hialon dijo con desaprobación. Además, ¿cómo sabes que seguirme no conducirá a ningún futuro? Quizás pueda hacer estallar a este lobo con unos pocos golpes. TCH, además de tu cara y tus riñones, ¿qué otra cosa es mejor que él? Yutu, me estás elogiando. Al ver que Hialon y Yutu habitualmente volvían a divagar, Chang'e los interrumpió rápidamente. Está bien, deja de hablar, representamos a King Longquillao, vámonos. Y, la cima de la montaña Buzhou es una plataforma extremadamente ancha, que parece como si el pico de una montaña hubiera sido cortado por la mitad. 28 su llegó a la plataforma y las cuatro capas exteriores de nupes fluctuaron hacia arriba y hacia abajo, flotando a su lado y bajo sus pies, como si hubiera llegado al legendario país de las hadas fuera del cielo. Mira, ahí está el palacio Biyou. Sorprendentemente, el deslumbrante palacio Biyou no está en la cima de la montaña Buzhou, sino suspendido a una altitud de, metros sobre la plataforma de la montaña, como si faltara una sección de montaña entre los dos. Y desde la cima de la montaña Buzhou hasta el vacío de 10.000 metros del palacio Biyou, hay seis escalones de piedra gigantes suspendidos de menor a mayor. Entonces, la llamada terraza de las estrellas son los escalones de piedra que conducen al palacio Biyou, Hialon entendió con una mirada. El llamado Zuxingui es un camino que conduce al palacio Biyou. Los seis escalones de piedra representan seis lugares, y el escalón de piedra más alto es el número uno. A partir de aquí, las clasificaciones del no. Al no. Son claras de un vistazo. Es decir, si quiero obtener la técnica del dios conferido, debo derrotar a mis competidores, pararme en los escalones de piedra más altos y apegarme a ella hasta el final. La forma de competir por el arte del dios conferido también es clara de un vistazo. Lo que Hialon tenía que elegir era ir directamente a la primera plataforma estelar en un solo paso, o cuidar de Chang'e Yutu y guiarlos paso a paso. Justo cuando Hialon estaba reflexionando, las 28 constelaciones en la plataforma superior ya estaban en su lugar y todos se dividieron en cuatro grupos en dirección sureste, noroeste y norte. Don Kinglon. Tigre blanco del oeste. Suzaku del sur. Norte de Shuang'u. Hay siete personas en cada grupo y las 28 constelaciones están presentes. El único que queda es Chun-li en los brazos del conejo de Jade. Palacio Biyou. Hermano Hialon, maestro Yutu, miren, alguien ha salido. Siguiendo la voz de la niña, cuatro figuras radiantes de azul, blanco, rojo y negro salieron volando del alto Palacio Biyou. En un instante, las 28 constelaciones en la plataforma parecían dignas, e incluso al pie de la montaña, eran arrogantes e ilimitadas. Pilan se volvió impresionante. Son Biyou cuatro sabios. En todo el lado de Biyou, además de 28 constelaciones, están los cuatro sabios Kinglon, Baiyu, Suzaku y Shuang'u. Estos cuatro son los guardianes del Palacio Biyou y también son los organizadores y testigos del Zuxingui de hoy. ¿Están todos aquí? Sí. Muy bien, las reglas deben ser claras para ti, entonces, el encuentro de las estrellas comenzará. Fin de este capítulo. 210 Dragón Vigoroso. Empuje horizontal unidireccional para buscar dioses conferidos. 210 Dragón Vigoroso. Empujando hasta el final para buscar la divinidad. El Stars Club se ha celebrado durante tantas sesiones y las reglas ya no son misteriosas. Después de que aparecieron los cuatro sabios de Biyou, anunciaron directamente el inicio de la pelea. La voz bajó. Inmediatamente, docenas de figuras volaron hacia el cielo y se dirigieron directamente hacia las plataformas de seis estrellas. En un instante, más de la mitad de los 28 luchadores inmortales en la plataforma salieron corriendo. Sin embargo, aunque la cantidad de personas que roban la estación estelar es grande, no es caótica. Esta es la ventaja de celebrar la cumbre antes. Todas las partes han determinado la fuerza principal y el respaldo. En este momento, la división del trabajo para el robo de la estación estelar es clara, de modo que no habrá una situación en la que demasiado personal se concentre en una estación estelar y provoque fricción interna. Nuestro objetivo son estaciones de cuatro, cinco, seis y tres estrellas. Hialong, Tu y Taiwou competirán por la estación de la sexta estrella, Yutu y Jisui Bao competirán por la estación de la quinta estrella, y Diturrakon y yo competiremos por la cuarta estación de la estrella. Platiforma, siéntense uno al lado del otro y miren a su alrededor. En cuanto a Jiao Mujiao, tú estás a cargo de vigilar a Chunli. En unas pocas palabras y cinco palabras, Chang'e ya había dividido el trabajo para todos. En un instante, seis de las siete luces mostraron emoción, y solo los ojos de Jiao Mujiao estaban llenos de depresión e impotencia. De ninguna manera, este plan ya lo han discutido antes, su fuerza es la más débil, salvo para cuidar a los niños, es inútil subir, y es muy probable que su vida corra peligro. Este no es el Pico Kinglon. Oye, creo que podemos esperar un rato. Jaron, ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir es que mira a Shibaiu, Jiao Mujiao abrió la boca de repente, lo que sorprendió al resto de la gente. Siguieron el dedo de Jiao Mujiao y vieron que el lado de Shibaiu, liderado por Quimulan y Maori Chicken, eligieron subir a la cima desde el sexto escalón más bajo. Están tratando de avanzar paso a paso. Hacer esto equivale a desafiar a los otros tres partidos con el poder de un partido. Quimulan y Playades Chicken son simplemente demasiado arrogantes. Si les permitimos tener éxito, ¿nuestros tres partidos nunca podrían mantener la cabeza en alto? ¿De ellos otra vez? No, no es arrogancia, su objetivo no es monopolizar las estaciones de seis estrellas, sino dejar que Weiyueyan obtenga las tres primeras, mientras todos miraban. La batalla en la plataforma estelar ya ha estallado y el pequeño y poderoso universo se eleva hacia el cielo. Quimulan y el pollo Playades lideran a Weiyueyan y derriban a su Zakuishuanu uno tras otro. Cinco fuegos y siete pájaros y vientos. Sirius aplasta. Playades Chicken y Quimulan son, de hecho, gemelos incomparables. Enfrentarse a otras estrellas es como un golpe para reducir la dimensionalidad. Casi no hay un enemigo uno a uno frente a ellos dos. Pronto los dos llevaron a Weiyueyan a los tres primeros puestos. Quimulan está en el primer nivel. Weiyueyan estaba en el segundo nivel. Las Playades están en el tercer nivel. De hecho, mucho antes de que comenzara la guerra, todos sabían en sus corazones que solo Subaru Chicken y Quimul Wolf podían ocupar el primer y segundo nivel. Entonces nadie tiene la idea de hacer estos dos niveles. Pero ahora no esperaban que Playades Chicken y Quimulan trabajaran juntos para proteger a Weiyueyan. De esta manera, no importa quien pase al segundo nivel para competir con Weiyueyan, es posible que a continuación enfrente el desafío de Playades Chicken. Como resultado, las otras constelaciones de los siete sentidos inmediatamente tuvieron que tomar una decisión difícil. O intentan desafiar a Weiyueyan, pero Weiyueyan no es débil, e incluso si la ganan, es probable que se enfrenten al pollo Subaru de tercer nivel a continuación. O es competir por los niveles cuarto, quinto y sexto. Esta es una opción más segura, pero pierde la oportunidad de competir por los primeros tres niveles. Ahora, las únicas otras tres personas fuertes con siete sentidos son Jin Muyan, la serpiente de agua alada, Dou Muxi e Ichan Ye de Xinyueu. Al final, después de una cuidadosa consideración, Jin Muyan, Winged Batter Snack y Dou Muxi eligieron los pasos cuarto, quinto y sexto, para que como máximo enfrentaran el desafío de Chang'e, que era mucho más seguro que ir a Weiyueyan. ¿Qué debemos hacer? Al ver que los seis escalones de piedra fueron robados en menos de poco tiempo y que cada uno estaba ocupado por una poderosa estrella de siete sentidos, Weiyueo y los demás inmediatamente miraron a Chang'e al unísono. Lo más sensato que se puede hacer en este momento es, sin duda, ayudar a Chang'e a tomar uno de los pasos cuarto, quinto y sexto. Aunque el grupo de Suzaku Shuan Wu los bloquearía en el camino, siempre que ayudaran a Chang'e a subir los escalones de piedra, el grupo de Kinglong básicamente conseguiría un lugar. Aunque no estaban entre los tres primeros, finalmente pudieron salvar las apariencias. Mejor que acudir a seguros de segundo piso con un futuro incierto. Pero Chang'e obviamente no lo cree así. Iré al segundo nivel para desafiar a Weiyueyan y Mao Rishi, y tú ayudarás a Hialon a pasar al sexto nivel y esforzarte por ganar el lugar del lado de Shuan Wu. Chang'e apretó los dientes y tomó una decisión, con sus hermosos ojos fijos en Weiyueyan, que estaba de pie en el segundo escalón mirándola con orgullo. Justo cuando los ojos de las dos mujeres se encontraron en el aire. Sonó una tos. ¿Qué tal si también subimos desde el sexto escalón? Interrogación de cierre exclamación de cierre. La repentina sugerencia de Hialon causó un estallido de consternación entre los demás, e incluso Chang'e no pudo evitar darse la vuelta y mirarlo sorprendido. Hialon, ¿qué hora es? No pierdas el tiempo. Sí, las seis constelaciones de los siete sentidos ya han ocupado los escalones de piedra, ¿cómo empujar? Empuja uno por uno, solo soy una sugerencia, haz un seguimiento contigo, pero... Hialon enderezó su rostro de repente y dijo a la ligera. Definitivamente voy. Mientras hablaba, Hialon ya se había elevado en el aire y se dirigió directamente al sexto escalón de piedra. Las estrellas del lado de Shuan Wu vieron las acciones de Hialon e inmediatamente se elevaron en el aire para detenerlo. El hermano mayor Dou Muxi está en el escenario, ¿cómo puedes permitir que se acerque un niño como tú? Sin embargo, ante la obstrucción de Shuan Wu, Hialon pasó a la multitud con solo un destello de su figura y corrió directamente hacia Dou Muxi en los escalones de piedra. Es tan rápido. Es casi invisible a simple vista, ya está cerca de la velocidad de la luz. Al ver esta escena, todos en Qinglong y Yao se sintieron renovados de inmediato, y Chang'e apretó los dientes y dijo a todos. Todos sigan, déjenlo jugar. Justo cuando Chang'e tomó una decisión. En el sexto escalón de piedra, frente al Hialon que se aproximaba, el gordo y fuerte Dou Muxi dejó escapar una larga carcajada. Vaya, hace tiempo que no me agradas. No esperaba que si no vas al cielo, no irías, y si no vas al infierno, lo encontrarás tú mismo. Hoy te voy a matar a golpes, una colisión de rinoceronte gigante. Después de la larga risa, el pequeño universo de Dou Muxi ardió y reapareció la unidad del hombre y la naturaleza. Como si se hubiera convertido en un antiguo rinoceronte gigante, se estrelló contra Hialon con un impulso vertiginoso. En un instante, todos los escalones de piedra temblaron. ¿Por qué todos tienen habilidades de lucha de cuatro personajes? Muy bien, mira mi dragón volador en el cielo. Con respecto a esto, Hialon solo sonrió levemente y desató Dragon Flying. Todo su cuerpo pareció transformarse en un dragón, y fue directo hacia el Dou Muxi que se aproximaba con poder destructivo. Explosión tilde. El vacío tembló y, en el momento en que las dos figuras tiránicas entraron en contacto, estalló un poderoso impacto. Luego salpicó sangre. Bajo la mirada asombrada de innumerables personas, el aparentemente tiránico Dou Muxi ni siquiera lanzó un grito antes de ser golpeado por Hialon, chorreando sangre por todo su cuerpo, y salió volando como una bala de cañón en medio del crujido y crujido de los huesos. Después de caer al suelo, toda la persona se derrumbó como carne embarrada y fue difícil volver a levantarse. ¿Ystil de qué dragón volador en el cielo? Fin de este capítulo. 211 dragón vigoroso. Empuje horizontal unidireccional para buscar dioses conferidos. 211 dragón vigoroso. Empujando hasta el final para buscar la divinidad. En una colisión, Dou Muxi fue derrotado. Todos miraron a Hialon con ojos de monstruo. Dou Muxi es la segunda fuerza principal de Beixuan Wu. Aunque en términos de fuerza, él solo está en la parte inferior de los siete sentidos y las estrellas, pero su más fuerte es la fuerza y el cuerpo. Hin Muiang tuvo que evitar el filo temporalmente. Xi es sinónimo de rinoceronte gigante, y el rinoceronte gigante siempre ha sido conocido por su dureza. ¿Cuándo se volvió tan suave? ¿Estar paralizado por un adolescente que no parece fuerte? ¿Por qué este tipo es tan duro? Yutu y Chang'e quedaron igualmente sorprendidos. Pero, naturalmente, no dejarían pasar la oportunidad creada por Hialon. Mientras estaban aterrorizados por los bloqueadores del lado de Shuan Wu, los dos siguieron a Hialon hasta el sexto escalón de piedra. En este momento, Hialon, que había lanzado a Dou Muxi al aire, dio vueltas en el aire como un dragón y continuó corriendo hacia la serpiente de agua alada en el quinto escalón de piedra. Bien hecho. Agua débil 3000. En la antigüedad, el agua era débil y las plumas de ganso no flotaban. Hubo un monstruo de agua llamado Fei y en su vida, también conocido como serpiente de agua alada. Se dice que este monstruo una vez causó grandes problemas a la gente cuando Dayu controlaba el agua. Más tarde, Dayu lo pidió. Dim Gai Shen Zentai ahuyentó a la serpiente de agua. La habilidad de lucha de la serpiente de agua alada se deriva del agua débil. Una vez que se usa, todo el espacio se llena de enormes olas, como si se hubieran acumulado innumerables líquidos negros turbios, casi ahogando todo lo que tiene delante. Sin embargo, Hialon todavía le dio un duro golpe a esto. Explosión. Hubo un fuerte ruido nuevamente, innumerables olas negras se rompieron y Hialon se convirtió en un tesoro que se ahogaba, atravesó innumerables olas enormes y se dirigió directamente hacia la serpiente de agua. ¿Qué? La serpiente de agua alada fue tomada por sorpresa y Hialon la golpeó en la cara. Al instante, fue como ser golpeado por un palo gigante. Aparecieron estrellas en sus ojos, el puente de su nariz se derrumbó y luego todo su cuerpo fue lanzado en el aire como un espante de pájaros. Con un golpe ahogado, la serpiente de agua con todos sus huesos rotos siguió los pasos de Dou Muxie, cayó sobre la plataforma y comenzó a temblar continuamente. Su cuerpo no era tan bueno como el de Dou Muxie, y este golpe ya perdió la mitad de su vida. El segundo. Hialon ni siquiera miró a la serpiente de agua alada y continuó corriendo hacia Jin Mujan en el cuarto escalón de piedra sin detenerse. Jin Mujan entró en pánico de inmediato. Nunca debes entrar en contacto cercano con este monstruo humanoide. Con tal conciencia, antes de que cayera la figura de Hialon, Jin Mujan ya se había elevado hacia el cielo y preferiría dejar los escalones de piedra vigilados temporalmente y mantenerse a una distancia suficiente de Hialon. Jin Mujan, también uno de los cuatro pájaros del bosque, fue muy famoso en el período de la mitología. Había un poema antiguo que lo describía. Cultivaba el Dao, su energía era radiante, su enorme boca estaba roja y sus colmillos estaban desordenados. Hay una reputación en el palacio Bi-You, la estrella del sur Jin Mujan. La característica de Jin Mujan es que es rápido, tan rápido como un rayo. Mientras mantenga la distancia, podrá derrotar al tiránico Hialon con su figura de la velocidad de la luz. Sin embargo, justo cuando volaba, de repente descubrió que Hialon no lo persiguió, sino que le levantó el dedo. En un instante, un rayo de luz brilló. No hay nada especial en la técnica de lucha, es sólo un dedo ordinario a la velocidad de la luz, pero al enfrentar este golpe, Jin Mujan no pudo evitar que su corazón latiera salvajemente. ¡Qué linaje tan poderoso! Justo cuando Jin Mujan estaba aterrorizado, la presión de los dedos de Hialon ya había tocado su cuerpo, atravesando su ropa de hada como un bambú. ¡Oh! La niebla de sangre explotó como espuma y Jin Mujan, como un gorrión disparado por una escopeta, cayó del cielo con una gran cantidad de sangre y aterrizó directamente en la plataforma en la cima de la montaña Buzhou. Desmayado. Suspiró tilde. Sonó el sonido de un jadeo por aire acondicionado y las plataformas de seis estrellas se llenaron de un silencio de muerte. Si se dijo que hace un momento Hialon aplastó al Dou Mujia y la serpiente de agua alada uno tras otro, mostró un cuerpo poderoso que no es inferior al Kigan Shinshu, pero ahora este dedo aplastó al Mujan, pero sin duda mostró su verdadero poder de la sangre. La velocidad y la fuerza de ese dedo en este momento no son superadoras sino aplastantes. Jin Mujan es un luchador en la etapa inicial de los Siete Sentidos. Este Hialon puede aplastarlo con un dedo. Podría ser que la fuerza de su línea de sangre haya alcanzado. En el tercer escalón de piedra, Pollo Pleiades, que había estado mirando a Hialon con desprecio, ahora congeló la sonrisa en su rostro, y Wei Yuen en el segundo escalón de piedra tenía una expresión de incredulidad. Incluso Quimulan, que estaba orgulloso en el primer escalón de piedra, encogió las pupilas y sus ojos brillaron con un brillo infinito. El poder del linaje en los Siete Sentidos Medios. El poder de la sangre no es infrecuente en el dominio del Dao. El llamado poder natural es el término general para todas las fuerzas externas del mundo, y el poder natural de Viyu Uxian Fighter tiene tanto el poder de las estrellas en el cielo como el poder de la sangre en la tierra. Incluso se puede decir que, el poder de las 28 constelaciones proviene de la fusión de estas dos fuerzas. Esta es también su capital contra el luchador Yuxu Inmortal. Con una poderosa habilidad de lucha como Pheilon Zaitian y un linaje comparable al de los Siete Sentidos en la etapa intermedia, el linaje Kanghinlong que ha declinado durante más de 200 años, ¿Cómo podría existir un fenómeno así? Este chico no es malo y si trabaja duro durante décadas, es posible que no pueda alcanzarnos. Bueno, excepto que la ropa de hada es demasiado fina, este niño casi no tiene debilidades. Incluso si esta vez no puede competir por el líder, no podrá salir de los tres primeros. Además, todavía es joven y su ropa de hada puede ahorrar lentamente. Kinglong, tienes una buena semilla en el Este. Incluso los distantes Viyu Foursajes quedaron asombrados por la fuerza y el potencial de Hialon. Resulta que esta es la razón por la que tiene tanta confianza, los hermosos ojos de Changhe brillan, incluso si es tan fría como ella, no puede evitar sorprenderse por la demostración de poder de Hialon. Y el conejo de Jade miró a su alrededor. La cara es buena, los riñones están bien y las habilidades de lucha son buenas. Por cierto, ¿me estoy perdiendo algo? Entre Kinglong y Yao, el grupo de cuatro que sintió la emoción más profunda en este momento fue el Cuarteto de Bofetadas. Se frotaron las máscaras en la cara y fueron extremadamente afortunados de ser compañeros de lucha de Hialon. Resulta que no es inferior a la doble arrogancia incomparable, y lo provocamos tontamente antes. Es genial estar vivo ahora. Sabía que sucedería hace mucho tiempo, el hermano Hialon es el más guapo. Solo Chun-Li le parecía familiar y levantó la cara hacia Hiaomu Hiao, que la sostenía. Tío, ya te dije que el hermano mayor Hialon es el más poderoso. Ni siquiera el abuelo Tongu puede hacer nada por él. Ustedes los adultos todavía no lo creen. ¿Lo sabes ahora? Chun, Chun-Li, ¿qué acabaste de decir? ¿El abuelo Tongu no puede hacer nada con él? Dile a tu tío rápidamente, ¿el mayor Tongu en Lushan Jijin también es muy poderoso? Por supuesto, puede luchar contra el hermano Hialon mientras está sentado, y la lucha inundará el monte Lushan. Suspiró Tilde. Al mirar el rostro de Chun-Li lleno de inocencia infantil, Hiaomu Hiao estalló en sudor frío en un instante. Resulta que el linaje de Kang Hialon es un gran bastardo. Antes, nuestro linaje Hiaomu Hiao los perseguía tontamente. Esto es simplemente como una rata golpeando el puente de la nariz de un gato. Gracias a los amigos del libro Lenier, Lonigulan, Paisaje Rey, amigo del libro 202, 10, 60, 12, 25, 22, 27, 98, Señor de la ciudad de Baiyun, Ieguchen, Wang Xiube, amigo del libro 20, 21, 03, 01, 10, 65, 50, 50, 28, 92, amigo del libro 110, 60, 11, 83, 33, 83, 44, arrogancia frío profundo, otra orilla restringida, lesión residual, plumas flotantes, amigo del libro 202, 10, 61, 01, 95, 20, 89, 99, libro amigo 202, 10, 41, 22, 25, 63, 16, 50, Si Dios ayuda, tengo carne, 7, corte un trozo de nube de amor, la recompensa por el apoyo de Lonwen Longiti. Es posible que quede algo, lo siento, el software de mi teléfono móvil roto no puede ver el nombre de recompensa de la plataforma externa, Sudor. Fin de este capítulo. 212 Dragón Vigoroso. Empuje horizontal unidireccional para buscar dioses conferidos. 212 Dragón Vigoroso. Empujando hasta el final para buscar la divinidad. En la plataforma estelar, Gialon ya había llegado al tercer escalón de piedra y miró al Subaru Jibilan de rostro severo. ¿Un pollo que pueda componer poesía? Durante mucho tiempo no le ha gustado este pollo al que le gusta fingir ser una comparación. La boca de Gialon se torció levemente. ¿No es bueno ser tu gallina? Está bien, ¿qué poemas estás leyendo? Presuntuoso. Al ser ridiculizado por Gialon, el gallo de las Pleiades levantó la cabeza hacia el cielo y gritó fuerte como un gallo cantando, lo que instantáneamente atrajo el brillo del sol y las estrellas en el cielo, y el enorme poder de las estrellas se esparció, haciendo que la temperatura en la cima de la montaña hace aún más calor. Kan Hinglong, no creas que puedes ser arrogante frente a mí con la fuerza bruta de los siete sentidos medios. Ya sabes, la ropa de hadas y las habilidades de lucha determinan el éxito o el fracaso del luchador de hadas, acepta la jugada, cinco fuegos y siete pájaros y vientos. Con la voz, el pequeño universo de Subaru Jibilan ardió ardientemente y la ropa de hadas de su cuerpo se volvió tan brillante como el sol abrasador. Vi los brazos de Subaru Jibilatir como alas y huracanes de llamas cruzaron el cielo. Hay diferentes formas de llamas, incluido el fuego de aire, el fuego de piedra, el fuego de leña, el fuego de Semadir y el fuego humano. El huracán también se convirtió en varias aves, entre ellas el Fénix, el Luan Verde, el Rock, el Pavo Real, la Grulla Blanca, el Cisne y el Buro. Se reúnen cinco fuegos y siete pájaros. Pollo Pleiades pareció transformarse en el antiguo dios de la mañana y se dirigió directamente hacia Gialon con una tormenta de viento y fuego que suprimió todos los espíritus malignos. Su aura era tan fuerte que incluso había alcanzado el límite de los siete sentidos. Hoy te refinaré vivo, Kan Hinglong. ¿Sólo confiando en tus habilidades de lucha superficiales? Shen, el dragón azul sale del agua. Gialon levantó la mano y golpeó. En un instante, el aire afuera tembló como una ola de agua, y un enorme puño se levantó de la ola de agua, convirtiéndose en un enorme y antiguo dragón de cascada de agua, corriendo hacia el pollo de las Pleiades con los dientes y las garras abiertas. Auge. Cuando el dragón de agua se encontró con la marea de viento y fuego, instantáneamente estalló con poder de sangre suficiente para revertir el flujo de la vía láctea, atravesó la marea de viento y fuego y se estrelló contra la ropa de hadas del pollo de las Pleiades. Soplo. El pollo de las Pleiades, que fue aplastado en el pecho por el puño, soltó una bocanada de sangre y retrocedió violentamente. Sus dos pies abrieron un barranco de decenas de metros de largo en la plataforma estelar, y fue sólo entonces que logró detener a la figura en retirada. ¿Cómo es esto posible? La gallina Pleiades estaba horrorizada. Aunque apenas resistió el golpe de Gialong, varias costillas de su pecho estaban completamente rotas. Además, la ropa de hadas que había acumulado más de diez años de poder natural en su cuerpo ya era tan fuerte como antes. Aparecieron numerosas grietas en el espejo roto. Con sólo un golpe, el oponente casi lo paraliza. ¿Está realmente bloqueado? Frente al pollo de las Pleiades, los ojos de Gialong mostraron una pizca de sorpresa. No esperaba que la otra parte pudiera bloquear su Shenglongba con sus habilidades de lucha y su ropa de hada. Parece que todavía subestimó este llamado doble orgullo incomparable. Pollo. El poder de la naturaleza acumulado en la ropa de hadas del oponente es muy fuerte. Su pequeño universo también ha alcanzado el límite de los siete sentidos. Y las habilidades de lucha también son muy distintivas. Se puede decir que es digno de que Gialong se lo tome en serio. Mientras su mente parpadeaba, el puño de Gialong ya se había levantado nuevamente y otro puño con forma de dragón golpeó a Pleiades Chicken. Esta vez, su fuerza aumentó mucho y, cuando el dragón gigante rugió, le dio a la gente la sensación de que el mundo estaba colgado al revés. Sentir. De nuevo. Al ver el ataque de Gialong nuevamente, las pupilas de su Baruch y Ken se encogieron de repente. Ese golpe ya le había matado la mitad de su vida, entonces, ¿cómo podría resistir el golpe más poderoso de Gialong en este momento? Su fuerza definitivamente no está en la etapa intermedia de los siete sentidos. No tengo más remedio que usar ese truco, que originalmente estaba planeado para Quimulan, como si hubiera tomado una decisión, una mirada severa cruzó por el rostro de su Baruchí, y su vergonzosa figura se volvió alta y recta nuevamente. Aunque la ropa de hada se hizo añicos y escupió sangre en la boca, el poder del pequeño universo en su cuerpo no disminuyó sino que aumentó. Kanjinlong, admito que eres muy poderoso, más fuerte de lo que imaginaba, pero yo, Pilan, no soy débil. Tienes una fuerza más allá de mí y yo también tengo habilidades de lucha que pueden matarte, llévame al mayor misterio de Pilan, el ojo de las lágrimas de su Baruch. Tan pronto como las palabras de Pilan cayeron, la ropa inmortal de su Baruchí dañada en su cuerpo se hizo añicos e innumerables fuerzas naturales surgieron de la ropa inmortal, convergiendo en su ojo derecho, formando un ojo incomparablemente brillante. Aguja de luz dorada. Este es, el truco que Zen Zen usó para matar al señor demonio de los cien ojos en ese entonces. Al ver que Pilan rompió su ropa de hada, innumerables ojos sorprendidos se centraron inmediatamente en él, incluso los cuatro sabios de Villou, que colgaban en lo alto del cielo, mostraron sorpresa. Gritar. Justo cuando todos se sorprendieron, la aguja ligera condensada por Pilan atravesó el puño que se aproximaba con un toque de brillo y luego disparó a Gialon a través de capas de vacío. Can Hinglon, déjame ver qué puedes usar para bloquear mis ojos llorosos de su Baruchí. ¿Por qué debería bloquear? Interrogación de cierre. Justo cuando Pilan se sorprendió, la aguja de luz dorada atravesó la figura de Gialon, pero antes de que Pilan pudiera ser feliz, de repente descubrió que era sólo un fantasma y que el cuerpo real de Gialon había aparecido de la nada. Enfrente de él. Teletransportarse. Justo cuando Pilan estaba inexplicablemente aterrorizado, Gialon ya le había agarrado la cara con los dedos extendidos, luego la recogió como si fuera un pollo y la presionó con fuerza contra la plataforma estelar extremadamente dura. Explosión tilde. La cabeza de Pilan estaba en estrecho contacto con la plataforma estelar, se escuchó un fuerte golpe y astillas de piedra volaron por el cielo en un instante. Adentro. La vida y la muerte no lo saben. Toda la cima de la montaña Buzhou estaba en silencio. Él, derrotó a Pilan tan fácilmente. Los hermosos ojos de Chang'e se abrieron con incredulidad. Resulta que realmente puede moverse instantáneamente, ring novelas ligeras tu canal de novelas. Yutu sonrió irónicamente. Can Hinglon. Todos los luchadores inmortales de otros partidos cayeron en un estado de lentitud. Gialon era fuerte a sus ojos antes, pero solo en fuerza física. Sin embargo, ahora es tan mágico como Zanze y jugando al bordado. La técnica del movimiento de telequínesis los hizo sentir increíbles. No importa si la fuerza es tiránica, pero la figura aún es esquiva, entonces, ¿cómo pueden luchar otros? En ese momento, incluso Quimulan en el primer escalón de piedra estaba en silencio. Sin embargo, Wei Yueyan se sintió más incómodo. Al ver a Gialon derrotar al poderoso Pilan como si matara un pollo, y ahora a punto de pisar el segundo escalón de piedra donde estaba, los hermosos ojos de Wei Yueyan estaban llenos de conmoción. Miedo a la cruz. Desde el desprecio al pie de la montaña hasta ahora, Gialon ha roto su cognición una y otra vez. La fuerza de Gialon le ha hecho difícil despertar pensamientos de una pelea a muerte. Lo que es aún más aterrador es que los métodos de Gialon no solo son nítidos y agudos, sino también extremadamente duros. Desde Dou Mushi hasta Pleiades Chicken, ninguno de ellos puede volver a levantarse, incluso si es tan fuerte como Pleiades Pilan. Todos resultaron gravemente heridos y se desconocía su vida y su muerte. Al hacer esto, Gialon obviamente está allanando el camino para que Chang y a hija de Rabbit lo sigan. No esperaba encontrar al pastor equivocado. Este Kang Hinlong es el más confiable en las 28 noches. Con los ojos parpadeando, Wei Yueyan ya tenía la intención de retirarse. Tengo una misión sagrada sobre mis hombros, cumpliendo con las expectativas del maestro Minos, y no debo caer aquí, fin de este capítulo. 213 Sorprendido. Hilo de marionetas estelares y hilo de tejedor Yunshuo. 213 Sorprendido. Hilo de marioneta estrella e hilo de tejedor Yunshuo. Wei Yueyan quería retirarse, pero Gialon no tenía la intención de dejarla ir, por lo que corrió directamente al segundo escalón de piedra. Vete, el dragón azul está fuera del agua. Con un movimiento casual de Shenglongba, Gialon ni siquiera se molestó en mirar a Wei Yueyan. Después de todo, esta mujer era solo un poco más fuerte que Dou Muxie, y usar a Shenglongba para lidiar con ella ya era excesivo. Hilo de niña tejiendo cloutchutle. Para sorpresa de Gialon, justo cuando agitaba el puño, un fino hilo brillando con la luz de las estrellas se envolvió silenciosamente alrededor de su muñeca, haciendo que su golpe se retrasara en una diezmilésima de segundo. Bailando en el puente McPietilde. Fue en esta diezmilésima de segundo que la figura de Wei Yueyan bailó como una mariposa atravesando una flor, evitando por un pelo el puño de Gialon, y luego la vio ir directamente a la plataforma estelar con un ligero empujón. Volar hacia abajo. ¿Quieres correr? Por supuesto, Gialon no permitiría que Wei Yueyan corriera para amenazar a otras personas del lado de Qinglong, pero en este momento su muñeca estaba enredada por el hilo del oponente, incluso si hiciera un movimiento, inevitablemente se vería afectado por la excelente manipulación del oponente. Habilidades. Can Qinglong, eres demasiado fuerte, esta chica decidió competir con Chang'e por la tercera estrella. Y Wei Yueyan parecía tener mucha confianza en su Beaving Geltreat, y en realidad, saltó del escenario estelar y al mismo tiempo le sonrió triunfalmente a Gialon. Con el Yunshuo Weaver Geltreat aquí, no puedes golpearme, es solo un pequeño truco. Antes de que cayera la risa, Wei Yueyan de repente vio que Gialon levantó la mano y agitó ligeramente el hilo de la tejedora. En un instante, un puñetazo golpeó el hilo. Como una corriente eléctrica, y Wei Yueyan sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Desequilibrado, cayó empicado a la cima de la montaña debajo de la plataforma estelar. Oh. Una de las dos grandes bellezas de la noche 28 cayó con fuerza en la cima de la montaña, y aún así aterrizó de bruces, con estrellas doradas en los ojos, nariz magullada y rostro hinchado, lo que dificultaba mirarla directamente por un rato. Después de un pequeño castigo, Gialon no continuó persiguiendo a Wei Yueyan, sino que dirigió su mirada sorprendida a Leaving Geltreat en su muñeca. Este hilo de seda estrellado no solo era extremadamente delgado y difícil de distinguir a simple vista, sino que también era excepcionalmente resistente y no hubo el menor daño bajo el chasquido de los dedos de Gialon en este momento. Debes saber que el movimiento de luz de Gialon contiene un poder extremadamente poderoso, incluso una ropa de hada más débil puede penetrarlo. Pero ahora no le dolía un pequeño hilo de seda en la mano de Wei Yueyan. ¿Hilo de niña tejiendo glow-shootle? Aunque Wei Yueyan seguía afirmando que era Junsuo Weaving Gilstrea, Gialon no pudo evitar pensar en una técnica de manipulación muy conocida en los cómics, línea de marionetas estelares. Uno de los tres gigantes del ejército de Plutón, el maestro de la primera prisión del inframundo y la habilidad de lucha única de la noble estrella Minos. No sé si hay una relación entre los dos. O pura coincidencia. Está bien si es una coincidencia, pero si esta línea está relacionada con la línea Minos, ¿no significa que el ejército de Plutón puede haberse infiltrado en el dominio Dao? Zuo Tilde. Justo como estaba pensando Gialon, Wei Yueyan, quien se levantó del suelo, ya retiró el hilo de tejer, luego se dio la vuelta y corrió hacia los escalones de piedra de la terraza de la sexta estrella, independientemente de su propia vergüenza. Al ver esto, los ojos de Gialon brillaron, pero no volvió a apuntar a Wei Yueyan. Él va a dejar pasar este asunto. Lo más importante ahora mismo es conseguir el sello de las estrellas. Justo cuando Gialon decidió dejar ir a Wei Yueyan temporalmente, los ojos de toda la cima de la montaña de Buzhou ya se habían centrado en él y en Quimulan, que estaba en el primer escalón de piedra. En este momento, Gialon es el único que puede desafiar a Quimulan en las 28 noches. Y solo Quimulan pudo evitar que Gialon subiera a la cima. Kan Himlon, sube, te he estado esperando durante mucho tiempo. Es bueno. Aunque Gialon mostró una gran fuerza, Quimulan todavía estaba tan tranquilo como una montaña. La capa amarilla de su cuerpo ondeaba con el viento, frente a Gialon como un dios y rey que vive en los nueve cielos. Kan Himlon, admito que eres muy poderoso. Eres más fuerte de lo que esperaba. Tienes la sangre del clan dragón nada menos que en la etapa intermedia de los siete sentidos. También eres bueno en el cultivo del poder espiritual. Uno de los oponentes más fuertes que he encontrado. Pero todavía no eres rival para mí. El arte de conferir dioses está destinado a pertenecer a mi túnica amarilla. Entre las veintiocho constelaciones de esta generación, solo me túnica amarilla puede competir con Yuksu Dragon Binder y los demás. Porque soy el cielo de esta montaña Buzhou, acepta el truco, la túnica amarilla cubre el cielo. Mientras hablaba, la figura de la túnica amarilla se elevó en el aire y toda la persona parecía integrarse con el cielo. En un instante, truenos y relámpagos destellaron en la cima de la montaña Buzhou, como si el cielo hubiera sido cubierto por él, y se convirtió en el maestro de este mundo. Esto ya no es tomar prestado el poder de la naturaleza, sino controlarlo. Es la verdadera unidad del cielo y el hombre, donde el cielo se mueve con las personas, y las personas controlan el poder del cielo. En el dominio Dao de hoy, solo los fuertes en la última etapa de Seven Senses puede lograr este paso. Este tipo en Wang Pao en realidad esconde su fuerza. No es de extrañar que su Baruji esté dispuesto a dar el tercer paso. Resulta que no solo está protegiendo a Wei Yueyan, sino que también quiere enfrentar a Wang Pao como un retador. Todos los luchadores inmortales miraron horrorizados la túnica amarilla. Este hijo no es malo, se le puede llamar el líder de esta generación, si estudia mucho otros 10 años, no será inferior a ti y a mí, incluso Biju Sisen mostró aprobación. La última etapa de Seven Senses ya está cerca de la cima del mundo actual. Aunque todo el dominio Dao tiene una experiencia profunda e innumerables personas poderosas, solo hay un puñado de personas que pueden alcanzar este nivel, sin mencionar que Wang Pao todavía es muy joven, solo tiene 20 años, y su futuro es simplemente ilimitado. Resulta que ya está en la última etapa de Seven Senses. Originalmente quería competir con él, pero ahora parece que querer derrotar a este hombre es simplemente una esperanza extravagante, Chang'e sonrió irónicamente. Ella, que originalmente era confiada y distante, ha sonreído con ironía muchas veces desde que fue a esta montaña de Buzhou. Ya fuera Hialon o Wang Pao, ambos la hacían sentir extremadamente impotente. Incluso el derrotado Pollo Pil ante las Pleiades, Chang'e no está seguro de ganar la batalla. Ella, la llamada Hada Número, del Este, no puede vencer a los hombres frente a ella por mucho que trabaje. No tengas miedo, hay innumerables formas de derrotar a un hombre y todavía tienes la técnica del éxtasis celestial. Consoló Conejo de Jade. Yutu, ¿llamas a esto consuelo? Cuando Chang'e escuchó esto, su rostro se volvió aún más amargo y no pudo evitar mirar a otra figura alta en el primer escalón de piedra. En la última etapa de los Siete Sentidos, ¿podrá Hialon manejarlo? En ese momento, muy por encima del cielo, la túnica amarilla se alzaba como un dios, con las mangas ondeando, y todo el cielo parecía subir y bajar con su figura. Levantó los brazos en alto e innumerables relámpagos y truenos se reunieron en su palma. Kang'inlon, puede que no lo sepas, sosteniendo el fenómeno celestial en sus manos, la túnica amarilla miró a Hia. Largo y orgulloso como un dios rey en el cielo. Entré al mundo de los luchadores a la edad de cinco años y me puse la ropa de aza lobo cuivo a la edad de ocho. En los últimos veinte años, entre los luchadores de mi generación, sólo el aglutinador de dragones y el rugido del cielo de Yuxu pueden competir conmigo. Incluso planes, apenas puedo contar como mi oponente, hay tantas tonterías, ¿no has oído que el villano murió a causa de hablando demasiado? Interrogación de cierre Exclamación de cierre. Parece que dejé al hermano Moussex, lo siento. Fin de este capítulo. 214 Líder. Perencia de las estrellas. 214 Líder. Perencia de las estrellas. Justo cuando la túnica amarilla quedó atónita, Hialon apareció frente a él en un instante y lo golpeó directamente en la cara. El dragón azul sale del agua. En un instante, el poder del dragón que abrumaba todo apareció de repente, y el poder creciente del pequeño universo hirvió en el cuerpo de Hialon, convirtiéndose en un enorme dragón que atravesó el vacío. HMPH, las mismas habilidades de lucha son inútiles contra mi túnica amarilla. Soy Tian, Tian Wei. Con un resoplido altivo y frío, la mano con la túnica amarilla que sostenía a Tianxian de repente se balanceó hacia abajo, e innumerables relámpagos y truenos se convirtieron en el ondulante Tian Wei, atacando a Hialon con una voluntad dominante e indomable. Explosión tilde. Kanglong se enfrentó a Tian Wei, temblando y reverberando en la montaña Buzhou como un trueno, la poderosa onda de choque generada por la colisión de las dos habilidades de lucha causó capas de ondas en el aire, un poder infinito surgió por todo el cielo y las ráfagas de viento que soplaban. Hizo temblar al mundo entero. Cuando oscureció, los rostros de los espectadores eran aún más dolorosos. ¿Es realmente Wang Gong luchando contra Kim Kiong, eh? Justo cuando todos estaban asombrados y suspiraban, alguien de repente dejó escapar un ligero suspiro. En sólo un segundo, Kanglong y Tian Wei enredados decidieron el ganador, pero lo sorprendente es que el ganador no fue el aparentemente más invencible Tian Wei, sino el interpretado por Hialon. Presión del puño en forma de Gaolon. Las mismas habilidades de lucha. Pero es un pequeño poder cósmico a un nivel completamente diferente. Decenas de miles de relámpagos y truenos no pudieron detener el golpe de Hialon, y cuando el dragón enseñó los dientes y rugió, toda la materia tangible explotó frente a la fuerza tiránica. Explosión. Mientras toda la montaña temblaba, el poder del cielo se hizo añicos, y el dragón ascendente Val de Hialon atravesó fuertes relámpagos y de repente golpeó la cara de la túnica amarilla. Al momento siguiente, explotó una fuerza incomparablemente tiránica. El rostro de Wang Pao se distorsionó y deformó instantáneamente. A pesar de que movilizó el poder de la ropa inmortal en su rostro en el momento crítico, Hialon aún lo golpeó como un cohete que explotó y voló hacia atrás. Estallido. Acompañado por el abrumador sonido destrozado de la ropa de hadas, el cuerpo de Wang Pao se estrelló fuertemente contra la primera plataforma estelar. Después de abrir un gran agujero de decenas de metros en los duros escalones de piedra, luchó por ponerse de pie arriba. ¿Cómo es esto posible? De un solo golpe, las posiciones de los dos bandos cambiaron. Esta vez, fue Hialon quien miró la túnica amarilla en la plataforma estelar, mientras que la túnica amarilla que parecía un rey dios en el cielo en ese momento solo podía mirar a Hialon avergonzado como un perro. Continuar. Kan Jinlong, ¿qué tipo de poder de reino eres? ¿Qué estado es importante? ¿Cómo se atreve un perro en el suelo a fingir ser un rey en el cielo? Hoy les dejaré ver cuál es el verdadero poder del cielo. Con un resoplido frío, el pequeño universo y la sangre de Hialon ardían al mismo tiempo, y levantó las manos en alto. En un instante, Pan Ran Longway reapareció. Bajo el control de Longway, las nupes en el cielo comenzaron a reunirse frenéticamente alrededor de Hialon, y luego se convirtieron en dragones, condensando innumerables y vastos dragones de nupes como nupes voladoras y niebla, cada uno de los cuales abrió sus dientes y garras, con un impulso aterrador. Dando vueltas y volando en el cielo, tragándose nupes y niebla. Se volvió hacia la túnica amarilla en la plataforma estelar. Tómalo, Kian Long, no lo uses. No uses Kian Long, será muy feroz. En este momento, Hialon es demasiado vago para pelear con Wang Pao Moji y está listo para enfrentarse a su oponente con un solo movimiento. Mirando los vastos dragones de nupes que se reúnen en el cielo como una ola de aniquilación. Todos mostraron una mirada de horror. Incluso los distantes Villou Foursages estaban llenos de sorpresas. Resultó ser un dragón escondido, no lo uses. Esta habilidad de lucha, ¿no se ha perdido el linaje de Kian Hing Long durante miles de años? Se dice que hace miles de años, un par de hermanos gemelos nacieron en la línea de Kian Hing Long. Los dos hermanos eran extremadamente talentosos. Aquellos que no usan dragones van al extranjero, y Lushan solo dejó la herencia de dragones sin líderes, no esperaba que la habilidad de luchar contra dragones que se ha perdido a través de los siglos volviera a aparecer. ¿Podría ser que el linaje de Kian Hing Long sea próspero? No sé si Kian Hing Long es inapropiado o no, pero nació Kian Long pero Kui Mulan debe estar en peligro. Justo cuando Bi-Jou y los cuatro santos se comunicaban rápidamente. Kian Long Ba de Hialong ya había presionado con fuerza, y en un instante, innumerables y vastos dragones de nubes descendieron del cielo, corriendo y rugiendo, golpeando la túnica amarilla sobre la plataforma estelar. Un grupo de dragones descendió del cielo y el aire ondulante gimió y explotó, como una escena de aniquilación. No uses un Kian Long así, Kian Hing Long, ¿es esta tu verdadera fuerza? De hecho, es tan poderoso que es difícil competir, pero yo, Kui Mulan, nací como estrellas malvadas. Cuanto más fuerte seas, menos poderoso seré. Me rendiré, incluso si muero hoy, te arrastraré al infierno conmigo. Acompañada de determinación, la túnica amarilla exudaba una luz verde brillante, y la ropa de hadas enrollada sobre su cuerpo reunió innumerables poderes naturales, envolviendo por completo la alta figura de la túnica amarilla, convirtiéndose en la apariencia de un lobo aullando hacia el cielo. Mata rompe lobo. Con un aullido estridente, la túnica amarilla se convirtió en un rayo de luz verde y se elevó hacia el cielo, chocando contra los dragones danzantes en el cielo. Este golpe reunió casi toda la fuerza que Wang Pao pudo tener, representando su inquebrantable, representando la última dignidad de su linaje de lobos Kuimu. Sin embargo, es sólo una batalla de bestias atrapadas. El lobo solitario transformado por la luz verde cargó hacia el cielo y fue instantáneamente sumergido por los dragones. Bajo el bombardeo de los dragones de las nupes uno tras otro, la ropa de hadas de la túnica amarilla pronto se hizo añicos y todo el cuerpo quedó expuesto frente a los dragones sin ninguna protección. En un instante, el grupo de dragones rugió. Kan Hinlong, muestra piedad. Justo cuando Junlong estaba a punto de perforar la túnica amarilla, un pequeño universo impactante descendió del cielo, se convirtió en un feroz tigre blanco y chocó contra los dragones en ascenso. Auge tilde. Cuando el dragón y el tigre chocaron, estaban igualados y una enorme nube en forma de hongo se levantó desde el punto de colisión. Al mismo tiempo, el poder enloquecido surgió y se extendió en todas direcciones, creando un huracán de casi nivel. Sonido de llamada. La túnica amarilla más cercana a él salió volando como un hombre de papel, y él, que ya estaba débil, se estrelló contra una plataforma estelar, rodó y cayó al suelo a toda prisa, incapaz de volver a levantarse por un tiempo. Pico de los siete sentidos. Los ojos de Gilong se volvieron hacia el cielo, en este momento, el tigre blanco, uno de los cuatro sabios de Guillou, había aparecido en forma real, salvó la vida de Wang Pao en este momento. Can Gilong, ganaste. La túnica amarilla no es fácil de cultivar, así que no hay necesidad de matarlos a todos. Sobre el vacío apareció un tigre blanco. Era un anciano vestido con ropas de hada con forma de tigre. Aunque el anciano estaba de lado, seguía siendo majestuoso y majestuoso, como si fuera un superior. No tenía intención de matarlo al principio. Si realmente quería matarlo, tú también, olvídalo. Al ver la apariencia del anciano, Gilong se sintió un poco incómodo, pero al final decidió ser reservado. Después de todo, no le importaba si mataba a la túnica amarilla o no, siempre y cuando los cuatro sabios de Viu lo reconocieran como el líder. Vino a participar en esta aburrida reunión estelar, todo lo que quería era el sello de las estrellas en el cielo y la oportunidad de entrar abiertamente a la de Montauntower. Pensando en esto, el estado de ánimo incómodo de Gilong desapareció sin dejar rastro y miró a los cuatro sabios de Viu en el cielo con una sonrisa. Varias personas mayores, ya que admiten que soy el líder de la asociación All Stars de este año, ¿puedo repartir premios? Epilde Fin de este capítulo 215 líder Herencia de las estrellas 215 líder Herencia de las estrellas Después de permanecer en el extranjero durante mucho tiempo, Gilong habló de manera relativamente directa, pero tan pronto como habló, se sintió un poco impaciente. Y mirando hacia las otras plataformas de cinco estrellas, Gilong de repente comprendió por qué el tigre blanco en el cielo le puso tan mala cara. Las plataformas cinco estrellas en este momento. En el primer escenario está Gilong. En la segunda plataforma está Chang'e. En el tercer escenario estelar está Jader Rabbit. En el cuarto escenario estelar está Tile Firetiger. En la plataforma de la quinta estrella está el Leopardo Hisui. Solo el mapache Ditu de Sixth Star Terraze tuvo mala suerte y luego fue ahuyentado por Wei Yueyan. En resumen, de las seis plataformas estelares, cinco de ellas son personas de King Longquillao, y tres de ellas ni siquiera han alcanzado el séptimo sentido. Con tal alineación, ¿cómo competir con Yuxu? Se puede decir que Hialon arruinó todo el Zuxingui de Bijou el solo. Aunque él no era el líder de este desastre, ellos, King Longquillao, fueron los mayores beneficiarios. ¿Puede Baiyu estar enojado? No solo el Tigre Blanco está enojado, sino que entre los cuatro sabios de Guillao, a excepción de King Long que no está enojado, los otros tres están todos enojados. ¿Cómo podría celebrarse así el Zuxingui, que solo se celebra una vez cada diez años? Hablando de eso, no es que Hialon nunca haya aparecido antes, pero todos se comportaron de manera muy reservada, ocupando la primera plataforma estelar solo en virtud de su gran fuerza. ¿Cómo puede haber alguien como Hialon que espera a que otros compitan antes de liderar al equipo para dar el primer paso? Si no fuera porque Quimulan y Play y Adeschicken causaron problemas primero, los cuatro sabios de Bijou habrían sospechado que Hialon estaba aquí para causar problemas a propósito. Sin embargo, las reglas son reglas. Como alianza flexible, la cohesión de Bijou proviene del cumplimiento de las reglas por parte de todos. Incluso si se utilizan ahora, los cuatro sabios de Bijou tienen que admitir su culpa. A lo sumo, mejorarán las reglas del próximo encuentro estelar en el futuro. Este es el final del Stars Meeting de este año. Sobre el vacío, aparecieron los cuatro sabios de Bijou. Kinglong y Xuanwu también eran ancianos que tenían aproximadamente la misma edad que Baiwu. Tenían rostros solemnes y vestían hermosas ropas de dragones y hadas tortugas. Solo Suzaku parecía una mujer joven de unos 30 años, y todavía tenía el encanto de una dama de mediana edad, pero su aura no era más débil que las otras tres, al contrario, parecía ser más fuerte. Que Palacio Bijou, no es de extrañar que Tongu me pidiera que fuera reservado, al observar a los cuatro sabios de Bijou que eran más aterradores que el otro, Gialon tuvo que admitir que el Palacio Bijou era realmente poderoso, incluso más fuerte que el Santuario actual. Después de todo, los Golden Sains todavía son demasiado jóvenes, antes de que realmente crezcan, es muy imprudente que Santuari y Bijou Palace luchen entre sí. Este debe ser el caso del Palacio Juxu. Es solo que no sé si el aglutinador de dragones mencionado en la boca de Wang Pao hace un momento es el que robó el Señor de los Anillos. Si es así, ¿tiene las calificaciones para ingresar a la Torre Supresora de Demonios? Gialon debe actuar con cautela si quiere recuperar al Señor de los Anillos. Oye, esta es la desventaja de estar en el campamento. Tienes que tener en cuenta la situación general cuando haces todo, justo cuando Gialon suspiraba, los cuatro sabios de Bijou en el cielo habían comenzado a anunciar los resultados de la reunión de las estrellas. En esta reunión estelar, después de una feroz competencia, Kang Hinglong, Shin Yueu, Fangritu, Weiwou, Jisui Bao del lado de Dong Qinglong y Wei Yueyan de Bixuan Wu ganaron los seis primeros. Nos seguirán al Palacio Juxu. Además, los cuatro sabios de Bijou miraron a Quimulan y al Pollo Pleiade estirados en el suelo como perros muertos, y no pudieron evitar agregar. Quimulan y Pleiades Chiquen irán al Palacio Juxu como sus sustitutos. Después de todo, son gemelos incomparables. Viyu Sisen no estaba dispuesto a abandonarlos por completo al final. Al respecto, las 28 constelaciones, ya sea de pie o acostadas, expresaron su comprensión. De acuerdo con el calendario del Star Meeting, las recompensas para los seis primeros se distribuirán a continuación. Como los seis mejores luchadores de hadas, si puedes pararte en la plataforma estelar, sin duda eres el mejor de esta generación, el mejor, TOS, está bien. Ahora, tomá vuestros premios. Seis rayos de luz violeta se dispararon hacia las plataformas de seis estrellas. Gialon y los demás extendieron sus manos para aceptar el premio. Era una cuenta que brillaba con una tenue luz púrpura y contenía el poder natural de venas sanguíneas no débiles mezcladas con estrellas. Esto es Artstar Sand. ¿Por qué se siente como si hubiera sido extraído de Art Generation 72 Demon Star? A diferencia del entusiasmo de otras personas, Gialon pellizcó la arena de las estrellas con las manos más por curiosidad. Parece que Villoupalas realmente tomó la lana de Art Demon Star. Las recompensas para los tres primeros se distribuirán a continuación. Como los tres mejores luchadores de hadas, sin duda estás en la cima de las 28 constelaciones, Fen, Tos, este es Tianxinxa, cógelo. Había tres luces violetas más. Gialon lo atrapó y vio que la llamada arena de la estrella del cielo era similar a la arena de la estrella de la tierra, pero el poder que contenía era más de 10 veces más fuerte. Obviamente era la lana de 36 demonios celestiales. Estrellas. Finalmente, es la recompensa de Kang Jinlong, el líder de la asociación de estrellas de este año. Kang Jinlong, puedes reproducir la gloria del linaje de Kang Jinlong durante miles de años. Te mereces el título de líder. Sin embargo, cuanto más capaces seamos inmortales los luchadores son, mayor, mayor responsabilidad. Puedes abrumar las estrellas y convertirte en el líder de las 28 constelaciones, y tienes que asumir la gran responsabilidad del líder. Este mundo no es pacífico. Nuestro Daoyu puede vivir la vida que tenemos hoy porque los antepasados de Guiyou sellaron a los dioses malignos que envenenaron la tierra con sus vidas, pero los dioses son eternos. Los dioses antiguos pueden regresar y los dioses malignos pueden regresar. Regresaremos, como luchadores inmortales, tenemos la responsabilidad y la obligación de heredar la voluntad de nuestros antepasados, hacer justicia por los cielos, matar el mal y eliminar demonios y reprimir a los dioses malignos. Y si quieres sellar a los dioses malignos, debes tener la capacidad de sellar a los dioses. Kan Hinlong, ya tienes las calificaciones para adquirir esta habilidad. ¿La puerta del Palacio Guiyou se abrirá para que aceptes la herencia de las estrellas? Siguiendo las palabras de los cuatro sabios de Guiyou, el Palacio Guiyou, que está muy lejos en el cielo, emite infinitos rayos de luz y una niebla auspiciosa, convirtiéndose en un camino que conduce al cielo y colgando de la primera plataforma estelar. Al ver esto, Hialon inmediatamente pisó Xiaoguan sin dudarlo y, en un instante, reapareció la sensación familiar de viajar por el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, Hialon había llegado a un salón con un espíritu celestial eténeo. Esta sala es algo similar a la cúpula del Palacio del Demonio Shinshi, pero tiene un estilo más Dao. Estar en él es como estar en una enorme esfera armilar, rodeada por un cielo estrellado interminable y 28 estrellas brillantes y brillantes. Y en la intersección de estas estrellas, es decir, en el mismo centro de la sala, se encuentra una alta estatua de una mujer con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Parece un demonio, pero exuda un brillo divino como la estatua de Atenea. Es ésta la fundadora de Villou, la reina madre de Occidente, Nua. La forma de Nua es muy similar a la de la raza serpiente humana, pero Hialon sabe que los dos no están en absoluto al mismo nivel. Nua es una de las encarnaciones del Tao en el dominio Tao. Según la teoría de la división de caracteres, la cabeza humana y el cuerpo de serpiente son los caracteres del Tao. Este es un monstruo poderoso que puede competir con el dios Titán. Es una pena que, después de todo, no sea un dios eterno. Debe haberse perdido en la historia. Hialon no podía sentir ningún soplo de vida en esta estatua de Nua, pero descubrió que había algunos caracteres antiguos grabados en la estatua de Nua, cada uno de los cuales parecía hacer eco con una estrella en el cielo, innumerables palabras están entrelazadas. Como estrellas brillando en el cielo. Podría ser esto, el sello de las estrellas. Fin de este capítulo. 216 Habilidad Divina. El misterio de los dioses. 216 Habilidad Divina. El misterio de los dioses. El arte supremo de Villou de conferir dioses apareció frente a Hialon de una manera tan grandiosa. No parece un secreto. Quizás poder entrar a este misterioso palacio Villou ya sea un secreto. Quizás el patrón de quienes dejaron atrás el arte de conferir los dioses sea muy grande y no les importa que otros aprendan el sello de las estrellas. No importa cual fuera el motivo, Hialon no dejaría pasar la oportunidad de aprender ya que el arte deseado de consagrar a los dioses estaba justo frente a él. Dejó a un lado los pensamientos que lo distraían y comenzó a estudiar la escritura en forma de estrella en la estatua. Resulta que Dios en realidad lo selló así, después de una lectura detenida, Hialon sintió que había ganado mucho y se puede decir que el viaje valió la pena. El texto de la estatua no se lee con claridad, al contrario, es una metodología simple que menciona la razón por la cual los dioses son inmortales. Porque este mundo se deriva de Dios. Los descendientes de los dioses equivalen a las partes constituyentes de este mundo y son elementos indispensables de este mundo, como el cielo, la tierra, el océano y varios otros elementos naturales, mientras el origen del mundo permanezca inalterado, Dios estará con el mundo, eterno e indestructible. El núcleo del Dios es el alma. Para otras criaturas, no importa cuán poderosas sean, incluso si tienen un cuerpo que supera a los dioses, sus almas aún no pueden ser inmortales. Porque el alma no es una existencia esencial en este mundo. Y el alma lo es. Por tanto, desde la antigüedad hasta el presente, el espíritu no se puede eliminar en absoluto. Solo podemos encontrar una manera de sellarlo y dejarlo existir en otra forma. De ahí surgió el sello de las estrellas. Se formó en la larga lucha entre las criaturas y los dioses. Conferir dioses era un gran proyecto en la antigüedad. Desde la perspectiva moderna de Gialong, debería dividirse en tres subelementos, a saber, las tres palabras clave mencionadas en el sello de las estrellas. El primero es Poli. Los dioses son extremadamente poderosos y sellar a los dioses también requiere un poder enorme. Si la fuerza de las criaturas mismas es insuficiente, deben reunir menos para hacer más, reunir a los débiles para golpear a los fuertes. Hay dos formas en que las estrellas se sellan y reúnen fuerza, una es el reino del octavo sentido no despierto de Gialong, y la otra, es la ropa de hadas propiedad de los luchadores de hadas. La esencia de la ropa de hadas es un recipiente para reunir fuerzas, que es su uso más primitivo. En cuanto a otras defensas, ataques, etc., todas son funciones auxiliares derivadas posteriormente. El segundo está cortado. El núcleo de los dioses es el alma, y con el alma está el cuerpo y el poder. Si quieres sellar el alma, debes debilitar su cuerpo y su poder tanto como sea posible. El sello de las estrellas está más dirigido al poder. Debilitar a los dioses. Este es también el núcleo de esta técnica de sellado, y también es la razón por la que Bijou se llama Giedao. La última palabra es sello. Cuando el alma divina pierde su cuerpo divino protector y su poder divino para resistir, puede ser reprimida en un espacio especial. Estos espacios pueden ser similares a la torre supresora de demonios en el Gran Mil Mundo, o pueden ser similares a Atenea en el Medio Mil Mundo. La vasija, etc., también puede ser similar al Rosario Muluancidesh y Aukian Sijie. Diferentes espacios equivalen a diferentes prisiones. Cuanto más grande es la prisión, más difícil es escapar. Por lo tanto, las estrellas mágicas de todas las generaciones serán enviadas a la torre supresora de demonios después de ser selladas. Por supuesto, además de suprimir el espacio, existen otras formas más extremas de consagrar a los dioses, que pueden incluso cambiar la forma del alma. Por ejemplo, Tongfan afirma poder sellar a los dioses y las almas para siempre. Por ejemplo, Occidente puede convertir el alma en el árbol mundial de alimento. En resumen, aunque los dioses son extremadamente poderosos, también hay muchas formas de sellarlos. La clave es debilitar a los dioses a un nivel que pueda ser reprimido. Y esta es la esencia del sello estelar de los cielos, puede interceptar el poder de los dioses condensando las estrellas. Mientras el poder divino brille bajo las estrellas, seguirá siendo interceptado. Cuantas más estrellas haya, mayor será la velocidad de intercepción. En la antigüedad, incluso hubo un gran evento en el que tres mil clanes de demonios se reunieron para sellar a un dios, y el texto en la estatua llamaba a esta forma de conferir los dioses, Gran Formación Stardou de Zoutian. Después de leer el arte de conferir dioses a la estatua, Hialong solo sintió que tenía los ojos bien abiertos. Efectivamente, está bien venir a Naoyu a caminar. Estás confinado en tu pequeño círculo todo el día y todo lo que ves son dificultades. Cuando sales a caminar, todo lo que ves son soluciones. Después de resolver la idea de sellar a los dioses, Hialong comenzó a concentrarse en el sello mismo de las estrellas. Reúne las estrellas. Simplemente no está muy familiarizado con este trabajo. Su explosión estelar galáctica condensa estrellas de energía, y las llamadas estrellas son simplemente otra forma de estrellas de energía. Su función no es hacer explotar el poder sino tragarlo. Tragar. Hialong ha descubierto otro trabajo con el que está muy familiarizado. Devorar es una de sus habilidades principales en diferentes dimensiones. Hay alguien en este mundo que entienda esto mejor que él. Energistar más fagocitos y son las dos claves para construir las estrellas. En cuanto a estos dos puntos clave, Hialong tiene ideas relevantes. En el pasado, se moría por reunir estrellas de energía y abrir vórtices de diferentes dimensiones. En ese momento, experimentó el dolor de innumerables fracasos. Ahora parece, todo es experiencia. Se puede decir que Hialong tiene ventajas incomparables en el cultivo del sello de todos los cielos y estrellas. Pero también tiene desventajas. La estrella Dow de los cielos requiere demasiado poder. Aunque el principio de construir una estrella Dow es similar a construir un cuerpo de estrella de energía, el grado es completamente diferente. Si quieres construir una estrella Dow, eso es suficiente para sellar la primera al nivel de los dioses salvajes, necesitas acumular al menos algunos universos pequeños que estén en la cima de la fuerza de los siete sentidos. Mi propia fuerza es insuficiente y la fuerza acumulada en la ropa de hadas de Kanginlong también es muy pequeña. Incluso si la he complementado con arena de estrella del cielo y arena de estrella de la tierra como premios, el poder que necesito aún está lejos de ser suficiente. Este es un problema similar a la falta de capital inicial. Aunque el Star Dow se aloft de Avens puede interceptar el poder del objetivo de la ciudad, la premisa es construir una estrella que pueda interceptar el poder del oponente primero. Parece que no es realista consagrar directamente a los dioses en un solo paso. Necesitas usar las estrellas mágicas del cielo y la tierra para practicar tus manos, interceptar su poder al mismo tiempo y acumular gradualmente suficiente poder para consagrar a los dioses. Gialon decidió resolver el problema de la fuerza insuficiente de la Demon Town Tower, que era la mejor solución que se le ocurrió hasta ahora. Otro problema que encontró Gialon fue qué tipo de estrella construir. Las estrellas no surgen de la nada, sino que corresponden a las estrellas del cielo. El sello estelar construido de esta manera puede tomar prestado parte del poder de las estrellas en el cielo. En términos generales, cuando los luchadores inmortales de las 28 constelaciones practican el sello de las estrellas en el cielo, las estrellas que construyen son todas sus constelaciones correspondientes. Con lo que Gialon está luchando ahora es, ¿quiere construir la constelación Kampjinlon correspondiente al linaje Kampjinlon? ¿O simplemente construir la Gemini Dark Star? Y... Fuera del palacio Villou. Villou Season y 28 Stars están esperando que Gialon regrese con su recompensa. Sin embargo, Gialon no había regresado en mucho tiempo, lo que preocupó un poco a Yutu y a los demás, y no pudieron evitar mirar a los cuatro sabios de Villou donde estaba el viejo dios. ¿Cuatro santos mayores, por qué Gialon no ha salido en tanto tiempo? Por supuesto que no puede salir, lo que quiere aprender es el sello supremo de las estrellas de nuestro Villou, este misterio desellado, sin mencionar el cultivo, incluso si es solo comprensión, tomará mucho tiempo. En aquel entonces, con los talentos sobresalientes de nosotros cuatro, nos tomó varios días ingresar al palacio Villou para comprender esta misteriosa técnica. El tigre blanco entre los cuatro sabios de Villou dijo con orgullo, un simple dragón dorado, ¿aún puede superarnos? Eso tilde. Fin de este capítulo 217 enemigo mortal. Batalla de la torre del demonio. 217 enemigo mortal. Batalla de la torre del demonio. Tan pronto como Baiu terminó de hablar, la figura de Gialong salió volando del palacio Villou, lo que hizo que la expresión de Baiu se congelara y sacudiera la cabeza sin cesar. Los jóvenes todavía están demasiado nerviosos. ¿Existe esa posibilidad una vez cada diez años, cómo puedes salir en tan poco tiempo? El sello de las estrellas es el mayor misterio desellado. Si no lo estudias en detalle, ¿cómo puedes tener la oportunidad de practicarlo en el futuro? Baiu tiene razón. Kan Jinlong, si no buscas una comprensión profunda, es muy difícil para ti lograr algo. Ya sabes, el arte de conferir dioses no es comparable a otros. Creo que el anciano pasó diez días en y practiqué duro durante diez días después de que salió. Hace años, apenas pude mostrar esta habilidad mágica. Sí, saliste en menos de una hora, qué pérdida de oportunidad. Una hora, me temo que ni siquiera entendiste que es una estrella. Las palabras de Baiu fueron aprobadas por unanimidad por los otros tres santos. Incluso Changi y Yutu sintieron pena por Hialon. Si fueran ellos, definitivamente serían reacios a salir tan pronto cuando tuvieran esta oportunidad de aprender el arte de conferir dioses. Las otras constelaciones tienen más o menos la misma idea. Con respecto a esto, Hialon simplemente sonrió y no explicó mucho, y no pudo explicarlo. ¿Puede decir que el principio de las estrellas es muy similar a sus habilidades de lucha natal de Géminis? Afortunadamente, después de todo, Bi-Yo es sólo una alianza flexible, y los cuatro sabios son sólo los guardianes de la montaña Buzhou y los convocantes de 28 Su. Aunque tienen un gran prestigio, no pueden reprender a Hialon como profesora. Después de un suspiro, el asunto terminó. Está bien, las recompensas se han distribuido. De acuerdo con la agenda, la reunión de estrellas de este año puede declararse finalizada. Seleccione también a todos los compañeros daoístas para que se queden en la montaña Buzhou por un tiempo, y otros compañeros daoístas podrán regresar. Tras el fuerte anuncio de los cuatro sabios de Bi-Yo, el Stars Club se cerró oficialmente y las 28 estrellas derrotadas abandonaron la montaña Buzhou abatidas. Hialon, Chang'e, Hader Rabbit, Tile Fired y Her, Hishu y Leopard, Wei Yueyan, Quimu Wolf y Pleiades Chicken se quedaron atrás. Bi-Yu Season les contó sobre el próximo viaje a The Mountain Tower. Todos, después de siete días, se abrirá la torre supresora de demonios e iremos juntos a Kunlum para encontrarnos con las narices moralistas de Yuxu. Su palacio Yuxu siempre nos ha considerado los ortodoxos de la raza humana y nos ha considerado herejes. Desde que todos expulsaron a los dioses juntos, están cada vez más disgustados con nosotros. Desde la antigüedad hasta el presente, los crímenes cometidos contra nosotros son demasiado numerosos para escribirlos. Todas estas personas de nariz toro parecen mojigatas, pero en realidad son extremadamente despreciables y desvergonzadas. Esta vez, todos entran juntos a la torre de la ciudad demonio. Nunca dejarán pasar esta oportunidad de atacarnos con razón, por lo que los compañeros taoístas deben tratarlos. Ten cuidado, además, si tienes la oportunidad de atacar, no debes ser cortés. Si puedes hacerlos morir unas cuantas veces más en la torre supresora de demonios, asegurará la prosperidad de Bi-Jou durante los próximos diez años. Aunque Bi-Jou y Yuxu lucharon juntos contra los dioses, su relación no es de aliados, sino de enemigos jurados. Desde la antigüedad, estos dos bandos de luchadores inmortales han estado en desacuerdo entre sí, y después de que persiguieron a los dioses juntos, estaban aún más en desacuerdo. En la historia, ha habido varias guerras que se han extendido por todo el dominio de Ao, como la batalla de los dioses conferidos. Fallido. Por lo tanto, el odio de los combatientes de Bi-Jou hacia Yuxu es completamente manifiesto. Incluso los muy respetados cuatro sabios de Bi-Jou apretaron los dientes ante la mención de Yuxu, y le dieron gran importancia a este viaje a la Demon Town Tower. Hemos recibido información definitiva. Esta vez, el equipo de Yuxu fue dirigido por Taikin y Yukin durante el viaje a la torre supresora de demonios. Los cuatro restantes fueron Tian-chan Wan-chen y Artu Alker-fear entre los doce inmortales dorados. Liu, Neza de Dragon Binder, Yang-hian el rugidor del cielo. Estos niubis son luchadores todopoderosos de los siete sentidos, y ninguno de ellos es bueno en eso, así que tenemos que prepararnos en consecuencia. Esta vez, los mantenemos aquí deliberadamente solo para pedirles sus opiniones, los cuatro sabios de Bi-Jou miraron al conejo de Jade, al tigre de fuego con cola y al gisui leopard, y dijo a la ligera. Esta vez, entre los seis lugares en Zuxingui, solo Can-Hin-long, Xin-Yue-Wi-Wi-Yu-Yan están en el reino de los siete sentidos, y Xin-Yue-Wi-Wi-Yu-Yan están solo en la etapa inicial de los siete sentidos, así que para no quedar atrapados por Juxu. Aprovecha, de nosotros cuatro, tres lideraremos el equipo y ustedes tres servirán como sustitutos, junto con Pleiades Chicken y Quimowolf, para proteger a los doce inmortales dorados restantes de Juxu fuera de la torre. ¿Tienen alguna opinión? Al decir esto, los cuatro sabios en realidad han privado a Jade Rabbit, Tail Fired y Herigisu y Leopard de ingresar a la Demon Town Tower. Cuatro personas mayores, obedecemos el acuerdo. Aunque los tres de Juxu se sintieron un poco arrepentidos, considerando la fuerza de los participantes de Juxu, solo pudieron asentir de acuerdo con el arreglo de los cuatro santos. Después de todo, pudieron participar en la batalla por suprimir la torre demoníaca gracias al favor de Gialon. Su fuerza entró por la fuerza en la torre supresora de demonios, a la mayoría de ellos se les ordenó entrar pero no salir. Es más, incluso Quimulan y Pleiades Chicken están mirando con ojos reacios, ¿qué pueden decir? Incluso si este asunto se resuelve. Luego, los cuatro sabios de Bijou les contaron a todos sobre la situación de los luchadores de hadas en el palacio Juxu, principalmente para Gialon. Después de todo, acababa de regresar del extranjero y no sabía nada de los combatientes Juxu, por lo que Bijou no pudo hacerlo. Falta fuerza principal. Los cuatro santos se centran en los seis luchadores inmortales que entraron en la Demon Town Tower. Por ejemplo, Taiki usa ropa inmortal de Taiki y la habilidad de lucha en la que es bueno es transformar tres kin en Unki. Es un luchador raro y poderoso con tres clones obsesionados. Por ejemplo, Junki usa la ropa de hada original y es bueno en todo tipo de técnicas para sellar ciudades, especialmente bueno para golpear el látigo del dios, que es la técnica suprema de Juxu. Para otro ejemplo, Fantianjin de Wanchen es una poderosa habilidad de lucha capaz de aplastar estrellas, Fearyu, un caminante de tierras, es famoso por su velocidad y es bueno asesinando, Neza, un aglutinador de dragones, tiene un artefacto raro en su ropa de hada. Y Yanjian, un hombre que llena el cielo, tiene un linaje. El poder es poderoso y puede convocar al Tengu que es similar a la bestia guardiana del mar general, al escuchar nuevamente sobre Dragon Binder, Hialon no pudo evitar preguntar. Cuatro mayores, este hombre llamado Neza, el artefacto que posee es una cadena mágica que puede bloquear a un dragón gigante. Sí, ¿por qué lo has visto? Eso no es cierto, pero me gustaría conocerlo. Sí, esta persona es una estrella en ascenso de Juxu y tiene una personalidad más extravagante. Su estatus entre los seis es aproximadamente igual al tuyo. Incluso si no quieres apuntar a él, él te seguirá de todos modos. Oh, eso sería genial. Después de comprender brevemente la situación de Neza de Dragon Binder, Hialon no hizo más preguntas. Ahora estaba básicamente seguro de que fue Neza quien le robó su señor de los anillos. Esto hizo que Hialon se sintiera muy satisfecho. Tiene tres objetivos en este viaje a Daoyu. Uno es el arte de consagrar a los dioses. El segundo es el señor de los anillos. El tercero son los dioses de la Demon Town Tower. Pero ahora que el arte de conferir a los dioses se ha obtenido con éxito, los dioses de la torre del demonio supresor están al alcance de la mano, y el único anillo mágico que le impide encontrar su paradero también tiene pistas útiles. Lo siguiente que debe hacer es ingresar a la torre supresora del demonio. Todo va bien. El éxito hizo que Hialon se sintiera un poco incómodo. Justo cuando Hialon buscaba la fuente ante sentimiento poco confiable, Biyu Shishen interrumpió su línea de pensamiento. Está bien, eso es todo lo que tengo que decir. Estos días puedes regresar y digerir los logros de la reunión de Zuxin, mejorar tu propia fuerza tanto como sea posible y al mismo tiempo organizar el funeral. Siete días después, representaremos a Biyou en la Demon Town Tower. Fin de este capítulo 218 Corriente Subterránea La reacción del inframundo 218 Corriente Subterránea La reacción del inframundo Con el encargo de Biyou Foursajes, Hialon y otros bajaron de la montaña Buzhou y al pie de la montaña. En ese momento, ya había personas de todos los ámbitos de la vida esperando allí. Los resultados de la asociación Al-Stars han sido informados por los luchadores de hadas que vinieron antes. Bajo el liderazgo de Kang Hinlong, King Long Kiyao, bajo el liderazgo de Kang Hinlong, reprimió al tigre blanco, abusó del Suzaku y reprimió a Suanú. Empujaron hasta el final, derrotaron a la incomparable doble arrogancia, se convirtieron en el mayor ganador y se convirtieron en el centro de atención de todas las partes. Por lo tanto, tan pronto como bajó de la montaña, Hialon volvió a disfrutar del trato de las estrellas. A este respecto, Hialon respondió con indiferencia. Después de todo, había visto este tipo de escena antes al pie del pico King Long y ahora era sólo otro grupo de personas a las que halagar. El objetivo de Hialon ya se había logrado en el All Stars Meeting y la fama no tenía sentido para él, ya que de todos modos no conocía a nadie en Dao Domain. Pero otros son diferentes. Bai tomó uno de los tres mejores conejos de Jade y sonrió, y Chang'e también mostró una rara sonrisa. El tigre de fuego de cola y el leopardo de agua saltan tienen la cara aún más roja. Incluso el perro Mappache Ditu y Hialon y Chang'e que esperaban al pie de la montaña se sintieron honrados. Después de todo, también contribuyeron a la victoria de King Long y Yao. Considerando el meritorio servicio de Hialon y Mu y Yao al cuidar al bebé, el perro Mappache Ditu necesitaba consuelo, Hialon y Chang'e generosamente les dieron Dixinxa. Empapado de lluvia y rocío. La victoria pertenece a todo King Long y Yao. Por supuesto, la razón principal es que la arena de la estrella terrestre es inútil para Hialon y Chang'e que se encuentran en el estado de los siete sentidos pero es suficiente para que Ditu Mappache y Yao Mu y Yao los hagan agradecidos. En resumen, después de un tiempo, King Long y Yao estaba completamente eufírico. Las expresiones de Quimulan y Pleiades Chiquen son completamente diferentes. Cuando subieron a la montaña, estaban muy animados y seguían diciendo que querían tomar a Xuanzhiao pero cuando llegaron a la montaña, no atraparon a Xuanzhiao pero tomaron a cada uno de ellos y los golpearon severamente. En ese momento, cuando descendieron de la montaña, frente a innumerables ojos extraños, los dos estaban tan avergonzados que casi derribaron el edificio. Antes de que la gente al pie de la montaña viniera a preguntar, los dos huyeron de la montaña Buzhou avergonzados. Dos compañeros taoístas, por favor, quédense atrás, Wei Yueyan todavía estaba observando en secreto a Hialong pero cuando vio a Quimulan y Maori Chiquen irse, sus hermosos ojos parpadearon y dejó escapar un grito inexplicable y lo persiguió. Mirando la espalda de Wei Yueyan que lo perseguía apresuradamente, los ojos de Hialong se movieron y esa sensación de inestabilidad e inestabilidad reapareció. Justo cuando Hialong estaba pensando, Yutu se inclinó con una sonrisa. Hialong, ¿qué te pasa? ¿Qué estás mirando a Wei Yueyan todo este tiempo? ¿Podría ser que también estés tratando de atrapar a Shuang Hiao? Tonterías, no soy el ladrón de Kao. Eso es cierto, tienes mejor salud que él. Por cierto, la asociación de estrellas terminó, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué otros planes tienes? Por supuesto, sigue las instrucciones de los cuatro mayores para refinar la arena de las estrellas del cielo y practicar la técnica de sellado de dioses para prepararte para entrar a la torre supresora de demonios. Changi y yo tenemos el mismo plan, ¿qué tal si vamos todos juntos? 1. Mon Fox Villa, ocúpate de la comida y el alojamiento, es bueno. Y, con la entrada de Hialong a Yueu Mountain Villa, las noticias de Villou Zuxingui se extendieron por todo el dominio Dao. Dominio Dao. El misterioso dominio Dao tiene un vasto territorio, ocupa una posición central en todo el este, y el mundo de los luchadores es extremadamente poderoso. Además de los dos campamentos de Yuxu y Kunlun, hay muchas sectas y fuerzas misteriosas. El intercambio de información entre muchas fuerzas también es extremadamente estrecho. Tan pronto como se conocieron los resultados de la reunión de estrellas, todo el mundo de los luchadores del dominio Dao fue barrido casi instantáneamente, y los nombres de Hialon y otros se difundieron rápidamente de boca en boca y se hicieron famosos en todo el mundo por un tiempo. Especialmente con su propia fuerza. Hialon del Quillao Banner se ha convertido en el centro de atención de todas las partes. ¿Quién es Hialon? Se dice que Kanginlong es un genio nacido en el mismo linaje. Vivió en el extranjero desde que era un niño, sus padres murieron, tuvo un encuentro casual, logró un gran éxito en las habilidades de lucha, luchó contra el dragón de Malera. Por primera vez, y luego derrotó a los cuatro yaos. Guillín, esta experiencia es definitivamente una victoria en la vida. Sí, no me atrevo a escribir así en novelas, así es, ¿quién se atreve a escribir así? Este Hialon ha experimentado toda la vida de otros a los pocos días de su debut. ¿Quién lo creería cuando lo escribe? Comparado con él, ¿no todos han vivido sus vidas? ¿En perros? No, escuché que solo es un adolescente. Me temo que puede ser considerado como el experto en siete sentidos más joven en nuestro mundo de combate del dominio dao. Incluso Neza de Juxu no es tan bueno como él a su era. Eso es difícil de decir. Dragon Binder se hizo famoso mucho antes que él. Juxu Fighter siempre ha mantenido un perfil bajo, y Dragon Binder le gusta viajar alrededor del mundo. ¿Quién sabe qué fuerza ha alcanzado ahora? Como la generación joven más fuerte de Juxu y Biyou, Hialon de Kanginlong y Neza de Dragon Binder, quién es más fuerte y quién es más débil, solo pueden ser conocidos después de ingresar a la torre supresora de demonios. Tengo muchas ganas de que llegue. La legendaria experiencia de Hialon ha provocado que innumerables personas discutan, y todas las fuerzas están tratando de descubrir la información de Hialon. Incluso Pandora, que estaba en la frontera salvaje, había oído hablar de Hialon. Bárbaros del sur. Dentro de la elegante villa. Chesire estaba informando vívidamente la situación de Hialon a Pandora. Maestro Pandora, según las noticias del ejército títere de Lor Minos, el ganador del Biyou Palace o el Stars Club es un tipo llamado Hialon. Este tipo es descendiente del linaje de Kanginlong y su linaje es extremadamente poderoso. Superaste a las otras 28 constelaciones con poderosas habilidades de lucha contra dragones en el Star Meeting y obtuviste la posición de líder casi sin ningún suspenso. ¿Un año? Pandora, que estaba concentrada en tocar el piano, de repente tembló sus delgadas manos y miró al demonio gato con sus hermosos ojos. Chesire, ¿por qué este nombre me suena familiar? No es porque tú, Toss, Lord Pandora, necesitas que vuelva a comprobar la situación de esta persona. No es necesario, ropa inmortal de Kanginlong, poder de línea de sangre, habilidad de lucha contra dragones, estos factores se unen, esta persona definitivamente no será ese tipo desvergonzado, este tipo de fuerza bruta, no importa cuán fuerte sea, no puede afectarlo. Nuestro plan. Eso es cierto. En términos de fuerza bruta, ¿quién se puede comparar con el maestro Radamantis? En términos de violencia, ¿quién se puede comparar con Lord Benu, la estrella violenta? Es más, todavía tenemos a Radamantis. La legión raptor de su excelencia, la legión títere de Lord Minos, el clan dios Hiuli heredado de Kiwi, e incluso la aterradora estrella Tiankuyi. Al escuchar las palabras de Pandora, Chesire asintió repetidamente, sus orejas peludas temblaron y dijo con confianza. Esta vez, definitivamente podremos trabajar junto con Lord Oneiro y los demás para romper la torre supresora de demonios, atravesar este pequeño dominio dao y dejar que la gloria de Hades Lora desbrille en todo el mundo oriental. En ese momento, podrás ir al reino Yama para vengarte de Garen, y también podrás ir a, Chesire, ¿te pican los oídos otra vez? No, Lord Pandora, no fui intencional hace un momento, miau. Fin de este capítulo. 219 Starsand. Tianji Star Shilu Feiru, quien fue miserablemente robada. 219 Starsand. La estrella de Tianji, Shilu Feiru, quien fue miserablemente robada. Villazorro Luna. Cuando se fue la última vez, fue Hialon quien siguió a la segunda hija, pero esta vez, cuando regresó, fue la segunda hija la que siguió a Hialon. Y todavía parece como si un cuchillo estuviera rascando las nalgas. Esta vez abrieron los ojos. Dado que se aprovecharon de Hialon en la reunión de Zuxin, Changi preparó generosamente una lujosa habitación de invitados para Hialon, y era del tipo que tenía una sala de cultivo privada. Este ya es un tratamiento de cinco estrellas en Daoyu. Hialon tampoco fue muy educado. Después de entrar a la lujosa habitación de invitados, ingresó a la sala de entrenamiento secreta. Planeaba utilizar estos pocos días para practicar completamente el sello de las estrellas. Sin embargo, los soldados y los caballos siguieron adelante sin utilizar comida ni pasto. Antes de eso, iba a haber el efecto de la arena estelar. Dentro de la habitación secreta, Hialon volvió a sacar la arena estelar con forma de piedra preciosa de color púrpura. Un pequeño trozo de arena estelar, pero que contiene un poder estelar muy grande. Este poder de homenestar es muy puro, no tan complicado como el poder natural habitual en el dominio Dao, pero es muy similar al poder estelar de Saint Seiya. Semejanza. 108 estrellas mágicas también son buenas. 88 constelaciones dignas de mención. Incluso las 7 estrellas del polo norte en la región del hielo, las 28 constelaciones en la región de Dao, etc. Independientemente de la estrella mágica, la estrella sagrada, la estrella polar y la estrella de hadas, son esencialmente estrellas que son una de las tres fuentes principales del pequeño universo. Hialon usó este poder para familiarizarse con el camino. Debido a que estaba en la habitación secreta, Hialon encendió directamente el pequeño universo y, en un instante, resurgió el mapa estelar de Géminis perdido hace mucho tiempo. Gracias a Trevor, el pequeño universo de Hialon ha alcanzado infinitamente la etapa intermedia de los 7 sentidos. Una vez que se quema el pequeño universo en constante reconstrucción, se siente como si estuviera en el cielo estrellado, como si se hubiera fusionado con las vastas y brillantes galaxias gemelas. Dale. Hialon puso sus ojos en la arena de las estrellas del cielo, estimulado por la luz infinita de las estrellas del mapa estelar de Géminis, esta arena de las estrellas del cielo también exuda una luz de estrellas brillante, desde la cual se puede ver un enorme lagarto con alas, lo cual es muy aterrador. Esto es, Tianji Exing Westrofeiru. Hialon adivinó vagamente la fuente del poder en esta arena estelar. Si adivinó correctamente, debería ser Shilufeiru del Tianji Staru y Blizzard entre las estrellas mágicas. En los cómics, Shilufei es un subordinado de la feroz estrella Radamantis, un leal matón de los Raptors. Se le ordenó detener a Tonhu hace más de 200 años, pero fue derrotado por Tonhu. Después de más de 200 años, fue a después de bloquear a Zilong, fue derrotado nuevamente por Lushan Bailongba. Sin embargo, esto no significa que Shilufei sea débil. Al contrario, sigue siendo muy fuerte. Incluso Lushan Bailongba de Zilong no pudo derrotarlo por completo, e incluso usó las alas de la destrucción para llevar a Zilong al canal de Dios. Al final, Shilufeiru también fue devorado por perseguir a Zilong y desviarse en el paso de Dios. En resumen, Shilufei es definitivamente un hombre feroz, y su fuerza probablemente se encuentre en la última etapa de los Siete Sentidos o incluso en la etapa máxima, y el poder contenido en Tianxing Sha también demuestra este punto. No esperaba que incluso este tipo de persona fuera desplumada, aunque un poco emotivo, no afectó el uso que Hialon hizo de la lana recompensada por los cuatro sabios de Viyu para convocar la ropa inmortal del dragón Kang Jin, y Hialon absorbió el poder de la estrella mágica de Shilufeidu mediante fusión natural. En un instante, la habitación se llenó de una luz dorada y la tormenta rugió. A medida que el poder de la estrella mágica se filtró, el mundo circundante se vio naturalmente afectado. En el área de la habitación de invitados de lujo donde se hospedaba Hialon, parecía haber una luz mágica radiante, y luego el cielo se cubrió densamente con nupes oscuras, y las nupes oscuras se acumularon cada vez más, y finalmente se convirtieron en un mar de nupes durante varios kilómetros a la redonda, con un ala feroz en su interior. El lagarto flota en el mar de nubes, considerándolo todo, la escena era muy extraña y las discípulas de Jueumon también ya temblaban de miedo. Incluso Chang'e y Hader Rabbit estaban alarmados. En la habitación secreta, Hialon no prestó atención a estas cosas. En este momento, la ropa de hada del dragón dorado en su cuerpo estaba absorbiendo el poder de la estrella mágica como néctar después de una larga sequía, y el material originalmente extremadamente delgado se solidificó gradualmente. Cada vez se parece más a una verdadera ropa de lucha. La ropa de hadas de Kang'inlong absorbió el poder de la estrella mágica muy rápidamente, pero después de un tiempo, todo el poder de la arena de la estrella había entrado en la ropa de hadas, y en ese momento la ropa de hadas humedecida se volvió dorada y brillante. Efectivamente, se ha vuelto más poderoso. Hialon intentó mover el puño y sintió que su propia fuerza era muy bendecida cuando golpeaba. Sin embargo, todavía es muy inferior al paño sagrado dorado. Después de todo, la tela sagrada dorada ha estado almacenada en la astrología durante más de 200 años, y el poder acumulado es tan grande que incluso puede hacer que el luchador de los seis sentidos mueva fácilmente el puño de la velocidad de la luz. Por supuesto, el Kang'inlong y Mortal Cloth de hoy también puede hacerlo, pero necesita explotar por completo como su baruchiquen y cuimo wolf, y la consecuencia es que el poder de Mortal Cloth se agotará muy rápidamente. Hialon volvió a probar la capacidad protectora de la ropa de hadas, y la mejora también fue excelente, pero aún era muy inferior a la ropa sagrada dorada, y para obtener la máxima protección, también necesitaba explotar. Después de todo, la ropa de hadas de Daoyu es un contenedor para almacenar energía. No es tanto una ropa de pelea. De hecho, es más como un arma mágica. Quizás la llamada ropa de hadas solía ser un arma mágica, pero con el desarrollo de los tiempos y el aumento de la demanda, se fueron transformando gradualmente en ropas de hadas, al igual que en el mundo de los luchadores en la era de la mitología, las armaduras de hojas afiladas. Fue popular en el pasado, y la ropa de lucha que integraba ataque y defensa fue popular más tarde. Incluso los dioses hicieron lo mismo y se vistieron con ropas divinas. Se puede ver que todo en el mundo avanza con los tiempos. En general, el efecto de la arena estelar es muy bueno. Si puedo conseguir suficiente arena estelar, definitivamente puedo usar el sello de las estrellas para suprimir a los dioses de los ocho sentidos. Simplemente no sé dónde está el límite de la ropa inmortal de Kanginlong. ¿Puede almacenar suficiente poder para sellar a los dioses muertos y dormidos? Solo hay una estrella de arena en la mano de Hialon. No pudo probar la capacidad máxima de Kanginlong y Mortal Clotes. Este asunto solo se puede resolver en Demon Town Tower. Pero antes de eso, tuvo que practicar el sello de las estrellas y construir una estrella real. Esto requirió muchos intentos y consumió mucha fuerza. Sin suficientes ahorros, incluso si dominara los principios, no podría practicarlos. Las habilidades divinas suelen tener una tasa de tolerancia a errores muy baja. Por ejemplo, Kanginlongba. Otro ejemplo es la maravilla de Atenea. Siempre requiere prueba y error constante al cultivar, y requiere mucha experiencia de combate real para usarlo en la batalla. Después de todo, Hialon no es el tipo de genio verdadero que puede entenderlo de un vistazo, aprenderlo, practicarlo y usarlo. Es como la gente común y siempre ha dependido de la práctica para perfeccionar sus habilidades de lucha. Afortunadamente tengo un espacio dimensional. Y ring novelas ligeras tu canal de novelas. Seis días después, Hialon salió de la habitación secreta. Changi y Jader David se sorprendieron al verlo después de salir de la aduana. Hialon, ¿finalmente estás dispuesta a salir? Has estado aquí durante tanto tiempo, debes haber ganado mucho, ¿verdad? Sí, finalmente me convertí en el sello de las estrellas. ¿Cómo es posible? No digas tonterías, está bien, el sello de las estrellas se puede practicar en el retiro. Si dices que el retiro puede adelgazar, blanquear, aumentar la sensación de melancolía y misterio, es posible que aún lo creamos. ¿Quieres probar mi sello de las estrellas? Interrogación de cierre exclamación de cierre, fin de este capítulo. 220 habilidades de enseñanza. Las preocupaciones de Tongu. 220 habilidades de enseñanza. Las preocupaciones de Tongu. Vamos ustedes dos juntos. Justo cuando Changi y Yutu estaban asombrados, Hialon levantó la mano y los desafió. No te preocupes, no me estoy aprovechando de ti en el pequeño universo, son puras habilidades de lucha. ¿Pura competencia de habilidades de lucha? Dado que es una competencia de habilidades de lucha, ¿te atreves a dejar que los dos lo hagamos juntos? Tu sello de las estrellas es solo una práctica para principiantes, ¿verdad? ¿Por qué, conejo, tienes miedo? No me llames conejo. Changi y yo ya somos mayores, ¿cuántos años tienes tú? Frente a nosotros, eres solo un hermano pequeño. No soy joven. ¿Cómo te atreves a decir que no eres joven si tu cabello aún no ha crecido del todo? Bien, ya que tienes tanta confianza, déjanos dos hermanas, veamos de qué es capaz tu hermano pequeño. Vamos, vamos al espectáculo de artes marciales en el campo Yueu Villa. La confianza en sí mismo de Hialon enojó mucho a Yutu, y Changi también quería ver el sello de las estrellas. Después de unas pocas palabras, la segunda hija estaba ansiosa por intentarlo y decidió cambiarse a un lugar adecuado para luchar contra Hialon. Los tres llegaron al campo de artes marciales de Yueu Mountain Villa. No todos están calificados para ver las habilidades mágicas. Changi, conejo, usa tus mejores habilidades para que sea posible forzar mi sello de las estrellas. Está bien, entonces te satisfaremos. Da el paso, Baichuan. Los luchadores siempre luchan rápido. Tan pronto como las palabras de Hialon cayeron, Yutu voló y pateó la cara de Hialon. Inmediatamente después, sus dos piernas se convirtieron en cuatro. En un instante, ya había sido pateada miles de piernas y arrastrada hacia Hialon. Siete estrellas en la luna menguante. Por otro lado, Changi no fue educada, su cintura flexible se balanceaba como un sauce débil en el viento y agitó varias luces heladas y heladas de la luz de la luna para atacar a Hialon. Las ropas de hadas volaban, como si fueran a llevarse el viento en cualquier momento. Demasiado lento, teletransportate. Hialon se dirigió hacia los atacantes Jade Rabbit y Changi, y cuando apareció, usó la teletransportación en la que era bueno. El resultado se puede imaginar. En tan solo unos segundos, la segunda chica quedó completamente derrotada. Con el mismo pequeño poder cósmico, ¿cómo puede ser tan rápido? ¿No estás convencido? Entonces vuelve. Es bueno. Los tres volvieron a luchar entre sí, pero el resultado fue el mismo. Eres demasiado rápido. Vuelve, después de varias rondas como esta, Yutu y Changi perdieron los estribos por completo. No importa cómo cambiaron sus habilidades de lucha o cómo atacaron ferozmente, siempre fueron derrotados por la teletransportación de Hialon. Sin mencionar forzar la técnica del dios conferido de Hialon, bajo la extraña teletransportación, ni siquiera podían tocar la ropa inmortal de Hialon. Esto hizo que la segunda hija se sintiera molesta cuando fracasó. Hialon, ¿qué quieres decir? ¿Aceptaste dejarnos ver el tuyo, pero solo usas esto para nosotros? Eso es porque corre rápido, ¿cómo es? ¿Estás interesado en aprender? Interrogación de cierre exclamación de cierre. La segunda hija miró sorprendida a Hialon. ¿Quieres enseñarnos teletransportación? Sí, de lo contrario, ¿qué tan aburrido tendría que ser para desafiarlos a ustedes dos? ¿Por qué? Porque sospecho que las 28 constelaciones han sido infiltradas por personas, este viaje a Kunlun puede ser muy peligroso y voy a adentrarme en la torre de la ciudad demonio, me temo que no puedo cuidar de ti, así que quiero enseñarte una forma de correr. Prepárate. Corta, ¿quién te cuidó? ¿Crees que somos personas débiles a las que hay que cuidar? Sí. Justo cuando Yutu se quedó sin palabras, Chang miró solemnemente a Hialon. Hialon, ¿cómo sabes que las 28 constelaciones han sido infiltradas? ¿Quién es el enemigo? Sospecho que es Weijueyan, pero es solo mi suposición y tengo que pedirle a alguien más que lo confirme. Oms. Tonggu. Y. Lushan. En el pico Wulao. Hialon envió a Chunli de regreso, se enfrentó a Tonggu nuevamente, le contó la experiencia original de la reunión de Zuxin y finalmente mencionó la anormalidad de Weijueyan. Chico Hialon, las noticias sobre la asociación de estrellas ya llegaron a la montaña Lushan. Esta vez hiciste un buen trabajo. Al principio, me preocupaba que los cuatro niños del palacio Biyou descubrieran tu identidad. Con respecto a la acción de Hialon, Tonggu expresó su aprobación, asintió levemente y luego le contó a Hialon sobre Weijueyan. El Yunshuo Weavingel ha desde hecho una habilidad de lucha única del linaje de Weijueyan. Lo enfrenté en el Stars Meeting hace más de 200 años. Sin embargo, este hilo de manipulación es la fuerza condensada de la naturaleza en la ropa de hada. Absolutamente no tan duro como dijiste, incluso capaz de bloquear tu golpe, entonces, tu suposición es correcta. Es más probable que ella use el hilo de marioneta estrella. Hablando de eso, la característica más importante del hilo de marioneta estrella es su tenacidad. El compañero de armas del anciano, Yavofika, una vez se lo comió en la estrella. Hilo de marioneta. Qué lástima, ni siquiera su rosa negra puede romper este hilo mágico. Además, hasta donde yo sé, Minos, uno de los tres gigantes del inframundo, ha escapado de la torre supresora de demonios. Este demonio es mejor cultivando luchadores títeres. Después de todo, están conectados entre sí, hace más de doscientos años. El linaje de Eli Wei y Ueyan no estaba claro. Al ver la apariencia de Tongu de ser un dios antiguo, Hialon no pudo evitar intervenir. Mayor Tongu, ¿no siempre estás preocupado por la infiltración del ejército de Plutón en el dominio Dao? ¿Qué te preocupa? ¿Qué generación del ejército de Plutón no se infiltrará en el dominio Dao? Esto es lo mismo que tu Géminis a quien le gusta usurpar el trono. Es algo muy normal. Tongu resopló con desaprobación y dijo, además, con el palacio Juxu, es inútil que me preocupe por eso. Esas personas con nariz torcida ya han considerado la Torre Zenmo como su propiedad privada. Nunca permitirán que extraños se acerquen a la Torre Zenmo. Es por eso que el anciano sólo puede vivir en la montaña Lushan durante más de doscientos años. La razón para monitorear la estrella mágica desde lejos. Si no fuera por el acuerdo transmitido desde la antigüedad, además de que no pudieron enfrentar solos a los espíritus malignos en la Torre Supresora de Demonios, ni siquiera el Palacio Villou XXVIII su podría ingresar a la Torre. Entonces, en lugar de preocuparse por la infiltración del ejército de Plutón, el anciano está más preocupado de que estos hombres de nariz toro del Palacio Juxu vuelvan a aparecer. Si dejan escapar a los dioses malvados del Clan Jibli debido a sus tonterías. Pondrá en peligro todo el dominio Dao e incluso el mundo entero. Un evento importante en el mundo. ¿Familia Jibli? Jialon dijo sorprendido. Además del ejército de Plutón, ¿en realidad hay una cuarta fuerza acechando en el dominio Dao? Bueno, la situación en Daoyu es más complicada de lo que imaginabas. Tondú asintió y dijo. El Clan Jibli es descendiente del Dios Pangu, también conocido como el Clan Dios Jibli. El propósito original de esta torre Supresora de Demonios era reprimir a los descendientes del Dios Pangu. El Clan Jibli es la generación de dioses más cercana. En comparación con sus antepasados en la antigüedad, sus líneas de sangre son extremadamente delgadas. Ni siquiera se les puede llamar dioses, solo se les puede considerar creyentes. Entonces, están extremadamente ansiosos por revivir a los nueve antepasados del Clan Jibli, es decir, los legendarios dioses Jibli, los ocho dioses salvajes del viento, la lluvia, los truenos, los relámpagos, Mei, Yao y Yao, así como también sus líderes, Kiyou. Fin de este capítulo 221 caos. Las puertas del infierno se abren. 221 caos. Las puertas del infierno se abren. Caos. Este es el sentimiento más grande de Jialon después de bajar de Wolaofen. En la lucha contra la Torre del Demonio, originalmente pensó que, aparte de Yuxui y Bijou, el ejército de Plutón era el único tercero al acecho. Ahora hay otra tribu Jibli. La tribu Jibli es el último clan de dioses en la leyenda de Gaoyu, es decir, el descendiente de Pangu y el clan de Chiyou, el dios de la guerra. Cuenta la leyenda que Kiyou, el dios de la guerra, nació en la tribu de Lijian, el emperador de Ian. Su verdadero nombre era Litan, y había otros 8 dioses malvados bajo su mando, así como 81 luchadores de Jiu Jiu, por lo que fueron llamados colectivamente clan Jibli. El clan Jibli tiene una gran reputación. Una vez invadieron el territorio del emperador Ian y tuvieron una famosa batalla con el emperador Amarillo. Más tarde, fueron derrotados por el emperador Amarillo, apoyado por Yuxu Biyou, y finalmente fueron sellados en la pagoda Zenbo. Solo algunos restos de generales derrotados escaparon a las sanciones. El clan Jibli actual son descendientes de aquellos soldados remanentes y generales derrotados. Según Tondu, todavía son bastante poderosos. Si realmente le dan la bienvenida a Kiyou y a otros dioses Jibli, definitivamente traerán una gran alegría al dominio Dao e incluso al mundo. Gran daño. Después de todo, la cosa más aterradora del mundo es el fanático sin sentido. Y el clan Jibli es rico en fanáticos. En resumen, la situación en Daoyu es un desastre. Hay una disputa entre Yuxu y Biyou en la superficie, y Jibli acecha en el inframundo en la oscuridad. No sé cuántas disputas causará una pequeña torre supresora de demonios. Parece que este viaje a la torre supresora de demonios no está destinado a ser pacífico. Si quieres romper la situación, solo puedes cortar el desastre con un cuchillo afilado. Y... Cuando Jialong regresó a Yueu Mountain Villa, Yutu y Chang'e todavía estaban trabajando duro en la teletransportación. Sin embargo, la entrada no es genial. La teletransportación, ya sea de Mu o Jialong, es esencialmente el uso del poder del pensamiento espacial. Sin embargo, ni Yutu ni Chang'e son luchadores buenos en la telequínesis espacial. La característica de Yutu es el asombroso poder explosivo de sus pies. Sus delgados pies son más flexibles que las manos de otras personas. Se dice que incluso puede tocar el piano con los dedos de los pies. Debido a esto, casi todas sus habilidades de lucha se concentran en sus pies. La característica de Chang'e rarita en su cintura, que es tan delgada como un sauce en el viento y tiene una flexibilidad que es rara en el mundo, lo que hace que sus habilidades de lucha siempre parezcan la belleza de un Arawangan bailando con ropas de neón. Aunque la segunda hija tiene características distintas, no tienen nada que ver con el espacio. Les resulta imposible practicar la teletransportación en un día. Pero aún así, las dos chicas todavía están practicando mucho, a pesar de que están empapadas de sudor, todavía están practicando mucho. No querían decepcionar la amabilidad de Gialon. Aunque no lo dijeron, estaban agradecidos por la amabilidad de Gialon al enseñarles. Después de todo, en el ámbito de la autoconservación de las habilidades secretas, hay muy pocas personas puras y buenas como Gialon. Simplemente se sintieron un poco avergonzados de Gialon. Aunque Gialon le enseñó desinteresadamente, no pudieron tocar la puerta de teletransportación en todo el día. Conejo, Chang'e, ¿aún no has aprendido? Lo siento. Está bien, sabía que no podías aprender. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Esta teletransportación debe realizarse mediante el poder del pensamiento espacial. Sin el poder del pensamiento espacial, serás un fantasma si puedes practicarlo bien. Entonces, ¿por qué quieres que practiquemos? Solo quiero que lo sientas de antemano. Cuando regrese, guardaré parte de mi poder de pensamiento espacial en tu ropa de hada, para que puedas usarlo en caso de emergencia. ¿Quién hubiera pensado que ustedes dos realmente querrían practicarlo? ¿Practicaron, estúpidamente todo el día? Dios mío, ¿cómo puede haber chicas tan estúpidas como ustedes dos en el mundo? Hialon. Y, Kunlun. En el dominio Dao, Kunlun es la montaña número uno indiscutible. Es imponente e imponente, con picos ondulados, como un dragón flotando en el interior del dominio Dao, que se extiende por decenas de millones de millas. Kunlun no es el nombre de una montaña, sino un nombre colectivo para muchas montañas, y la legendaria Pagoda Zenmo se encuentra en las ruinas más misteriosas de Kunlun. Kunlun fue el campo de batalla de humanos, monstruos y dioses en la antigüedad. Aquí estallaron innumerables batallas. Debido al gran número de bajas en batalla, Kunlun también es conocido como el Cañón de la Muerte, perseguido por fantasmas durante todo el año. El Valle de la Muerte es la puerta de entrada al infierno, y la puerta del infierno está ubicada en esta torre demoníaca, acompañados por la presentación de YouTube, los tres de Hialon salieron de la Demon Town Tower. La llamada Torre Supresora de Demonios de la Puerta del Infierno es sólo una torre de decenas de metros de altura y parece un altar. ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Se está preparando para la guerra? Hialon barrió la mirada y de repente descubrió que las 28 constelaciones habían llegado y se enfrentaba a otro grupo de luchadores inmortales bajo el liderazgo de los cuatro sabios de Guiyou. Kan Jinlong, Shinjueu, Fanri Tu, ustedes tres llegan tarde a un día tan importante. La razón principal es que hay demasiada niebla aquí y nuestro guía se perdió nuevamente. ¿Conejo Fanri? ¿Quién más podría ser? Mientras hablaban, los tres de Hialon se acercaron a los cuatro sabios de Guiyou. En ese momento, los seleccionados Wei Yuayan, Maori Chicken, Quimulan y otros ya habían llegado. Siguiendo la mirada de todos, Hialon miró al lado opuesto. Frente a 28 su había un grupo de luchadores inmortales que vestían capas taoístas. El número era comparable al del lado de Guiyou, pero todos estaban erguidos y ordenados, y se veían mejor que el lado de Guiyou. Mucho más imponente. No hace falta decir que estas personas son luchadores Juxu. A diferencia de la ropa de hadas con forma de animal de los luchadores Guiyou, la mayoría de las ropas de hadas de estos luchadores Juxu tienen la forma de varias armas mágicas, como sellos, espejos antiguos y varios utensilios y armas mágicas, que lucen deslumbrantes. Es muy característico de la raza humana hacer buen uso de los objetos extraños. Y como secta, los luchadores Juxu también están más organizados que la alianza flexible de Guiyou. Con sólo mirar sus posiciones y el color de sus capas, puedes saber su estado general de fuerza. El que está parado atrás con una capa negra debería ser un luchador ordinario, el que está en el medio con una capa blanca es un luchador de élite, y el que está parado al frente con una capa dorada deben ser los famosos doce inmortales dorados. Y el líder, los tres viejos luchadores que sólo vestían túnicas de plumas taoístas ordinarias, eran naturalmente el famoso Juxu Sankin en el dominio Tao. Las clases son tan distintas que casi son reconocibles a simple vista. Justo cuando Hialon estaba evaluando a Juxu Fighter, King Long a su lado ya había dicho en voz alta. Viejo Taikin, toda nuestra gente está aquí, ¿podemos abrir la torre supresora de demonios? Venerable celestial inconmensurable, espere un momento, compañero taoísta King Long, el viejo taoísta abrirá la puerta del infierno, siguiendo la voz sonriente, un viejo taoísta encabezado por Juxu Sankin salió de la multitud. Tenía unos 70 años, un rostro claro y un comportamiento tranquilo. Ustedes, jóvenes, no se dejen confundir por su apariencia. Este viejo Taikin se ha estado concentrando en las luchas internas durante décadas. Es un tramposo profesional. Si lo encuentran en la torre supresora de demonios, deben esconderse lo más lejos posible. Justo cuando King Long no pudo evitar recordarle a Hialon y a los demás. El taoísta Taikin ya ha llegado a ese antiguo altar en forma de torre, compañeros taoístas, tengan cuidado, el viejo taoísta está a punto de abrir las puertas del infierno. Fin de este capítulo. 222 Estrella Mágica. El mundo dentro de la torre demoníaca de la ciudad. 222 Estrella Mágica. El mundo dentro de Town Demon Tower. Al escuchar las palabras de Taikin, ni a Juxu ni a los luchadores de Biyou ya les importaba el contacto visual, todos miraron el antiguo altar en forma de torre. Diagrama de Taiki de habilidades de lucha. Mientras Taikin subía al altar, agitó sus mangas y una enorme imagen de Jin Yang y Ki flotó. Este pequeño patrón condensado de poder cósmico parecía un gran rollo de imágenes. La rotación se convirtió gradualmente en un vórtice que podía tragarlo todo. ¿Vórtice dimensional? Al ver esta escena, Hialon no pudo evitar mirar con asombro. Aunque esta técnica de lucha veterana es majestuosa, el efecto que produce es similar a su vórtice de diferentes dimensiones. Esta es la entrada a la torre de la ciudad demonio. Hialon miró fijamente con dudas y vio este vórtice de diferentes dimensiones girando lentamente desde el exterior hacia el interior. El núcleo era extremadamente profundo y oscuro, como un agujero negro, como si pudiera tragarlo todo e ir directamente al inframundo. Parece que aunque el principio de las habilidades de lucha es similar, la ubicación de su diagrama de Taiki no es el flujo turbulento del tiempo y el espacio, sino un espacio especial, como profesional en habilidades espaciales, Hialon comprendió rápidamente el misterio. Pero los demás no eran tan profesionales como él. En ese momento, todos quedaron sorprendidos por los métodos mostrados por el anciano. El lado de Yuxu se sintió levemente halagado y los luchadores del lado de Villou estaban todos conmocionados. El alboroto de la multitud casi hizo reír la Hialon. No esperaba que un simple vórtice en otra dimensión pudiera ser tan impactante. Pero después de pensarlo, lo entiendo. Después de todo, los conceptos de habilidades de lucha en Oriente y Occidente son diferentes, y el mundo de los luchadores del dominio Dao es muy cerrado. Es normal no haber visto nunca productos tan importados de diferentes dimensiones, como los antiguos en el pasado. La vida vio fuego extranjero y coches extranjeros. No verlo no significa que no puedan lograrlo. El extraño fantasma del vórtice, el enorme concepto de mapa de Doski. Justo cuando todos estaban asombrados por los métodos de Taikin, el viejo taoísta ya estaba un poco complaciente y bajó a la pagoda para revisar su cabeza. Compañeros taoístas, la puerta del infierno se ha abierto, por favor vengan con los compañeros taoístas elegidos. U. Con un resoplido frío de disgusto, los tres sabios King Long, Baizu y Suzaku llevaron a Hialon, Chanu Geiwei y Ueyan al altar. Esta torre supresora de demonios en realidad de huesos. Fue solo después de subir al altar que Hialon vio claramente que todo el altar en forma de torre estaba hecho de huesos. Había tantos cadáveres amontonados allí que le daba a la gente una sensación fría y espeluznante. No es de extrañar que la llamen la puerta del infierno. Además, el vórtice abierto por Taikin hace un momento no es simple. A medida que se acerca este momento, Hialon descubre que es muy diferente de su propio vórtice de otra dimensión. Fantástico. El vórtice debería ser el portal a otra dimensión, así es. El sentimiento obviamente proviene del espacio al que conduce. ¿Qué clase de lugar es este? Justo cuando Hialon tenía curiosidad, del otro lado, los cinco luchadores inmortales de Juxu también subieron al altar, se pararon junto a Taikin y miraron a Bijou con frialdad. Al ver esto, Bijou y los demás inmediatamente le devolvieron la mirada con frialdad. Justo cuando las miradas de las dos partes se encontraron, Taikin volvió a hablar tranquilamente. Queridos amigos de Bijou, tenemos que cooperar una vez cada diez años. Creo que también saben dónde pueden ir y dónde no. Debajo del tercer piso de la torre supresora de demonios hay un área prohibida que los humanos no pueden establecer. El pie en. Entonces, las reglas esta vez son las mismas que las anteriores, el primer y segundo piso son entregados a los jóvenes, mientras que el peligroso tercer piso está a cargo de nosotros cinco viejos, en resumen, nuestra tarea es fortalecer los tres pisos superiores para evitar que escapen los espíritus malignos. Espero que todos abandonen los prejuicios y cooperen sinceramente. En al mismo tiempo, también deseamos que la alianza entre Juxu y Bijou dure para siempre y que la amistad dure para siempre. Bueno, la amistad dura. Taikin y Kinglong se tomaron de la mano, los dos ancianos tenían bendiciones en sus rostros, pero sus palmas crepitaban. Al mismo tiempo, como si fuera una ceremonia, los cinco luchadores de Juxu también extendieron sus manos hacia Gialon y los demás, sosteniendo diez palmas firmemente juntas. Pero los cinco luchadores Juxu están lejos de ser demasiado reservados. Sus rostros estaban llenos de provocación. Especialmente Neza, que estaba frente a Gialon, se burló una y otra vez. Kanghinlong, te esperaré adentro, no mueras en manos de los espíritus malignos. Gialon sonrió levemente cuando escuchó las palabras. No te preocupes, aunque no me lo digas, iré contigo. Además, el anillo en tu mano es muy bonito. Neza se sorprendió cuando escuchó las palabras. ¿Por qué? ¿También puedes ver lo extraordinario que es? Gialon asintió. Bueno, puedo ver el olor a ladrón. Interrogación de cierre Exclamación de cierre. Después de una breve confrontación verbal, las dos partes entraron al canal del vórtice respectivamente. Cuando entraron Gialon, Changiwe y Yueyan, Kinglong, que estaba vigilando un lado, recordó solemnemente. Ustedes tres se enfrentarán a ellos cuatro, así que tengan cuidado. Esta vez, durante el viaje a la pagoda supresora de demonios, el lado de Bijou es un poco más fuerte que Juxu en el tercer piso. Después de todo, Kinglong, Baizu y Suzaku son tres contra dos contra Taikin y Yukin, pero en el primer piso, la segunda capa de personal es muy inferior a la otra parte. No digas tres o cuatro. Gialon, Changiwe y Yueyan son todos jóvenes menores de 20 años, mientras que el grupo de Yuxu es solo Yanjian y Neza a esta edad, Wangchen y Juliú tienen entre 40 y, años y han sido famosos. Durante mucho tiempo en Daoyu el fuerte. Mayor, no te preocupes, mi objetivo no es solo el primer y segundo piso. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Justo cuando Kinglong estaba asombrado, Gialon ya había entrado en el vórtice con la cabeza en alto. Cuando Gialon entró, el extraño vórtice también abrió una grieta oscura en el tiempo y el espacio. Suprimiendo la torre del demonio, allá voy. Con un destello, Gialon se sumergió en la oscuridad y desapareció. Después de que Gialon desapareció, la brecha en el tiempo y el espacio se cerró lentamente y el extraño vórtice volvió a su apariencia anterior, esperando al siguiente participante. Y. Oscuridad, oscuridad sin fin. Aún así, mortalmente quieto. Gialon originalmente pensó que lo opuesto al vórtice de diferentes dimensiones era el vasto mundo dentro de la demon town tower, al igual que antes entró en el turbulento flujo del tiempo y el espacio, y podía llegar a su destino en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, se equivocó. Dentro del vórtice, solo se vislumbra una oscuridad sin fin, lo que lo hace permanecer en el tiempo y el espacio de la muerte. Es más, lo que lo hace insoportable es que el tiempo se está desacelerando gradualmente, el tiempo parece estancarse a una velocidad de 10 y 100 veces, Gialon claramente siente que sus movimientos se han desacelerado, e incluso su pensamiento también se ha desacelerado. ¿Es así como se siente la muerte? Podría ser que la torre supresora de demonios donde está encarcelada la estrella demoníaca en los cómics, esta torre extremadamente misteriosa pero extremadamente misteriosa que recorre todo el mito de Plutón, en realidad fue construida en el legendario inframundo? ¿Las personas sin un octavo sentido morirán si lo utilizan? ¿Cómo puede ser esto? Pero ahora este sentimiento es realmente como ir al infierno. Aunque este no es el flujo turbulento de tiempo y espacio con el que Gialon está familiarizado, con su comprensión del tiempo y el espacio mucho más allá de la gente común, puede juzgar aproximadamente en qué tipo de tiempo y espacio se encuentra. En términos orientales, en el pasado y en el presente, el cielo y la tierra se llaman vacío. En términos occidentales, el tiempo y el espacio parecen independientes uno del otro, pero en realidad son complementarios y unificados. En otras palabras, a medida que cambie el espacio, también cambiará el tiempo. Por eso, hay un dicho que dice que un día en el cielo es un año en el mundo, y también hay un dicho que dice que un día en el mundo es un año en el infierno. En otras palabras, el tiempo en el inframundo es cientos de veces más lento que en el mundo. Vivir allí un año equivale a vivir un día en el mundo. En este momento, Gialon está usando su cuerpo para experimentar la atracción del tiempo y el espacio entre los dos mundos. Este tipo de atracción espacio-temporal es insoportable para las personas sin la protección del reino de los ocho sentidos. Es muy probable que sus almas sean destrozadas y caigan en una muerte real. Afortunadamente, el tiempo y el espacio de la muerte en la torre supresora de demonios parecen ser ligeramente diferentes. Gialon no sintió que su alma fuera destrozada, solo podía sentir el tormento. En breve. No sé cuánto tiempo ha estado deambulando, pero justo cuando Gialon sintió que su cuerpo y su pensamiento estaban lentos, como si su coeficiente intelectual estuviera a punto de caer, hubo un temblor. Inmediatamente, Gialon se encontró física y mentalmente tranquilo nuevamente, y sus ojos volvieron a brillar. De repente, el mundo parecía diferente. Ha llegado la verdadera torre mágica. Fin de este capítulo. 223 estrella mágica. El mundo dentro de la torre demoníaca de la ciudad. 223 estrella mágica. El mundo dentro de Town Demon Tower Gialon parecía haber muerto una vez. Esta sensación de estar completamente fuera de control en el tiempo y el espacio de la muerte lo hizo palpitar extremadamente. Afortunadamente, Demon Town Tower no es un verdadero inframundo. De lo contrario, en un estado de pérdida total de control físico y mental, incluso si tiene una habilidad tan poderosa como una dimensión diferente, no tendrá forma de mostrarla en absoluto y no podrá regresar vivo al mundo. En el futuro, nunca iré al inframundo antes de despertar la conciencia laia del octavo sentido, con este entendimiento, Gialon miró donde estaba. Este lugar realmente parece el inframundo. Gialon estaba de pie en una pequeña montaña, rodeado de niebla y sin vida, el aire estaba lleno de un aire repugnante y en descomposición, que era algo similar a la sensación de estar parado entre las pilas de cadáveres. Gialon volvió a mirar al cielo, sólo para ver que el cielo era vasto y sombrío. No sólo no había sol, sino que ni siquiera la luna y las estrellas existían, sino que parecía un mundo sin ninguna fuente de luz. Pero aún podía ver claramente todo lo que tenía delante. Objetos visibles sin luz. Viola completamente las leyes de la naturaleza. Este tipo de rareza sólo puede existir en el inframundo dominado por Hades. Gialon pisó el pico de la montaña que parecía estar lleno de huesos podridos, miró hacia arriba y miró a lo lejos, y de repente sus ojos brillaron, pero vio una escena aún más extraña en dirección oeste. Un gran río, que brilla como oro fluyendo, se eleva desde un lado del mundo, como un gran arco cruza el mundo entero y vuela hacia profundidades desconocidas. El agua fluye hacia lugares altos. ¿Es este río el legendario río Stix, el río Santú conocido como la fuente del manantial amarillo en el este? Debido a la distancia, Gialon no podía ver la espectacular vista del río Santú alejándose, pero sabía que el río Santú conducía a los tres destinos que todos los no muertos del inframundo anhelaban. Renacimiento, destrucción y caída eterna. Este es también el origen del nombre del río Santú. En los cómics, Seiya y Shun casi caen en este río para siempre. Afortunadamente, pudo escapar gracias a la posesión de Plutón. Muy peligrosa. Gialon instintivamente sintió que debía mantenerse alejado de este Stix y, al mismo tiempo, tenía una nueva comprensión del mundo dentro de Demon Town Tower. Originalmente, pensó que entrar a la torre supresora de demonios equivalía a descargar una mazmorra, pero ahora se convirtió en una visita al inframundo, y parecía ser el inframundo oriental. ¿Dónde están los espíritus malignos sellados? ¿Dónde están las estrellas mágicas? ¿Dónde están Chang'e y Wei Yueyan? El mundo dentro de Town Demon Tomor es tan extraño que rompió por completo el plan original de Gialon. Originalmente, Gialon pensó que la Town Demon Tomor era una gran prisión similar a una dimensión diferente. Incluso si las estrellas demoníacas estuvieran vivas y coleando, con su fuerza, podría llegar rápidamente al segundo piso. La tercera capa sella allí a los dioses salvajes. Pero ahora ha llegado a un mundo real similar al inframundo. Sin duda, esto aumentó enormemente la dificultad para que Gialon realizara su plan. Si quiere acumular el poder de la naturaleza, primero debe encontrar las estrellas mágicas. El mundo dentro de la torre es tan grande que quién sabe dónde se esconden estos tipos. Pero también hay beneficios, finalmente ya no necesitaba ser reservado. En este entorno, nadie lo notaría incluso si bombardeara el cielo con estrellas de la Vía Láctea. No hay nada que notar, solo muere. Además, si el objetivo del ejército de Clutón y la tribu Giuli es el demonio torre supresora, este entorno también es muy beneficioso para él. La otra parte. Si la otra parte se atreve a entrar, incluso si hay uno a muchos, no tendrá miedo. En resumen, busquemos primero la estrella mágica. Después de adaptarse al entorno, Gialon pensó en varios planes mientras bajaba la cima. Pase lo que pase en el futuro, es necesario acumular más poder natural ahora. Fup. Una sombra negra surgió repentinamente del suelo, interrumpiendo los pensamientos de Gialon. Vio esa sombra negra saltando alto, llevando una ferocidad ilimitada y un aura asesina, y golpeó con fuerza la cabeza de Gialon, rodilla. Gialon se sobresaltó de repente, luego instintivamente levantó el pie y pisoteó al feroz asesino que había estado acechando durante un tiempo desconocido en el suelo. Es un esqueleto en miniatura con brazos y piernas completos, y todo su cuerpo mide sólo una docena de centímetros de alto. En este momento, Gialon lo pisó, luchando y retorciéndose, y el alma en el cráneo hierve ferozmente. Las mandíbulas se rompieron y mordieron, pareciendo muy enojado y reticente, como una bestia salvaje en cautiverio. Me asusté. Pensé que el hermano Min había viajado en el tiempo. Gialon pisó el pequeño esqueleto, recogió una cuerda rota del suelo, como si estuviera atando un chihuahua, y ató el esqueleto debajo de sus pies tres veces, cinco veces y dos veces. Luego, lo recogí con satisfacción y lo miré con atención, satisfaciéndome curiosidad. Es demasiado débil, no puede ser un espíritu maligno que ha sido sellado aquí, podría ser un no, muerto local. Adelante tilde. Los ojos de la pequeña calavera arrojaban fuego y sus mandíbulas seguían mordiendo, mostrando una apariencia feroz de elegir a alguien a quien devorar. Es una pena que Gialon lo ignorara en absoluto y, en cambio, manipuló la pequeña calavera en varias formas, rompiéndole los brazos por un tiempo, estirando las piernas por un tiempo, como si jugara con un juguete, y estudió la pequeña calavera a fondo desde el principio. De adentro hacia afuera. Al final, se determinó que se trata de un no muerto basura, inútil para los pájaros. Los luchadores de Biyou y Yuxu vienen una vez cada diez años. Dicen que es la torre demoníaca de la ciudad Fengu, pero en realidad están aquí para cortar puerros. Los cortan todos una vez. Naturalmente, no tienen la energía para escapar. Y la estrella mágica se puede cortar cada diez años, lo que significa que tienen una manera de restaurar su fuerza aquí. Tal vez puedan encontrar la fuente de su poder y encontrar la estrella mágica, justo cuando Gialon estaba pensando, el sonido del agua hirviendo repentinamente salió de sus oídos. El sonido era tan sutil que habría sido difícil de detectar si su oído no fuera demasiado agudo. Además, junto con el sonido del agua hirviendo, también sintió débilmente un buen poder cósmico. Lo encontré. En un instante, la figura de Gialon brilló y corrió directamente al lugar donde se encontraba el poder del pequeño universo mediante teletransportación. Un enorme valle hecho enteramente de huesos. Guau tilde. Hay manantiales que brotan en el terreno llano del valle y el sonido del agua es como una marea. Hay enormes manantiales con un ancho de varios cientos de metros que hierven por todo el cielo y brotan a decenas de metros de altura. Esos manantiales son como un líquido formado al derretir oro. Aliento. La tierra brota hacia el inframundo. En ese momento, había un guerrero del inframundo extremadamente feo, con una cabeza grande como un cubo, cara picada de birruela y manos y pies cortos. Estaba nadando felizmente en el inframundo como un sapo, tarareando una canción extremadamente vulgar, absorbiendo el poder de la muerte en el inframundo hasta el fondo de su corazón. Al observar la cómoda apariencia de mainfighter, no parece que esté cumpliendo una condena, parece que está de vacaciones. Es simplemente un trabajo maravilloso con buena mentalidad. Es raro ver a un luchador del inframundo tan miserable. ¿No es este compañero Gilos parecido a un sapo de alguna estrella extraña? Olvídalo, es él. Aunque no vale la pena mencionar su fuerza, todavía es posible atraparlo como rana guía. Con un ligero movimiento en su mente, Gialong saltó hacia la extraña estrella Gilos en un instante. Fin de este capítulo. 224 Barrido. El día del juicio final de los luchadores del inframundo. 224 Barrido. El día del juicio final de los luchadores del inframundo. ¿Quién? ¿Cómo te atreves a interrumpir al maestro Gilos, el príncipe rana de mi extraña estrella, para que se bañe? Cuando Gialong apareció de repente en la orilla, Gilos se dio la vuelta y saltó del inframundo. Al principio se sorprendió y luego se enfrentó a Gialong con una cara feroz. Oye, ¿tu sapo no escapaste? Humanos, ¿por qué escapé yo, Lord Gilos? Como estrella mágica de Lord Pandora, que concede igual importancia a la sabiduría y la belleza, no existe la palabra escape en el diccionario de nuestros luchadores del inframundo. Está bien, bastante duro. Por tu dureza, te daré la oportunidad de vivir. No estaba muy familiarizado con ello cuando llegué aquí por primera vez, y ahora me falta una rana guía, presuntuoso. ¿Cómo podría yo, un majestuoso guerrero del inframundo, darte un pequeño ser humano como rana guía? Mira si no te doy una lección, acepta el movimiento y la almeja gigante se tragará el cielo. Gilos dejó escapar un grito extraño y el pequeño universo ardió. En un instante, la atmósfera demoníaca se elevó hacia el cielo. Pareció transformarse en un sapo enorme y le abrió la bota ensangrentada a Gialong. Vaya tilde como para devorar al mundo entero, cuando el sapo abrió su bota ensangrentada, la ilimitada fuerza de succión devoradora comenzó a absorber locamente todo lo que había a su alrededor. El viento era fuerte en el cielo y los huesos volaban por todo el suelo. Escena. Bluff. Al ver que Gilos era tan deshonesto, Gialong no pudo evitar levantar la mano. Después de un golpe humano, admito que eres realmente muy poderoso, pero como estrella mágica bajo Lord Pandora que concede igual importancia a la sabiduría y la belleza, la palabra miedo a la muerte no está en el diccionario de nuestros luchadores del inframundo. ¿No es apropiado que te arrodilles y digas algo tan duro? HMPH. Nosotros, los luchadores Min, tenemos integridad. Mi extraña estrella, Gilos, siempre se ha arrodillado ante los fuertes que reconozco. Bueno, digas lo que digas, debes tener muy claro que vine aquí por Eart of Starsan, ahora puedes llevarme a buscar otros luchadores. Luchador inmortal, como estrella mágica bajo Lord Pandora que concede igual importancia a la sabiduría y la belleza, yo, Gilos, nunca traicionaré al inframundo. Solo reconozco tu fuerza y quiero guiarte en el camino a seguir. ¿No puedes simplemente levantarte y hablar? Fidy Fighter, yo, Gilos, tengo integridad, y... Gilos de la rana extraña de la tierra. En los cómics de la vida anterior, si se dice quién es la más fuerte entre las estrellas mágicas del inframundo, puede haber disputas, pero generalmente se reconoce la más débil, que es la rana frente a Gialon. Era como inventar los números. Solo el reino de la etapa intermedia de los seis sentidos, que es aproximadamente equivalente al bronce Saint Seiya. Además, no solo era débil, sino también cobarde. Su farol no logró asustar a Gialon, por lo que se arrodilló de inmediato e hizo lo más cobarde con el tono más fuerte, actuando obedientemente como una rana guía para Gialon. Luchador inmortal, creo que es la primera vez que entras a esta torre supresora de demonios. Obviamente, no conoces la situación aquí. En el primer piso de esta torre supresora de demonios, hay una estrella demoníaca extremadamente poderosa. Si no lo estás, miedo a la muerte, sigue déjame hacerlo y con cielos a la cabeza, Gialon abandonó el valle. Fuera del valle, también hay picos de huesos de diferentes formas por todas partes, con montañas onduladas, y en ocasiones hay ráfagas de niebla muerta que obstruyen el paso. Línea de visión, lo que dificulta que las personas que se encuentran en ella distingan la dirección, e incluso la inducción del pequeño universo se ve muy afectada. Influencia. Afortunadamente, estaba Gilos, una vieja rana que conocía el camino, y los dos pronto salieron de un oscuro bosque montañoso. Este bosque de montaña se eleva con el viento. Las ramas de los árboles son tan gruesas que pocas personas pueden abrazarlas. Las ramas y hojas oscuras están densamente apiñadas y exudan un olor a que desagradable, como el de cadáveres podridos. Luchador inmortal, sorpréndete. Este tipo de árbol es una madera podrida exclusiva del inframundo. Aunque el sabor es un poco malo, es un buen escondite. También podría decirle que Wendro, el New Marevat de la Vixia Star en nuestra 72 Disa Demon Star, está acechando aquí. Es un tipo más aterrador que yo, señor Gilos. Si quieres morir, puedes entrar. Gilos no terminó su frase. Gialon no necesitaba entrar, el bosque de la montaña ya estaba lleno de vientos malignos, un enorme murciélago voló junto con el viento maligno y, en medio de la brillante luz mágica, se convirtió en un luchador fantasma en una pelea con forma de murciélago. Traje y atacó a Gialon. ¿Es la estrella Wembo? Wembo, la estrella de la Tierra, se coló en el santuario para asesinar a Pegasus Pegasus hace 200 años. Durante este periodo, hipnotizó a muchas personas con un sonar de pesadilla y finalmente murió en la batalla bajo el mando del Tauro. Esta es una estrella mágica con la fuerza para entrar en el zodíaco. Sonar de pesadilla. Muy diferente de Gilos, a quien le gusta farolear, dicha Shingwembo obviamente está más en línea con el estilo de la estrella mágica. Tan pronto como vio la figura de Gialon, lanzó un ataque sin decir una palabra, y sus disparos eran extrañas habilidades de lucha similares a los ataques sónicos. Humanos, duerman en el sonar de mi pesadilla de observación de estrellas. El viento aúlla, el sonido de la magia rueda, y cuando las habilidades de lucha de dicha Shingwembo salen a la luz, las ondas sonoras hacen vibrar el vacío, como si tuvieran un poder mágico hipnótico, haciendo que la gente se sienta somnolienta tan pronto como lo toca. Sin embargo, Gialon no es un Tauro y no tiene demasiados medios para lidiar con este tipo de ataque sorpresa. Teletransportarse. Gialon esquivó la onda de sonido en un instante y luego apareció silenciosamente detrás de Dich Akshin, golpeando la nuca del oponente con un puñetazo. Explosión tilde. Wendbo, la estrella del Earth Surveyor, era como un murciélago que hubiera alcanzado un misil. Antes de que pudiera siquiera gritar, Gialon rompió su casco del inframundo, se le salieron los ojos de las órbitas y cayó al suelo con una profunda conmoción cerebral. Todas las estrellas del cielo. Justo cuando Zashin estaba luchando por levantarse, Gialon ya había aterrizado y le pisó la cabeza, levantando la mano en alto. En un instante, apareció de repente la luz de las estrellas y una estrella de energía de tono negro apareció en la palma de Gialon. Las estrellas no son grandes. El poder que desprende tampoco es fuerte. Pero tiene el poder de devorar el pequeño universo. Con la aparición de la estrella de energía, Wingledon, el observador del suelo bajo los pies de Gialon, sintió una fuerte fuerza de succión y el poder del pequeño universo pareció salir de su cuerpo incontrolablemente, convirtiéndose en un poco de luz mágica y volando hacia la estrella energética. Era como si un cuerpo celeste se encontrara con un enorme agujero negro. Después de un tiempo, el pequeño universo de Wenbi fue completamente absorbido. Cuando la fuente de poder fue completamente interceptada, dicha Shin Wenbi se postró en el suelo sin fuerzas, sin tener ya la más mínima fuerza para resistir a Gialon. En ese momento, era como un lisiado que había perdido todas sus artes marciales. Cuando Gialon lo pisó ligeramente, su cabeza se hizo añicos y murió. Todas las estrellas, tómalas. Cuando Gialon retiró el sello, la estrella de energía que interceptó el pequeño universo de Wenbi se redujo gradualmente en el aire y finalmente se condensó en un polvo de estrellas que brillaba con una luz púrpura y cayó. Funcionó bien. Jugando con la arena de la estrella de la Tierra en su mano, aunque el poder de la estrella mágica contenida en ella está solo en la última etapa de los seis sentidos, no es de ninguna utilidad para Gialon, pero la primera vez que lanzó el sello de la las estrellas en el cielo transcurrieron tan suavemente que Gialon todavía mostraba una expresión extremadamente satisfecha. Corten, es un robo. El sello estelar de los cielos es de hecho una habilidad mágica para el robo. Además, para interceptar estrellas mágicas del nivel de los seis sentidos y los siete sentidos, es suficiente reunir las estrellas con mi propio pequeño poder cósmico, y no hay necesidad de usar ropa de hadas. Una fuerza de la naturaleza interna. En este caso Gialon miró expectante a Gillos y Gillos tembló salvajemente. Fin de este capítulo 225 Barrido. El día del juicio final de los luchadores del inframundo 225 Barrido. El día del juicio final de los luchadores del inframundo Luchador inmortal, aprecio tu codicia. Yo, Lord Gillos, sé cómo seguir guiándote hacia adelante. Gillos, realmente no necesitas arrodillarte y decir algo tan duro. Actúo en Gillos, ¿por qué tengo que explicárselo a los demás? Depende de ti, eh. Justo cuando Gialon negó con la cabeza, el Minji en el cuerpo de Wenba y en el suelo de repente brilló con una deslumbrante luz púrpura, y con la luz púrpura, el Minji envolvió el cuerpo de Wenba y se encogió instantáneamente, convirtiéndose en una ilusión real. La estrella mágica ¿Quiero ir? Gialon levantó la mano y golpeó, y luego no tocó ninguna entidad, solo pudo ver la estrella mágica volar en la distancia y desaparecer en el cielo. El mágico Minji, de hecho, esta no es la primera vez que Gialon se encuentra con esta escena. Situaciones similares han ocurrido antes en la colina de astrología en el santuario y debajo de la ciudad Baoxian en el reino de Buda. Mientras la estrella mágica muera por completo, la situación frente a él sucederá. Luchador inmortal, no hagas un escándalo. La tela del inframundo de nuestro inframundo, aunque no es tan buena como la tela santa en el santuario en términos de protección física, es única en el mundo en términos de protección del alma. Es más, nuestras estrellas mágicas son todos luchadores malditos por los dioses, sin mencionar a ti, un hombre fuerte reconocido por mí, incluso los dioses comunes, realmente no pueden matarnos. ¿La protección del alma, la maldición de los dioses? Al escuchar las palabras de Gilos, Gialon no pudo evitar pensar. No es de extrañar que el Mingui en los cómics no parezca fuerte, pero se le puede llamar la ropa sagrada del mundo. Resulta que su verdadera función es proteger el alma. La resurrección del santo guerrero en el mito de Hades también debe estar relacionada con la habilidad de Mingui. Si hay una posibilidad en el futuro, me gustaría conseguir una prenda oscura para usar. Después de todo, parece que el inframundo realmente esconde las vestiduras oscuras de los doce signos del Zodíaco. Pero no hay prisa por este tipo de cosas. Lo más importante ahora es recolectar las imágenes especulares de los dioses salvajes y restaurar el espejo del tiempo y el espacio. Gilos, ¿a dónde voló ese Kimber? Por supuesto que volé al río Stix para buscar una nueva vida. Luchador inmortal, ¿entiendes? Yo, Gilos, no le tengo miedo a la muerte. Estoy maldecido por los dioses y no me pueden matar de verdad. A lo sumo, sufriré otros diez años de sufrimiento. Es solo un poquito de recuperación. Realmente no tienes que arrodillarte para decir eso. Y, al abandonar el bosque de madera podrida, Gialon y Gilos corrieron a otro lugar donde estaban los combatientes. Luchador inmortal. El buzo profundo de la estrella oscura Niovi de nuestra estrella malvada 72 de la Tierra está en esta montaña. Su fragancia monstruosa es extremadamente aterradora. Si no tienes miedo a la muerte, sube. Diez minutos después y Firey Fighter. Edward, el elfo del viento de la estrella voladora de la Tierra, entre nuestras 72 estrellas demonio de la Tierra, está en este cañón. Si no tienes miedo a la muerte, entra. Cinco minutos después y a la luchadora, y en menos de medio día, Gilos llevó a Gialon a buscar más de 20 estrellas mágicas. Bajo el aplastamiento de Gialon, todas estas estrellas mágicas fueron enviadas al río Stix, y todo el poder del pequeño universo se transformó en la arena estelar en el bolsillo de Gialon. Después de más de 20 combates reales, Gialon no sólo acumuló una gran cantidad de poder natural, sino que también obtuvo una comprensión y un dominio más profundos del sello de las estrellas. Y con Gilos, la rana guía, Gialon descubrió gradualmente la topografía del primer piso de la Demon Town Tower. Ligeramente diferente a lo que había imaginado antes, si bien es cierto que este lugar está ubicado en el inframundo, existen límites. Toda la Demon Town Tower es como una barrera insertada en el infierno, convirtiendo este lugar en una prisión especial que parece el inframundo, pero su alcance real sólo es equivalente al tamaño de un país. Gialon una vez quiso atravesar la barrera para ver el exterior, pero había una barrera invisible a su alrededor. Una vez que Gialon intentara abandonar esta área, quedaría atrapado en ella. Incluso con su habilidad espacial, no podía atravesar la barrera y sólo podía sentirse triste. Y de regreso, continúa vagando por el primer piso de la Town Demon Tower. Pero, aunque Gialon no pudo ir al mundo fuera del encantamiento, bajo la guía de Gilos, encontró el lugar que conducía al segundo piso de la Demon Town Tower. En la llanura en el centro de la primera capa, también hay una puerta espaciotemporal similar a un vórtice de diferentes dimensiones. Además, Gialon también vio la figura de Yuxu Fighter al lado de la puerta del tiempo y el espacio. Yan Hian, el que rugió en el cielo. Parece estar custodiando la puerta del tiempo y el espacio. En otras palabras, estaba sentado al margen, esperando a los luchadores Biyou que querían ir al segundo piso. A Gialon no le sorprendió mucho esto. Cuando selló a los combatientes de Art Shaming, descubrió que algunos de ellos habían sido capturados primero. Al observar las huellas de la batalla y el poder restante del pequeño universo, era obvio que Yuxu fue quien tomó medidas. El primer piso es así de grande, ya que puede descubrir la existencia de la otra parte, la otra parte también puede descubrir su existencia. Ahora la otra parte está esperando en la puerta del tiempo y el espacio. El propósito habla por sí solo. Sin embargo, Gialon no le prestó atención a Yan Hian, que estaba esperando un conejo. En cambio, él y Gios continuaron buscando otras estrellas mágicas y no se detuvieron hasta que todas las estrellas mágicas que se pudieron encontrar en el primer piso fueron selladas. Después de casi un día, Gialon selló un total de más de 40 estrellas mágicas. Excluyendo a aquellos que ya habían escapado de la torre supresora de demonios y aquellos que fueron encarcelados en el segundo piso debido a su fuerza, Gialon básicamente había cosechado todas las estrellas demonio de la tierra en el primer piso de la torre supresora de demonios. Satisfecho, Gialon ya no le puso las cosas difíciles a Gios, lo dejó ir honestamente y se dirigió solo a la puerta del tiempo y el espacio en el primer piso. Mirando la partida de Gialon. Gilos, que estaba arrodillado en el suelo, tenía una sonrisa maliciosa en su feo rostro. Fidy Fighter, ¿de verdad crees que yo, Lord Gilos, soy un cobarde? Solo te estoy usando. En aquel entonces, solo había, estrellas mágicas selladas en la caja de Pandora. Para compensar los, números de Tiangandisa, los dioses me encerraron a mí, que era débil, en ella. A lo largo de los años, sin importar el Tiangandemon Shin, o la estrella malvada, todos me menosprecian, se burlan de mí de todas las formas posibles y están celosos de la confianza de Lord Pandora en mí. Hum, ahora sois todos gente inútil. Cuando los luchadores de hadas se vayan, mi extraña estrella Gilo será el verdadero rey del primer piso de la torre supresora de demonios. Y, a las puertas del tiempo y el espacio. Tan pronto como apareció Gialon, Skiroarer Yanjian bloqueó su camino. Kanghinlong, finalmente estás aquí. ¿Me has estado esperando? Así es, descubrí tu existencia hace mucho tiempo, y también descubrí que puedes interceptar el pequeño universo de la estrella mágica, así que no me apresuré a buscarte, sino que decidí esperarte aquí. Así que loqué. Entonces, entrega la tierra y la arena de estrellas en tu mano, y puedo dejarte entrar al segundo piso. De lo contrario, no me culpes, Yanjian, el gruñidor del cielo, por mantenerte en el primer piso de este demonio, suprimiendo la torre para siempre por ignorar el compañerismo. Oh. Al escuchar esto, Gialon miró a Yanjian. Este hombre que le gritó al cielo se atrevió a tomar el nombre de un antiguo héroe humano. De hecho, no tenía mala apariencia. Además, hay un perro dorado gigante a su lado. Este perro gigante tiene colmillos blancos y un cuerpo enorme. Una persona y un perro suman como dos luchadores de los siete sentidos. Yanjian, tienes tanta confianza para detenerme, es porque puedes pelear como un perro. Fin de este capítulo.